Es aquí, 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 este botón, este de aquí, este, 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 es este, es este, es este, hombre, es este, ahora es cuando dice, no se escucha, no se escucha, ¿queréis hablar? No me hagáis esto, no, 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 ah, vale, 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 uff, ¿qué pasa salvaje? ¿Qué? Pues aquí estoy, ¿no? Ah, no, se lo dices a él. ¿Qué pasa, motherfucking Jordi Wild en la casa? Me siento raro, tío, no, 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 no siento yo el que presenta y el que habla, bueno, vamos a hacerlo bien. Esto, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo episodio en el búnker, aquí estamos, creo que sí, los teoturianos, cracks, fenómenos, increíble gente. Tenemos a yo, se va a ser auténtico. Oye, que, llévalo, 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 o sea, hacemos, hacemos. Mira, si hablas 10 segundos más, ya está, solo grabas y fuera. Ya tengo un programa. Bueno, de hecho, muy contento de estar aquí al fin, ¿eh? De hecho, si quieres, llamamos a, llamamos a Nacho, le pasamos el bot de esto y ya tienes el programa para el martes, porque si no, ¿quién vas a traer? O sea, quiero decir, ¿qué invitados tenías previsto después de esto? Nada, pajona. Ya, o sea, que vosotros sois como el, como el punto álgido, ¿no? Del, del podcast. Eh, no, a ver, ¿quién es? Pero ¿quién más, Albert? ¿El ganador del The Wild Project Datos Tourney? O, o tú. Gracias. Hombre, el, el campeón. El ganador fue el, el que, el comprador de bots, la persona que, que compró los bots para echarme vilmente por la noche mientras todo el mundo dormía. Ese es el que se llevó la, es el que se llevó la palma, pero bueno, yo contentísimo porque mi amigo, mi amigo, mi amigo Salva se llevara el… Pero yo voy a decir una cosa, ¿eh? No es que nosotros seamos los mejores colaboradores, es que nosotros con Jordi somos el mejor equipo. Ah, bueno, bueno. Bueno, esto, esto ya te lo… ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿Cómo ha quedado? ¿O no? Luego te paso la otra página de guión para que pegas las dos, ¿eh? Para que continúe la cosa. Ay, Dios mío. Bueno, va, estoy muy contento de estar aquí, que hablaremos un poquito de sexo y todo esto, ¿verdad? Un consultorio. Hombre, sí, hacemos un poco de un batiburro, un batiburri de domingo por la tarde en tu… Porque al final, esto la gente no lo sabe, en tu querido top tier. Porque este al final es tu… Este es tu… Este originalmente se iba a llamar top tier. ¿Qué ha pasado ahora? ¿Qué ha pasado? Hostia, Lemendi ha regalado 10 suscripciones. Lemendi ha regalado 10 suscripciones. Mira, ¿hacemos la tontería? Hoy es el día de hacer la tontería. Sí, Salvo, hoy hacemos la tontería. Tú nos ves, ¿verdad, Jordi? Por desgracia, sí. Bueno, pues cuando alguien nos regala suscripciones, nosotros hacemos como Gerard Romero y hacemos así como que nos transformamos, ¿vale? ¿Cómo se desconecta de aquí? El botón rojo, ¿no? El botón rojo, ¿dónde estás? Era eso. Aún estoy a tiempo, ¿no? Es que estamos empezando, Jordi. Y yo estoy muy nervioso porque van cayendo seguidores y tal y no puedo seguir casi nada. A mí me… Vale, estáis un poco saturados, ¿no? Sí. De movimiento. Yo tengo a la izquierda en el OBS sale un panel, ¿vale? Que es la gente que va siguiendo. Lleva un ratillo que es como una lluvia incesante. Digo, vale, esto se me está yendo un poco de las manos. Nada. Bueno, luego os pasa factura, no os preocupéis, que todo en la vida se paga. Correcto. Luego nos pasa el… El Excel, el Excel. El Excel. Pasas el Excel y lo dividimos todo. Cada nuevo seguidor. Y lo dividimos todo. Pues nada, vamos al… Vamos con temas. Yo antes de entrar en temas chulos, porque tenemos cosas de GTA y tal, tenemos un… Tengo una cosa que quiero comentar porque ya que estamos los tres y estamos los artífices de… Ahí la tenéis. De la resina de Songoan. Vale. ¿Tú lo habías visto, Jordi? No la he visto en persona. Estoy esperando aún la barbacoa del año 2012. ¡Ah, hostia! ¡Uuuh! ¡Hostia, hostia! Vaya temita. Vaya temita. Yo aún estoy esperando una barbacoa que se daba por hecho. O sea, era garantía 100%. Vaya, el temita. Sí, pero hubo cosas que no sé. Yo vi al equipo muy desanimado, el equipo de colaboradores, ¿sabes? Los vi como mucha envidia respecto a mí y a Albert y quería calmar las aguas, ¿sabes? Ya, pero yo no formo parte de este grupo, ¿no? Él quería su puta barbacoa. A mí no era pela si os lleváis mal, pero yo quería ir a la barbacoa, comer la pizza casera de Rosa. Y ver la figurina. Bueno, vamos a intentar. Pues yo quería decir, bueno, Albert, te he pasado un link de un canal de un tío que quería que mirases una cosa porque quería consultaros si creéis que será posible lo que os voy a comentar. A ver, espérate. Mira, Jordi, esto, ojo a lo que hago ahora, ¿eh? Tú estás viendo el stream. Mira la producción, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú, mira, estás acostumbrado a lo que hace Nacho. Sí. Pues mira, mira, yo le doy… Lo que hace, lo que hace. Exacto, mira, le doy aquí, mira, mira, hago así. Pim, pam, y opa, pum. ¿Dónde? ¡Dios! ¡Qué pasada! ¡Qué pasada! ¡Increíble la transición! O sea, lo que ha avanzado ChatGPT con los años, ¿eh? Yo, tú sabes… Le dices pim, pam, pum y sabe que tiene que cambiar de escena, ¿eh? Cómo ha evolucionado la cosa, ¿eh? ChatGPT, me cago en Dios. Tú sabías que estaba… Todo, absolutamente todo está hecho con MidJourney, ¿eh? Todo. O sea, lo tengo todo hecho con MidJourney. ¿Todos los diseños son MidJourney? Todo es MidJourney. O sea, una tarde, tontatándole a Proms, saqué el canal entero, lo digo, la tomo por culo. Incluso el logo. El logo es con MidJourney. Está muy guapo. O sea, todos los ilustradores… Nos ayudó a Aitor con el logo. Aitor, que es ilustrador, nos ayudó también. Bueno, le cambió la gama de colores. Le puso un contraste alto y ya está, ¿no? Exacto, le puso un contraste alto, pero quiero decir, esto viene directo. Todos los ilustradores ahora saliéndose del Twitch, o sea, bloqueando el canal, hijos de puta. A ver, ¿qué coño me has pasado? ¿Qué es esto? ¿Un canal de figuras? A ver. Sí, ya fliparás, ¿eh? ¿Qué es esto? Fliparás. Este, ¿vale? ¿Qué es esto? ¿Pero tú crees que te conviene mirar estas cosas, Salva? Esta rosa, esta rosa mirando. Creo que sí, porque ya me ha escrito diciendo, resinas no. Vea a la de Piccolo, a la de Piccolo esta, de JMA Figuras. ¿Esta de aquí? ¿Esta de aquí? Esto, sí. Vosotros creéis… A ver. A ver. Yo os pregunto, ¿vosotros creéis que ya que tengo a… ya que tengo a Song Gohan, ¿podría tener al padre de Song Gohan? Hola, 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 pero ¿esto te quieres pillar tú ahora? Yo solo pregunto. Fíjate, fíjate. Es que la estuve viendo antes y flipé. Mira, mira la ropa. La ropa parece que sea un chándal de verdad. Joder, parece mis pantalones alfa, tío. Bueno, ponlo más adelante, en minuto tres o así que sale ya montada. A ver. Si vale más de 3.000 pavos, cómprala. ¿Esto qué vale, tío? Jordi, ¿cuántas hay? Jordi, cómpralas todas. Mira, 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 aquí hay que comprar y revender las máscaras. Hostia, qué puta pasada. Mira, mira, aquí ya está todo. Mira, mira, qué locura. Hostia, qué puta pasada. ¿Creéis que cabe ahí, al lado de la tele? Yo lo que creo que cabe ahí es tu divorcio. Exacto. Como tú crees esto, creo que lo que cabe es un cuadro familiar con recuerdos de rosa. Hostia, pero es una puta pasada, tío. Pero esto qué vale, más de 1.000, ¿no? Entiendo. Esto debe valer 2.000. Hombre. Es que es muy grande, ¿eh? Claro. O sea, es más grande que la que tienes ahora, sí. No, yo creo que debe ser igual de alta, ¿eh? ¿No? Yo que estaba contento porque me había llegado, mira, la de Aliexpress que me compré. Y yo estaba contento con este muñequito tonto. Y ahora me sabráis tú con esto, tío. Joder. Sí, flipante, ¿eh, Jordi? Que haya un canal que se pueda hablar de muñecos. ¿Qué te parece? Sí, no, veo que he venido el mejor día, ¿eh? Veo que aprovecháis que estoy aquí, que soy experto mundial en figuras y resinas. Sí. Porque tengo una y gracias. Bueno, sí, mira, cómpralo, Salva, cómpralo. Vale, la cómpralo. Dile a Rosa, ¿Rosa me dejas? ¿Me permites? Rosa, ¿me dejas? Ya está el mensaje mandado. ¿Crees que podrían ver a Rosa hoy o qué? ¿La llamo? No, Rosa me ha dicho que no quería tapar al invitado y que prefería estar... Le agradezco a Rosa porque si Rosa viene yo ya no pinto nada. O sea, directamente ya me ponéis la pantallita pequeña a mí, ¿no? Como si fuera un recuadrito minúsculo y que Rosa lleve la voz cantante, como siempre. Exacto. Pero tú sí que has sido de Dragon Ball, Jordi. Tú eres de Dragon Ball. Bueno, de Bola de Drac. Sí, sí. O sea, vamos a hablar en propiedad de Bola de Drac. Bola de Drac, claro. Son sucedáneos. Dragon Ball es una vergüenza. O sea, lo que es Bola de Drac. Y Bola de Dracón te podrás, ya. Bola de Dracón ya. Bueno, Bola de Dracón ya para suicidarse directamente. O sea, Bola de Drac es maravilloso. Ahora tengo muchas ganas de ver la nueva serie que era muy pedida. Un sueño hecho realidad, ¿no? Todo el mundo estaba pidiendo. O sea, tengo unas ganas de que vuelvan a ser niños todos. Que era, bueno, la ilusión de todos los fans de Dragon Ball, ¿no? Entonces, súper contento para la mierda esa que van a hacer. En vez de ir a por la nueva saga, ¿no? Que está muy bien de… Pero mola toda… ¿En Twitch se puede decir esto? ¿La saga de Moro? ¿Se puede decir? Sí. En principio sí. Ahora, de repente, pantalla en negro, ¿sabes? Venga, va por culo. No tiene nada que ver con gente del sur. O sea, Moro es el malo, que también, también jodido de los japoneses, ¿eh? Porque podría haber sido el héroe, es el malo, de la saga nueva de Dragon Ball Super. Ah, pero entonces vas a decir de Tarrasa, que también, bueno. Y de Raval. Y de Raval, ¿no? Se ve que Goku luchando en el Raval. Es increíble esa batalla. Bueno, pues al lío. Salva, si te compras esto, hacemos unboxing cuando te llegue. Venga, ya podemos salir de aquí. Jordi, ya podemos hablar de lo que queráis, de los temas interesantes. ¿Con qué estás cómodo, Jordi? Y si es que al final, ¿de qué te apetece hablar? Pues bueno, podríamos empezar un poquito con cuántica, para que la gente esté contenta. Ahora, ahora. Ahora nos vamos a la astrofísica y terminamos con una divagación filosófica sobre el ser. Vamos, vamos a lo… Por lo tanto, empecemos con GTA VI. Empezamos con GTA VI. Empezamos con GTA VI. Tío, ¿habéis visto la que salía hoy? O sea, yo cuando subimos que este fin de semana hacíamos programa contigo, digo, bueno, pues hacemos un poco de expectativas para el martes, que el martes a las 5 creo que se presenta el tráiler. Pero hoy salía habla de Dios. Porque resulta que ha salido, supuestamente, el hijo de un director… ¿de quién es? Salva exactamente, el director ejecutivo. Es de un director de Rockstar North, sí. Vale, ha salido el director de Rockstar North y ha filtrado vídeos, imágenes de todo y se ha montado la mundial a dos días… Jefe de desarrollo. El hijo del director del jefe de desarrollo. O sea, el hijo del jefe de desarrollo. Y ha filtrado por TikTok a través de una cuenta… No, perdona, lo has dicho mal. El ex director… Claro, ex director, sí, perdón. Claro, claro. Ya no está, o sea… Qué locura, tío. O sea, ¿crees que podemos compartir lo que se ha filtrado o pasado? A ver, yo sé que las filtraciones de la primera vez, que esas fueron tremendas, todo el mundo que lo ponía recibía strikes. Sí, yo no lo haría. Incluso con fotos, yo me acuerdo poner un tuit con fotos de la filtración y… No, en Twitter notaron una strike, pero me acuerdo que me quitaron el post en Twitter por copyright o no sé qué mierda se dijeron. Vale, vale. Yo creo que hablamos de eso ahí poniendo… Es un cabrón de mucho cuidado. Pero si es que en Mary Station ya no hay noticias de videojuegos. Es que ya no hay noticias de videojuegos. Hazme un favor. ¿Qué ha pasado? Que estoy mirando al otro lado. Gírame, hazme… Ah, quieres que… Es verdad, claro. Ya, estás un poco cara al sol, digamos, ¿eh? Exacto, sí. Y tendría que ser Albert más bien. Eso sería más Albert, exacto, sí, sí. Ah, sí. Vale. Por edición, ¿por qué no te pones como un sol, como un sol de esos de los Teletubbies y siempre mirando para allá? Oye, hemos tenido un beat que ha hablado. Dice, ¿Albert se compró la skin de Peter Griffin en Fortnite? No, la de Peter Griffin en Fortnite no me la he comprado aún, pero estoy esperando, que creo que es esta tarde, a que salga la de Solid Snake. ¿Habéis visto que sale Solid Snake en Fortnite? Sí, está guapo. Bah, eso es increíble. O sea, tú con tu Songoan, con tu espada láser, con tu moto, yo con mi Solid Snake, con mi Alien de Alien. O sea, el matiburrillo que hay ahí ya. Bueno, en fin. Eh, pongo Vandal porque Miri Station ya no sube noticias de videojuegos, con lo cual voy a los... Te pregunto, Jordi, te pregunta sin valor si vas a sacar más entradas o no. ¡Mira, bocadillo de pernil! Que nos da cinco suscripciones, arreglado cinco suscripciones. Salva, tienes que hacerlo. ¡Ah! Así, así, así. O sea, estoy viendo vuestra versión más devaluada. O sea, cuando venís al podcast es como una energía, vienen los jefes, ¡pam! Y ahora estoy viendo al Gerard Romero, pero mal. Exacto, sí. Es que estamos un poco desubicados. Claro. Pero la gente pregunta si la semana que viene vas a poner ya entradas o no. Mira, esta semana que viene es 100% porque no es tan fácil poner más entradas cuando ya teníamos la idea de acotarlo todo. Hemos tenido que abrir nuevas zonas porque ha sido tanta la demanda de Dogfight 2 que hemos tenido que recalcular cosas, pero sí, van a haber más entradas. No van a haber tantas como la primera vez. Yo aviso, estad atentos a redes sociales y al podcast porque lo anunciaré por ahí. Y van a volar. O sea, que los que queráis venir, día 9 de febrero, Tarraco Arena, rápido. No tardéis, no penséis, ah, por navidades, tal. No, porque van a volar. Ojalá pudiera poner más entradas. Es que ya con esto es el máximo. Porque a partir de ahí creo que ya la gente que estuviera en el evento estaría puteada porque habría tanta gente, tanta masificación que sería incómodo. Y lo que quiero es que la gente que esté ahí lo vea bien, se lo pase bien, esté petado, pero que se pueda estar. Pero sí, van a haber más entradas. No muchas más, pero van a haber más entradas. O sea que, bueno, vais a estar ahí, ¿no, vosotros? Sí, estamos invitados, sí. Porque a mí no me quedó todo claro la última vez. No te ha quedado claro. Claro, ¿qué quieres? ¿Una invitación como de boda? Formalmente invitamos a Salvador Fernández. No, pero un privado. Ay, Salva, tío, ¿te quieres venir o qué? ¿Sabes? Algo más personal, ¿sabes? Algo que digas. Bueno, no te preocupes. Mañana, como vuelves al Wild Project, mañana ya te invitan. Mañana vuelves, ¿no? Mañana vuelves, ¿no? No quieres un grupo de enchufados de WT. No queréis estar ahí, ¿no? Sí, sí que queremos, hombre. Queremos estar ahí en el meet and green, ¿no? Esas cosas. Pero yo, Salva, de verdad, solo te invito, si me traes a tu amigo, te lo juro, que está al borde de la muerte. Es que yo no sé si llega, ¿eh? Mi amigo está hundido, que el otro día me dijo, el cabrón ha vuelto a decirlo de 60 años, ¿qué tiene conmigo? Hombre, es que vino rollo como Barnes. No, pero se está poniendo en forma. Está entrenando, se ha quitado la barba. Lo verás, que pensarás que es topuria. Sí. No, pensaré, hostia, no tiene 60, tiene 59. Espectacular. Bueno, tú, Albert, también me viniste con algún amigo que parecía ser ido al cotolengo, casi. Sí, pero dos de ellos ya no están. O sea, que este año tengo dos espacios libres. ¿Ha muerto? Hombre, estaban mayores. Ya, claro. Estoy así, Albert. Me traísteis los dos. O sea, los amigos menos DWT de la historia. Bueno, es que nosotros ya te digo que pensamos, como salga mucha sangre, nos caemos. Porque nosotros no somos muy tan poco. Yo iba, oye, poca broma. Yo me acuerdo los días antes que le decía a Leo, digo, hostia, pero ¿ya habrá mucha sangre o qué? Digo, que yo me mareo. Cuando veo sangre en directo, yo soy un poco aprensivo. Digo, yo de repente ahí me desplomo. Se hacen memes, premio a Slam, ¿sabes? Digo, no, no. No, te digo una cosa. El año pasado no hubo tanta sangre como pensaba porque el combate que iba a ser más violento, que era el Barenakel, fue muy técnico. Entonces había mucha esquiva, bofetones y todo eso. Este año yo ya tengo uno o dos combates que sé que van a ser súper sangrientos. Otro Barenakel, dos Barenakels. Bueno, uno sin rules y otro Barenakels que ya puedo decir que femenino lo tenemos cerrado, que es una cosa que tenía muchas ganas de tener. Y aquí sí que os aviso que va a haber sangre de verdad. Es imposible que el combate no termine por KO. Imposible, imposible. O sea, va a terminar por ejecución de una de las personas. O sea, que poneros cerca del octágono porque os va a salpicar la puta sangre, lo prometo. Dice, pregunta el Ruman con un cheer si los que tengan entrada VIP se podrán sacar alguna foto con algún tertuliano. ¿Hay interés por ello? No, no. Bueno, yo entiendo que cuando dice algún tertuliano se refiere al campeón de tertuliano. Claro, que no se refiere a todos. Exacto. No se refiere a todos. Pero sí, a ver, tengo que pensar cómo alero de los VIPs. O sea, simplemente porque tengo que analizar bien si la gente conocida, porque no quiero muchos influencers, ya os lo digo ahora, no me va el rollo. O sea, no va a haber la típica chica haciéndose la foto de espaldas. O sea, me encanta el evento, no va a existir eso. Pero tengo que ver si lo meto todo en el mismo sitio. Ya sabéis que el año pasado había bastante mezcla. Veremos este año cómo lo organizo. Pero en teoría, si estáis con un VIP y hay alguien conocido, le podéis pedir foto. Y de hecho, os pido molestadles todo el rato. Todo el rato ando por culo. A mí, por favor, no. No me molestéis mucho, ¿vale? No me gusta la gente en general. ¿Y a tu amigo de 143 años? Pobre, en serio, tío. Es un apoyo para mí muy grande y me lo estás destrozando. Pero va a volver a venir, ¿no? O sea, vienes con él. Si tú me dejas que venga alguien, sí. Si tiene que ser un problema, no. No, es él. Yo quiero que venga él. De hecho, si viene él y no tú, ya da igual. Pero el que vea él, venga, por favor. O sea, ahora me vendrá como Aquaman. Diré, hostia, ¿qué ha pasado aquí? ¿Te imaginas ahí con la melena cayendo por detrás de las palas? Bueno, que sepáis que esta semana hay entraditas. Pero rápido, ¿eh? Que lo avisarás por Twitter. Sí, voy a hacer lo mismo. Seguramente, si todo, porque aún tengo que cerrar cuatro flecos. Si puedo, lo anunciaré en el podcast. Creo que martes las voy a poner a la venta. Martes. Por la tarde. Y yo creo que si martes, lo digo en el podcast, miércoles hago un anuncio en redes, no creo que vaya mucho más allá de viernes. O sea que yo diría que viernes ya no van a quedar entradas. A no ser que pase algo raro. Pero bueno, que sepáis que tenéis que estar un poco atentos. La gente pregunta por Tiparraco, ¿eh? Y por Tamayo. Y por Tamayo. Tamayo, mira, Tamayo vive en... Bueno, sí, creo que es público. Vive en Madrid desde hace tiempo. Entonces, claro, me complica mucho traerlo al podcast. En el dogfight va a estar súper invitado. Yo creo que... Bueno, el año pasado no pudo venir. Si no tiene nada, yo creo que vendrá. Y Tipa, estuve el otro día con él, le maté. Y está muerto, no va a venir. Está muerto. ¿Y David Suárez, preguntan? No, no, no. Tiparraco hablamos súper bien. Incluso grabamos una cosita para el Rewind, que veréis en pocos días. Súper bien. Ah, qué buen contraste. Sinceramente, este año no creo que no va a estar porque habría tanto morbo para ver qué hace, que habría una presión también sobre él que creo que sería incómoda para todos. Para nosotros, para él y para todo el mundo. Pero básicamente, cachearlo en la entrada ya está. O sea, sencillamente es quitarle todo lo que lleve encima y entonces pues ya... Llaves, ¿no? Tassers, todo eso. Bueno, sí, entre otras cosas, sí. Cacharle todo lo que llevaba la otra vez y ya uno más, tío. No creo que vaya a ser que vaya más cargado en este evento porque habrá cada figura eterno. David Suárez va a volver y va a volver full attack. Ya le he dicho, David, no te cortes. O sea, que salgas en helicóptero. David Suárez, salvas el de las bromitas de primaria, ¿sabes? El de las bromas de eso, ¿no? Sí, eso es lo de, ah, tú alto y el otro bajito, jajaja, ¿sabes? Albert, muy valiente ahora, pero cuando lo tuviste al lado, ni una puta broma, ¿eh? A mí me pegó una fulmina de ese día que dije, a partir de ahora, siempre desde la distancia. O sea, yo paso de meterme más contigo, quita, quita. Siempre por detrás. Me metió un viaje, tío, ese día en el podcast, madre mía. Le digo, pero tú eres el de las bromitas, ¿no? El de hacer así bromitas de cuando íbamos al cole. Y me dice, jajaja, ¿y tú quién eres? Y se quedó tan h en medio el podcast. Pues venga, recogiendo y pa' casa, me cago en Dios. Sí, sí, mejor no, mejor no meterse con él en dinero, porque puedes acabar con el culo bien abierto, o sea que, calma. Hostia, pero tiene, no era, no era lo que estábamos hablando, pero mola, tío. Tiene buena pinta la WT, de WT12. O sea, vas a meter al final a 7000 personas allí. ¿Cuántos fuimos el año pasado? El año pasado no, de gente, de público. Sí, era muy poca. Es que el año pasado mi idea es que no hubiera público. Claro, claro, que éramos, no llegó a mil, o sea, éramos mil como mucho. Menos, menos, menos. Yo creo que el año pasado habrían unas, entre, casi había más equipo técnico conocidos de la gente que formamos parte, luchadores, etcétera, que de público. Yo creo que habría como mucho, sí, unas mil, pero tirando muy allá. Yo creo que estaríamos unas 500, 700 personas. Este año creo que vamos a ser unas, entre 7, 8 mil seguro. Entre 7, 8 mil seguro. Y porque no he querido meter más, porque ya se perdería visión si lo hacemos todo. Pero si unas 7, 8 mil van a ver, va a ser una locura. Y va a ser muy guapo. Pregunta Litrono, ¿quién es el invitado? Es un chico que tiene un canal de YouTube que se llama Dogfight Tournament. Ya habéis visto. ¿De dónde lo habrá sacado esto, curioso? Bueno, original. Voy a llamar a mi network para bloquear esto ahora mismo. No, no, ya sabéis que aquí damos oportunidades. La semana pasada entró un momentito un tal Nate. Estábamos hablando antes en privado con Jordi, que creemos que... Ah, ¿habláis en privado? Vale, vale. Que creemos que estaba pactado. Que Nate te dijo, oye, yo tengo que entrar antes que Jordi, o me pones o te echo. Y hiciste ver que entraba de casualidad. Es curioso, es raro, es raro que... Que Nate entre de esa manera. Que Nate, que no se entera ni de la hora que es, que esté pendiente de entrar en el... Justo la semana anterior... Que, por cierto, no has dicho nada. ¿Te has visto la canción que he puesto de entrada, tío? No, no, estaba... ¿No has escuchado la canción que he puesto de entrada? No. ¿Compré esa canción por 20 pavazos? Digo, hostia, y el Salva, que no pongas la música satánica, que no pongas la música satánica, que quiero poner música de rulas, de pastillas. Y hoy la he estrenado, tío. Y la gente en el chat estaba con una motivada. Que flipas, tío. Para que veas, Salva. Para que veas. O sea, ¿te ha costado dinerito por eso? 20 pavos te ha costado la licencia. Bueno, eso no es dinero, quiero decir. Para gente como tú y como yo. Y luego cuando nos repartamos me dirás, son 10 euros menos por eso de la música. Para gente como tú y como yo, eso no es dinero, hombre, ven claro. Claro, tú al final, al verte, eres un trabajador de un youtuber de éxito ahora ya. Bueno, de dos. O sea, de ti y ahora ya también de Nate. Claro, pero te voy a hacer una pregunta. Acúrate de Nate, siempre. No, Nate es un fenómeno. Te voy a hacer una pregunta, que es muy sencilla. ¿Quién prefieres, a Nate o a mí? A ti. ¡Hostia! Rápido, hace clip, clip y me lo vas a hacer. No, no, no. Que creo que no está conectado, que está trabajando. Creo que no está conectado. Hostia, yo pensaba que habría aquí un debate, ¿no, Jordi? No, no, jaja, clip a Nate. El debate hubiera estado… Pero de entrada, ¿eh? ¡Pah! Si Nate estuviera aquí… Ayer dijo Nate. ¿Cómo? No, eso no es verdad. Si Nate hubiera estado aquí, entonces hubiéramos tenido un debate. Ahora mismo estando tú. Pero no hay debate ninguno. O sea, si Nate te pregunta un día, ¿qué prefieres, a mí o a Jordi? Nate, entonces diría. Esto es una veleta. O sea… Y esto es una putada. No, le diría que ese tipo de pregunta sería acoso laboral, que me siento incómodo. Y que no… O sea, no puedes preguntarme ese tipo de cosas porque me siento intimidado. Y de paso añade que te ha tocado el culo y ya te haces el pack. No, no, soy hombre. Entonces no pasa nada. Esto es una putada para mí porque si lo echan me va a estar dando la vara, tío. Tenemos que conectar cada día. Abandona a tus hijas. ¿Sabes? Sí que sería un problema, ¿eh? O sea, salva viviendo en la calle 2. Exacto. Bueno, que ya está casi en eso, pero efectivamente… Va camino, va camino. Coño, si está en homeless. Ahora tiene esto, tiene lo que le das tú. Bueno, es verdad. Iba a decir que no tiene trabajo. Sí que es verdad que últimamente tiene un trabajo semanal en el Wild Project. Pero aparte de eso… Hostia, picadísimo, ¿eh? No, quiere decir… Claro, sí, yo estoy contentísimo. Menos mal del otro día, menos mal del otro día que vino Papa Giorgio porque a ti cuando no te pudiste meter con el que tenías al lado, uf, ya el salva… Uy, pum, dos peldaños por debajo. Pero bueno, nada, no. O sea, tuviste a salva flojo el otro día. Pero Papa Giorgio estuvo muy a gusto. Y eso es más importante al ver que dos minutos de gloria para un clip que te denuncien. O sea, quiero decir… Hostia, Albert, te voy a preguntarte una cosa. Tío, el otro día fui al bosque. No, 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 no entres, no entres, no entres. A ver, ¿qué pasa en el bosque? Y vi un pájaro súper bonito que luego te pasa una foto por si me lo identificas. ¿Vale? Y luego vino un cámaro. Y luego vino un cámaro. Lo va a pasar en el chat HPT y te va a decir esto es tal. Sí, exacto. Y le he pegado un tiro. Bueno, no, no, nunca más este tema. Nunca más. Respeto máximo siempre. Bueno, ¿qué? ¿GTA o no? Bueno, estamos con lo doble T, pero sí, sí, vamos con… Sí, bueno, ya está simplemente para terminar. Que sepáis que hay entradas esta semana. Seguramente el martes van a salir a la venta. Va a ser el mismo link, ¿vale? Y yo creo que miércoles y jueves van a ser los días fuertes. Y mi cálculo es que seguramente para finales de semana es posible que no queden. Para finales, dices, pero si el otro día se acabó en un día. Sí, no te voló todas las 24 horas. Bueno, prefiero ser un poquito más precavido que no ir de flipado aquí. No, en un minuto todas. Y a lo mejor estoy en 2 de enero que aún no he vendido, pero creo que sí. Y a los que estabais preguntando sobre las fotos con Gips, no pasa nada. Si Salva le molesta un poco, porque estará Josebas buscando cámaras. Estará Josebas buscando cámaras. Y Nacho. Y Nacho buscando cámaras. Entonces, a esos dos los pilláis fácil. Un ego de la hostia. Yo no me siento cómodo metiéndome con gente que no está, ¿vale? O sea que si podemos evitar el tema. No ponemos la canción, ¿no? Entonces, no se pone la canción. O sea, el Salva del Búnker S.A. es un Salva menor. Sí, sí, bueno. No, ¿qué pasa aquí? O sea, ¿dónde está el Salva guerrero, el Salva follonero, el Salva insultante? Porque yo creo que, mira, a mí siempre, en casa siempre me han dicho que hay que saber perder, pero sobre todo hay que saber ganar. Y una vez uno ha sido campeón de campeones en el torneo de los gatos. Lo menos que gané fue 60-40 y lo más 75-25. Yo creo que tengo que ser magnánimo, ¿vale? Tengo que ser generoso, incluso generoso, porque en la victoria hay que ser generoso. Y si los colaboradores del Wild Project se quieran hacer una foto conmigo en el .fight, yo me dejo. Los colaboradores. Los colaboradores. Bueno, es un título, tío. Están los Oscars, los Grammy y luego está el The Wild Project Datos Trophy. Exacto, correcto. No ha habido otro torneo, por lo tanto, eso es como las primeras cinco Champions del Madrid. Que nos organizaban ellos. Ah, ¿queréis que hablemos de fútbol? ¿Queréis que hablemos de fútbol? Bueno, no iba a parar de ello, pero no hace falta. Bueno, GTA se ha filtrao, dice. Venga, vamos allá. Mira, mira, le doy al botón. Flipa, flipa la producción. Pimba. El tema que se ha filtrado, lo de GTA VI, más allá de esto, que no vamos a poner imágenes por si lo que dices tú, que esto nos repercute en strikes y mierdas, se han visto imágenes de una ciudad, se han visto imágenes de un coche conduciendo entre las calles, se ve súper guapo, obviamente, no puede ser de otra manera. Si vas a Twitter lo vas a ver. Si buscas Twitter GTA VI vas a ver algo. Pero, más allá de eso, el martes se presenta al tráiler. Entonces, tú, Jordi, bueno, tú, Salva, también, pero a vosotros, vosotros sois fan de GTA, o sea, vosotros este anuncio, estáis tan hipeados como está internet entero, o sea, sois, digamos, el público target de esto o qué? Estoy mirando ahora, estaba mirando los leaks y el mapa parece súper real. Sí, sí, sí. Es una locura, como dos islas, ¿no? Tiene pinta de que es un leak real, o sea, no es una cosa fake de... no, está trabajadito. Pero bueno, ya se leakó en su momento metraje y gameplay. En 2022, pero era una versión súper alfa. Bueno, pero también era real, o sea, era evidente que eso era real, que no era hecho por un fan con ChatGPT como el canal este. Se veía fatal. A ver, tiene una pinta, tiene una pinta, tiene una pinta bastante impresionante. O sea, no, es que el mapa es espectacular. Veo una comparativa del mapa del 5 con el 6 y es que es una locura. O sea, es que encima la ambientación, que me encanta Miami y toda esa zona más... Es una pasada. Más, un poco decadente, ¿no? Que es lo que era al final toda esa zona. Puede ser muy tremenda. ¿Te comento el tema del GTA? ¿Si estoy tan hipeado y eso? Sí, sí, hablamos de eso. Yo prefiero hablar del hype y de tal. Vale, sí y no. O sea, el GTA V quizás me ha quemado un poco, ¿vale? Rockstar, aunque lo va a petar porque yo creo que Rockstar va a ser un juego cercano, si no obra maestra, sí que es verdad que en los últimos tiempos me ha fallado mucho y creo que nos ha fallado todo esa industria, ¿no? Con muy malas decisiones económicas, con un poquísimo mimo hacia sus obras, con una sobreexplotación de lo que le da dinero, de una forma que realmente Rockstar no necesita, ¿no? Estoy hablando de los penosos, de las penosas versiones del Red Dead Redemption 1, de bueno, de los GTA Trilogy, que es una putísima vergüenza, a la saga, es un insulto, es que es un insulto a la saga, además unos juegos que, sobre todo el San Andreas, que a día de hoy con mods y tal es súper jugable, desastre, pero claro, vienen de hacer que el último juego es Red Dead Redemption 2, que para mí, ya sé que aquí hay división de opiniones, pero para mí fue una experiencia, para mí, inolvidable. A mí me gusta más Red Dead Redemption 2 que GTA V. GTA V me encanta, o sea, me flipó, me encanta, me parece un juego redondo, personajazos, misiones divertidas, variadísimas, pero Red Dead 2 es algo más. Al menos yo empaticé mucho con los personajes, sobre todo los detalles. Yo creo que GTA VI va a ser una puta locura. Creo que van a cuidar el mundo como no se ha visto jamás. Creo que va a ser el mejor mundo abierto a nivel de realismo de la historia. El único miedo que tengo son dos. Uno, que no se atrevan a según qué cosas, que rebajen ese gamberrismo que tenía GTA, que lo tenía. Creo que uno de los grandes escritores, no sé si era uno de los hausers. Dan Hauser. Dan Hauser. Se fue, ¿no? Se fue, y no solo se fue, sino que antes de irse ya hizo algunas declaraciones, hablo de hace tres, cuatro años, en las que decía que él creía que no era un buen momento para hacer un juego en las temáticas de GTA. Claro. Entonces, da miedo. Ese es un gran punto. Bueno, aquí, por ejemplo, decía I Need to Play 83, dice, miedo a que se flipen con online. Tuvimos un debate hace unas semanas aquí, en los que yo decía que, ojo, la importancia que va a tener en esta sexta entrega en online. O sea, a mí me parece que la importancia que a partir de ahora, bueno, ya la tuvo con el 5, pero la importancia que va a tener en online en la saga GTA, yo no sé hasta qué punto va a ser incluso superior. O sea, la envergadura de cosas que van a meter en ese Second Life casi ya en ese modo online, yo creo que la dedicación que se le va a meter va a ser casi incluso mayor que la que se le pueda meter a la campaña. Yo sigo pensando que aquí la gallina de los huevos de oro, Rockstar, tiene clarísima cuál es. O sea, sacar esto, perfecto, vender millones, como decíais, que es verdad, pero ojo lo que puede venirse online a nivel, pues eso, de micropagos, de expansiones, de... O sea, a largo plazo es evidente que sí, pero que la campaña va a ser la hostia. Sí, sí, sí. O sea, Red Dead Redemption 2 al final, el online no fue un gran qué y ha vendido casi 60 millones de copias. Sí, sí, sí. O sea, que estamos en... Pero eso, lo que decía, bueno, no sé si vas por ahí, pero lo que dice Jordi, o sea, a GTA, más allá de... Todos sabemos que como mundo abierto, o sea, siempre ha marcado un poco el nuevo estándar de los mundos abiertos. O sea, GTA es una saga que en cuanto ha irrumpido una nueva entrega, ha dicho, vale, el mundo abierto a partir de ahora, este es el listón. ¿Vale? A partir de aquí ya estáis todos a remolque. Depende, yo creo que es más importante para los mundos abiertos, Far Cry 3 y Assassin's Creed, que GTA. Yo creo que GTA siempre ha ido a su bola. GTA no ha abusado nunca de atalayas, no ha abusado nunca de... Por eso, pero por eso digo... O sea, yo creo que GTA ha ido un poco a su rollo. O sea, es otro tipo de mundo abierto. Pero yo creo que la mayoría de mundos abiertos son checklists. Sí, no, no, no. La propuesta de Rockstar siempre ha sido mucho más cercana y sobre todo con GTA. Sobre todo con San Andreas 5 y Red Dead son muy sandbox. O sea, son muy de te pongo un montón de juguetes, de herramientas y tú ve a tu puta bola y disfruta de ellas en esa caja de arena con juguetes. O sea, haz lo que te venga en gana. Que sí que es verdad que se distancia un poco del sandbox clásico de Ubisoft, que es un checklist. O sea, lo que decías, tengo en el minimapa dos mil iconos y le tengo que cumplir todo. O sea, Rockstar va por... Yo creo que va por la propuesta más tipo sandbox. Hostia, pero yo pensando en GTA 5, que no es justo porque de por medio ha sabido Red Dead y Redemption 2, sí que era un juego también muy de checklist, muy de GPS. Te marco hasta dónde tienes que ir, haces la tarea y te vas a otro. Sí, pero es otra cosa, ¿eh? O sea, entre medio... Pero eso es una misión. Que la misión te diga, tienes que ir cuatro calles para la derecha. ¿Qué hacíamos con el Vice City y con los otros? Yo me acuerdo de estar constantemente entrando en el mapa. Hostia, me he pasado de calle, mierda. Porque no había GPS. Tal cual, es verdad. Incluso me acuerdo con el mapa físico, es decir, que venía, ¿no? Con el mapa físico y desplegable y tal. Pero eso no es para mí, no es un checklist. Porque al final el mundo de Ubisoft, que para mí lo ha destruido, o sea, ha pervertido los mundos abiertos, aunque la idea era buena, es repetición eterna de 35 actividades exactamente las mismas, pero cada vez un poco más difíciles. Y eso es lo que para mí es un checklist. Eso es lo que se ha abusado. Pero GTA V no tenía esto. Tu GTA V tenías un mundo abierto en el que había cosas para hacer, pero ni eran cosas que te salían en el mapa como puntos. Tú ibas al club de striptease para ver qué pasaba ahí, porque te apetecía ir. De hecho, yo siempre he dicho, antes decías que aquí Red Dead no éramos tan… O sea, yo me lo tomo como yo, porque es verdad, no soy tan fan de Red Dead Redemption 2. Pero tengo que decir que yo los mejores momentos que he tenido con Red Dead Redemption 2 es en el momento en el que he dicho, me olvido de la campaña porque me empieza a aburrir un poco el formato de tus misiones, pero me pierdo. Y yo en ese momento de me voy a perder en el mundo, con todos los eventos que van saliendo, con todas las situaciones que se pueden dar. O sea, ese jugarlo a modo sandbox, a modo a mi puta bola sin guía, yo creo que ahí es donde lo revienta. O sea, ese momento en Red Dead es brutal. Y Red Dead tiene GPS también. Tiene una línea que te marca en el mapa para que no te líes. Lo que pasa es que ahí puedes saltarte muchos más los caminos, ¿no? Pero tiene… Yo lo veo bien. Yo creo que la inmersión tiene que ir por debajo de la diversión. O sea, yo prefiero divertirme y que sea un poco menos inmersivo que perderme y estar horas frustrado porque no consigo llegar a un sitio. Y creo que GTA eso lo puede hacer mejor que Red Dead porque tiene más herramientas más… Bueno, ese fue el gran… Bueno, sobre todo a la larga. Red Dead uno de los problemas que tuvo es que su contexto histórico le daba para lo que le daba a la hora de añadir más. Sobre todo en el terreno online. La gente siempre dice, no, es que el online… A ver, el online molaba la de Dios, pero claro, ahí no puedes meter, yo qué sé, bueno, coches voladores, ¿sabes? O no puedes hacer las locuras que se han hecho con GTA Online. Entonces, allí, simplemente por situación histórica, estabas un poco más… Total. Y lo agradezco, y lo agradezco. O sea, sinceramente. Sí, porque el online… O sea, hoy en día el online de GTA, tú entras y eso es, o sea, una mezcla de regreso al futuro con Los Ángeles, con… O sea, es una puta locura, es un sinsentido. O sea, ya no es ni inmersivo. ¿No creéis que el online del GTA VI no va a ser un juego totalmente separado? Es que yo tengo, o me gustaría al menos, que el GTA VI salga como juego single player, evidentemente linkado a un online, pero que el online sea una entidad propia. Incluso, yo si fuera Rockstar, lo que haría sería actualizar a la gente que quisiera el GTA V online. O sea, creo que, por ejemplo, algo que tienen horrorosos los juegos de Rockstar es el puto menú de… Ahora, tira, apreta para single player, B para multiplayer. Bueno, podría ser mucho más sencillo y simplemente un menú o dos juegos separados. Yo lo separaría. De hecho, ya en consola GTA… O sea, a día de hoy, en consola GTA V y GTA Online ya están separados. Totalmente, ¿no? O sea, tú puedes, creo. ¿No, Salva, que lo vimos el otro día? Hostia, es que la verdad es que hace años que no entro en GTA Online. Da igual. Pero GTA Online es un pack que a día de hoy… Confirmad chat si no me estoy equivocando, pero en consola, al menos, tú puedes comprarte solo el GTA Online y a tomar por saco. O era el Red Dead que lo habían separado. No creo que puedas… Red Dead lo habían separado, ¿seguro? Sí, Red Dead dicen que tiene Red Dead online separado. Yo creo que lo que tienen que hacer con el online es lo que está haciendo Call of Duty con el Warzone. Actualizarlo un 2.0, un 3.0, ¿no? Y ampliar por ahí. Aprovechar que sale GTA 6 para meterle un revamp al online, pero separarlo. No, y la ciudad, claro. Pero tú imagínate que todo lo han creado… Tiene que ser totalmente nueva. Pero si yo fuera Rockstar, yo lo que haría sería añadir lo que es la parte de nueva, sea la que sea, que seguramente será Vice City y su San Francisco, supongo sus historias, o bueno, lo que hagan. Añadirlo a lo que ya hay, porque tirar por la borda ese Los Ángeles 2.0 que es del 5, también es un desperdicio. Y mucha gente que se habrá gastado un pasterada en coches, en casas y tal. Oye, yo lo uniría todo. Que sea un online mega masivo. Si lo va a ser. Si es que, además, yo estoy seguro que han aprendido un poco del modelo que ha ido siguiendo estos últimos años. Pues, por ejemplo, te iba a decir, ¿Fortnite? O sea, yo es que estoy seguro que el concepto del online de GTA va a girar ya no solo a un mundo abierto donde la gente vaya haciendo el cabra y tal, sino a modos de juego variados, juegos, colaboraciones por doquier, skins. O sea, yo es que va a ser una puta locura de estirar la gallina. Yo creo que lo va a reventar, sobre todo en cuanto a volcarse en él desde un punto de vista de microtransacciones. Creo que va a ser una puta locura. Oye, y hablando de la campaña, yo ahora que ha pasado tiempo, ¿a vosotros el tema de cambiar de personaje que había en GTA V os llegó a molar del todo? O sea... A mí sí. A mí me ha gustado. Más que nada porque los tres personajes me encantaban. Que en muchos juegos, la putada es que siempre hay uno que no te gusta. Entonces, cuando te toca hacer cosas con ese personaje, es un full impresionante. Pero Trevor, Michael y el otro era... Trevor, Franklin. Y Franklin eran tres personajazos. Es que los tres molaban que te cagas. Trevor era evidentemente quizás el más llamativo porque era todo vale. ¿Qué vas? Sí. Tenían semejanzas importantes, ¿eh? No puedo decir el qué. ¿No será lo de la cabra? Hostia. O lo de matar familiares. Bueno, es que antes, es verdad, nos hemos quedado a mitad. ¿Tú crees que en 2024, que se dice, por cierto, una de las cosas que se ha filtrado es que esto vendría para otoño del 24? Un momento, tengo que parar porque acabo de ver la encuesta. ¿Qué pasó? Sois más de historia con Y. Sí, es que necesitas saber una cosa. Yo me he encontrado en este proyecto… ¿Qué coño es esto? Jordi, yo me he encontrado en este proyecto, que en teoría es un proyecto 50-50, en el que se me ha metido un moderador que, curiosamente, es de Terrassa, ¿vale? Curiosamente. Y resulta que el moderador ha metido, pues, un sois como… O sea, que esto no lo habéis hecho vosotros. ¿De soja? No, no, no. ¿Qué dices, hombre? ¿Cómo se llama? Eh, Toberal, Toberal. Mira, estoy pidiendo disculpas. Yo creo que es un buen momento, Jordi, para que vayas a saco, a ver si se desmaya ya en casa. Toberal, escúchame una cosa, Toberal. Mira, hay una cosa que son cursos de recapacitación. Ojo que este Terrassa puede tener navaja, ¿eh? Con un alto porcentaje de… No, no. Navaja tiene seguro. Lo que puede tener es pistola. Exacto. Podría tener pistola también. Yo lo que te pido es que hay unos cursos para gente… Porque además tiene pinta que no es un niño, que ya sois mayores, que podéis volver a aprender, por ejemplo. A aprender lo que es ortografía, las reglas del lenguaje y creo que te iría muy bien. Pero mola el contraste. Pero mola el sois, ¿eh? No, el sois con Y y después el U, bien puesto. O sea, el U de decir, eh, que voy a estudiar. Exacto. Bueno, porque, claro, estando en Terrassa, catalán tampoco. Bueno, en fin… Sí, o sea, a mí que hubiera tres personajes me mola, si estoy de acuerdo. Pero yo quiero decir, a lo mejor, por ejemplo, el modelo de Spiderman 2, que te has terminado, ¿no? Es un modelo en el que el juego te va guiando cuando llevas uno y a otro dentro de la historia. Luego fuera puedes pillar lo que quieras, ¿sabes? A mí es que eso de estar haciendo un… Creo que no está muy aprovechado lo de hacer los golpes y realmente, mira, ahora cambio. Sí, era gracioso, pero tampoco me voló la cabeza. Bueno, quien lo hace de puta madre eso también es Alan Wake 2. A mí me mola cómo lo hace. Es decir, en cualquier momento tira por uno o por otro lado. Da igual. Qué juegazo, qué juegazo Alan Wake 2, ¿eh? Pero mira que te digo, tío, que con Alan Wake 2, que para mí… Bueno, ya supongo que hablaremos, ¿no? De los GOAT y todo eso. Ya luego andaremos más, pero un poquito de spoiler. Para mí es mi segundo juego del año, porque primero… Bueno, ya sabéis cuál es, ¿no? Ya lo hablaremos también, no tengo dudas. Pero sí que reconozco que me ha pasado una putada y es que me gusta mucho más como personaje Alan Wake, por supuesto, que Saga, porque Alan Wake es Alan Wake y mola el escritor, que está atrapado, etcétera. Pero me gustaba mucho más la campaña de ella que la de él, que me parece floja. Tiene el mejor momento del juego, que es el momento musical, que eso para mí es de los mejores momentos de la historia, para mí, de los videojuegos. Es algo que te rompe, no te lo esperas. Es impresionante. Pero ahí, por ejemplo, me frustraba un poco el hecho de tener que cambiar. Me daba pereza. Con GTA no pasa eso porque todas las campañas… Bueno, campañas… Todos los momentos de los tres personajes están muy igualados. O sea, yo me lo pasaba bien con los tres porque los tres tenían argumentos muy guapos. El Trevor con su movida totalmente esquizofrénica. El Franklin con más el tema del gueto, de salir de ahí y tal. Y luego el Michael con la familia desestructurada. El Michael sería yo. Exacto. 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 Sí, sí. Ese es el… Lo que pasa es que yo no cogería el final bueno, sino que cogería el final de matarlos. Oye, pero… Y yo veo al ver como el Trevor, ¿eh? Del grupo. Bueno, hablando de Trevor. Hablando de Trevor. Y tú el otro porque vas con camisetas sin mangas, etcétera. Exactamente. Porque vengo del barrio, claro. ¿Vosotros os imagináis en 2024 que sale supuestamente esto a un personaje que se introduzca como el de Trevor? O sea, ¿vosotros creéis que se van a atrever otra vez a…? ¿Os acordáis cómo se introducía ese personaje? Tirándose a la hermana de uno, creo que a la hermana o a a la mujer y se carga al novio por interrumpirle el polvo. Ojo, ¿eh? Pero es que no habéis caído en algo. O sea, ese personaje que mata, el motero, era el protagonista de una de las dos expansiones de GTA IV. Es como si matara a un prota de un juego, que encima eran guapísimas estas expansiones, y se lo cargas al minuto uno, tío. Pero ¿vosotros creéis que con toda la cultura salva, la cultura euro gamer y tal, cual? O sea, ¿creéis que se van a atrever a volver a tocar según qué temas, de según qué forma, o van a bajar el tonito…? No, yo creo… O sea, para mí, ¿eh? Para mí es imposible que no toquen según qué temas tal y como está Estados Unidos, o sea, caricaturizando a gente, trampistas y todo eso. Es imposible que no lo hagan. Yo creo que sí que lo van a hacer, sinceramente. Yo creo que sí, porque creo que al final no es que el juego sea tal, sino que hay un personaje dentro del juego que está. Ya sé que hay gente que es muy cerrada y eso no lo entiende. Pero al final estás recreando personalidades que existen y que forman parte del universo, ¿no? Yo creo que van a tener un mix. Yo creo que va a haber un punto… Porque es que tiene que ser. O sea, es porque estamos en este momento en el que todo contenido tiene que tener un punto inclusivo. Lo va a tener. De hecho, bueno, ya, si todo se confirma… Tenemos a una protagonista y a un protagonista. Bueno, salva… Y tiene una cosa. Creo que la chica va a ser la más cafre, ¿eh? Salva. Lo que dice Morenoke-Loke. Lo que dice Morenoke-Loke. Dice, si el problema no es caracterizar a trampistas, sino a los otros. Ahí está. O sea, ahí está si se van a atrever. Porque caracterizar a Trump, a Millet y tal… Sí, genial. Súper bien. Y te llevas el aplauso de Twitter. Pero, ¿te vas a atrever a caracterizar a los otros? O sea, ¿las de pelo lila te vas a atrever a caracterizarlas o no? Yo no tengo dudas de que van a haber un montón de bromas de LGTB. Supongo. Identitarias. No tengo ninguna duda de que van a hacer cachondeo de eso. Bueno, si no, me decepcionaría. Porque, igual que yo espero que haya parodia de… De todo, claro. Claro, claro. Quiero que haya parodia también de los llorones de Twitter. O sea, me gustaría porque es… Todo el mundo recibe, ¿no? Yo creo… Yo sinceramente creo que lo van a hacer. O sea, ¿vas a poder ir como antes se iba en los GTA con una prostituta, usar sus servicios y pegarle un tiro después para robarle dinero? Eso ya sí. Ya no lo sé. O sea, ¿pero no tenéis la sensación que a cada entrega siempre hemos pensado… ¿Crees que vas a poder hacer eso? Y a cada entrega se ha hecho. Pues que la última, tío. Si es que el GTA V es del año 12. Claro, tío. Si es que el GTA V… Yo iba al colegio mi padre cuando salió el GTA V. Es que hace muchos años. Es que la cultura ha cambiado mucho desde el GTA V original. Pero mucho. O sea, este boom de correccionismo loco pasó después del GTA V. Mucho después del GTA V. Por cierto, eh… Perdonad la interrupción. Dolores de Lano y toda la gente… Dolores… Anda que el… Anda que el… Ni creído. Te acaban de meter una. Te acaban de meter una. ¿En serio, tío? Anda que el que ha ido a caer, tío. Anda que el que ha ido a caer. Dolores de Lano. Ojo, Ursi, te ha regalado antes dos y dos más. Dos más. ¡Haz así mucha fuerza, Jordi! ¡Haz así! ¡Haz así, Jordi! Lo que voy a hacer es colgar, colgar. He silenciado las alertas. Es que estás haciendo de Luis Suárez cuando lo de Gerardo. Exacto, eh. Con la cara esa de… Bueno, con la cara esa de qué está haciendo este, por qué es amigo mío y por qué le filtré el fichaje. ¡Oh! Madre mía. Bueno, sí, no, sí. Hay amistad, hay amistad. Que muchísimas gracias a toda la gente que os estáis suscribiendo, que estáis renovando, que nos estáis siguiendo. He quitado los sonidos de las alertas, porque si no, era obviamente locura. Estaríamos todo el rato con sonidos de fondo. Pero gracias a todos los que estáis dando Prime, que os suscribís. Luego repartimos entre tres la cosa. Jordi, nos vamos a cenar. Me parece muy correcto. Bueno, oiréis tú y Salva mañana a celebrarlo, porque yo no creo que esté invitado mañana tampoco. Uy, Albert, cuando la semana pasada viste el momento… Bueno, no, te enteraste porque como sois una pareja, un matrimonio tóxico… Tóxico, eh. Os llamáis. Os llamáis. Ay, ¿sabes? Como que no quiere cosa. Ay, el lunes no puedo quedar, que voy al Wild Project. Como sois así, ¿cómo te sentiste cuando Salva te dijo que iba otra vez al podcast? Fue la última puntilla que necesitaba yo esta semana. O sea, y lo sabes. Ha sido una semana dura. Ha sido una semana muy dura. Ajá. Plus COVID. Plus COVID. Es verdad que me dijo. Cuando veo que me escribe mi, bueno, mi supuesto amigo y me digo, hostia, me va a preguntar por fin qué tal estoy porque ha sido una semana muy dura y me dice, mañana voy al podcast. Digo, bueno. Es que además yo tardo dos días en decírselo porque no sé cómo decírselo. ¿Sabes? Mal la pancha, ¿no? Dolor de barriga. Estoy muy de buenas porque según como ya le doy el fin de semana, ¿sabes? Sí, sí. Es una ruina. De hecho, una vez se lo dije el mismo lunes y se enfadó muchísimo porque me dijo, ¿y esto qué? ¿Qué te has enterado esta mañana? Me dijo. Como si fuera una mujer, mi mujer, ¿sabes? Enfadada. ¿Qué has dicho? Salva. ¿Quieres que hablemos? Yo no voy a meter más tizaña aquí porque ahora se podía liar GTA 12. Pero mal, ¿eh? Muy mal, ¿eh? Muy mal esto. ¿Verdad, Albert? Bueno, no sé. ¿Quieres que hablemos, Salva? ¿De qué? ¿La llamamos? ¿A quién? A... Bueno, llamamos a Rosa. Inténtalo, pero ya sabes que no te lo coge nunca. Pero si está Jordi, sí que lo va a coger. Lo que no entiendo es por qué no está apareciendo. ¿Por qué no viene? Porque, a ver, no lo habéis entendido. Nosotros los domingos vamos con Albornoz y sin ropa debajo. Y seguramente va a Muñabay con copa de vino en la mano, ¿vale? Eso tiene toda la pinta de familia sectaria con tintes pedófilos también. O sea, es el rollo de Vicente Garrido en unos años, ¿eh? Yo le he pegado un toque. Esto es verdad, ¿eh, Jordi? Yo le he pegado un toque a las nueve y media de la noche y me dice, ¿qué haces llamándome que estoy en la cama desnudo? Y activar, activar la cámara del iPhone y ver a los dos en la cama a las nueve y media. Que no tienen 56 años ni 74. O sea, están ahora mismo para drogarse y para hacer cosas de gente de nuestra edad. A las nueve y media... O sea, ya tener hijas tan temprano fue un fallo. Eso ya es un error de primero de vida. Tú a las nueve y media de la noche te levantas. A ver, tan temprano. Yo soy joven, pero Rosa ya tenía una edad. O sea, no podíamos tampoco retrasarlo mucho. ¡Divorcio! 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 ¡Divorcio express, amigos! ¡Divorcio en directo! ¡Lo vais a vivir! Yo creo que lo está viendo. Es posible que lo esté viendo, ¿eh? Y si no lo estaba viendo, ahora lo está viendo. Escribo en WhatsApp. ¿What estás by en? ¿What estás by en, tío? Bueno... Es bonito un divorcio en directo. Es algo que no se ha visto en... Bueno... Da para clip, Eslan. No vamos. Estamos revolucionando Twitch porque está todo de bajada. Es normal estos. El chocas, el chucas, el chiquis, haciendo todos lo mismo siempre. O sea, es normal que esto esté bajado. El chiquis, ¿eh? El chiquis, ¿eh? Se te van a acabar las vocales, ¿eh? Tendrás que empezar con el inclusivo al final. Que luego va a venir otra vez. Es que la estoy viendo otra vez. Va a venir otra vez la DWT2. Va a venir otra vez el chocas súper majo a saludar al amigo Salva. Y en esa va le va a volver a hacer la carita. Le va a retirar la mano como la otra vez. Y no le retiré la mano. Simplemente pensé en estar saludando a mí. Le miraste con cara de sí. No tengo dinero. O sea, no te voy a dar un euro para una cerveza. Le miraste con esa cara. Sí, era gratis la cerveza. Eso lo hizo muy bien Jordi. Lo que no me gustó tanto Jordi. Decídselo a ti para que era gratis. Lo que no me gustó tanto Jordi. Si se puede hacer una petita crítica constructiva. Es que solo había... No, no se puede. No se puede. Vale, pues nada. Bueno, 7 a 6. No, que es broma. Solo había Frankfurt. Y a mí no me gusta el Frankfurt. No sé, unos bocadillos de atún. Pero si a ti no te gusta ni el bacon, tío. No. No le gusta el bacon. Creo que este año va a haber mejor catering, ¿eh? ¿Sí? Sí. Este año creo que va a haber comidita buena. No puedo aún garantizarlo al 100%. Porque aquí no se viene a comer. Aquí se viene a ver sangre. Pero creo que va a haber cosita linda. No puedo decir más. Dice Iván Serreyo. Hoy Nate despide a Albert y Rosa deja a Salva y todo en directo. Programón. Usted me encantaría. Programón. Los dos a tomar por culo de nuestras vidas. Eh... Hostia, me estoy acordando, Jordi. Eh... Dices que no hay comida en la doble... Creo que en la mejor cena que más en mi puta vida. Ah, tú eres del grupito ese. ¿Te acuerdas? Buah. A ti te invitó, a mí no, eh. Bueno, coño, no estabas. Bueno, más que... Claro, si no tuviste fiesta. Claro, que tenías que llevar a tu abuelo. Al geriátrico. Pues claro, normal. O sea... Bueno, este año vendrás de party o no, Salva? ¿Quieres que venga de party? Sí, claro. Que es en febrero. Sí. Estoy en diciembre. Todavía estoy a tiempo de pedir una instancia en casa para ver si la puedo. Los veremos el 15 de enero. Jordi, si viene Salva, viene Rosa y vienen tres cámaras. ¿Qué? Tres cámaras. Hombre, lo va a controlar. Bueno, bueno. Rosa en modo policía... Pero, ¿por qué dices eso? Luego le pides perdón. Es que es una cosa. Vale, vale. Pues, ¿ahora cómo estáis? ¿Cómo está la relación, Albert, Rosa y tú? ¿Ya estáis en paz? Hay peor rollo. Estamos bien. Lo que pasa es que Rosa está un pelín enfadada con Albert. No se lo ha dicho. Pero está un pelín enfadada porque, Albert... A ver, ¿cómo te lo digo para que no suene mal? Con esto del Twitch está un poco intenso, ¿vale? Y eso quiere decir que me suenan Whatsapps, mensajes, llamadas a todas horas. Claro. Y yo no estoy acostumbrado a esto. Y él... Y ella, pues claro, primero mira con desconfianza y ahora ya mira en plan... Joder, otra vez, Albert. No puede ser. Como que está muy intenso, muy pesado, ¿no? Bueno, ese es el tío. Está traijardeando, que decimos los... Tú sufres mucho, Albert. ¿Por qué naciste con tanto sufrimiento? Hostia, es una gran pregunta que espero. Es una gran pregunta a la que estoy literalmente intentando encontrar la respuesta últimamente. Así que, pero bueno, mientras lo... Hostia, tío, es verdad. Ahora fuera coñas. Soy súper perfeccionista. O sea, hasta la obsesión. Hasta la puta obsesión. Muy sufridor, tío. Tienes que disfrutar más en el mismo momento. También te digo. O sea, quizá yo me excedo, pero también estaba la otra vía que era dejarlo en manos de este. Si lo dejo en manos de este, esto no arranca, ¿sabes? Porque esto estará hecho de la forma que esté hecha, pero con el cenutrio este, que ha conectado dos veces y ha tirado la conexión tres. O sea... Sí, pero al menos yo he conectado alguna vez solo. Ah, que vino, dice... Dice, yo creo que la silla de atrás ha sufrido más, Albert. Es verdad que... Hay mucha... Veo comentarios de la silla. ¿Qué pasa? Mira la silla que tiene Albert ahí al lado. ¿Tú ves eso en normal? Porque es la de mis gatos. Es la de mis gatos y no la pienso tirar. O sea, ¿sabes lo que me dijo? Es que Jordi me dijo que me daría una silla del Wild Project. ¡Oh, oh, oh! Pero ¿qué dices? ¿Pero qué dices? Eh... Es la silla de mis gatos. No os di alguna silla. No, no os lo prometiste, pero como muchas otras cosas. Como muchas cosas. Ah, o sea, solo os he dado cámaras. ¿Ahora cuántos he sido? ¿A ti te ha dado una cámara? Ah, a ti te ha dado una cámara. Aquí salva, ¿no? Yo tengo una, pero no la sé utilizar. Mira, está aquí. No la he vendido en Wallapop, eh. No la he vendido. Está aquí. Pero te doy una cámara. Es como un cable que no acabo de saber exactamente, ¿sabes? Pero te doy una cámara que literalmente es para retrasados y no la sabes utilizar. O sea, que es darle al botón REC. Ya está. No tiene más misterio. Hostia, suerte que no la he vendido. Voy a borrar en Wallapop. Hostia, puta, tío. Ay, señor. Bueno, ya os daré algo, ya os daré algo. No. Yo tenía sillas de snorras, no es broma esto. Píllate una mañana, salga y me la traes. Dice Rosa que ahora sí que nos está viendo. Vale. ¿Ahora sí? Sí. Vale, pues ahora ya pongo serio. No, no, esto… Perfecto. Esto es un meme ya del canal, que es la silla de mis gatos, que la gente… Al principio era como, pero si tienes sífilis, tienes sida, tiene de todo. Y la gente ya ha aceptado que es el juguete de los gatos, se suben aquí, se enganchan durante el stream. Y no la pienso tirar, tío. Antes tiro la mierda esta de Raz, de X-Racer y tal, que la de mis gatos. Señor. Pero bueno. Vale, pues que le den por culo ya a GTA 6, ¿no? O sea, el martes sale a las 5 el trailer… A las 5 o las 3. Pero el martes… Vin y de coña salen en Forbes. ¿Qué ha pasado? No es a las 3. No, ¿qué han dicho? Ah… Ahora que vino Jordi ni de coña salen en Forbes. Como que no, tío. Claro que salimos en… Además, eso está todo comprado. Ahí me jode lo de Forbes, porque hay la lista de los mega ricos y guapos como Jordi, ahí no puedo acceder. Y luego está la lista de los top 30 jóvenes, que tampoco puedo acceder. O sea, soy una generación perdida. Exacto. Te fallan las listas, ¿eh? Solo ganas en The Wall Project. Solo hay una lista. ¿Eres la lista? Solo hay una lista. Pero oye, lo de Forbes es que… Buah, un día te… Es que no digo nada. Bueno, me callo. No me callo. Pero sí, digamos… Sí, mucho menos. Digamos que… Que Forbes… Que sé cosas internas y no todo es solo lo que reluce. Hostia, a mí me ha contado unas cuantas, Nate, también, que se te va la olla, ¿eh? O sea, se te va la olla… Uf… Yo sé por dónde va el tiro. Lo sabes, ¿no? Lo sabes por dónde va el tiro. Ah, qué bien, ¿eh? Todos los superinfluencers lo sabéis, ¿eh? ¿Queréis que…? Mira, hacemos una cosa, Jordi. Mira, es que lo tenía preparado. Si quieres, ahora, entre los que somos del mundo de YouTube, yo hago esto. Le doy a esto de aquí. Espérate… Hostia, que no me he acordado. Hablando de YouTube. Gente, tengo mi canal de YouTube. Se llama Salva Fernández. Recordadlo, ¿eh? Ahora. Dadlo a suscribir a Salva Fernández, ¿vale? Ahora os lo paso en el chat, ¿vale? Que es un canal de calidad. Ahora. Oye, que no salgo yo. Quita esto. Ahora, ahora. Me voy, ¿eh? No, no te vayas, no te vayas. Sí, me voy, ¿eh? No te vayas, no te vayas. Me voy, ¿eh? Es una… Sois una puta pareja al lugar del divorcio. Cuento hasta diez. No, no, no te vayas. Ya está, ya está. Ocho. Me voy. Que solo se mantienen por los hijos, pero los hijos están drogadictos. O sea, sois ese perfil de pareja. Menos mal de las subs, si no esto se hubiera acabado ya. Acabo de recibir un WhatsApp. Un saludo de tu amigo de 64 años, Jordi. Ah, grande. Es un grande, ¿eh? Tengo ganas de verlo otra vez, ¿eh? Si aguanta hasta febrero… Lo… Si aguanta hasta febrero. Eres un cabrón. Se aguanta hasta febrero, ¿eh? Eh, bueno, pues eso, que le den por culo al de esto. Pero lo tenemos ya todo bien pensado. El tráiler sale el martes por la tarde. Pero como toda la gente decente que hay aquí ahora mismo viéndonos, el martes por la puta tarde estáis viendo el Wild Project. Entonces lo que hacéis es, veis el Wild Project y cuando termine, nos conectamos por la noche aquí y vamos a ver el tráiler y vamos a repasar y vamos a hablar de las novedades de… de GTA 6 y aquí en el búnker. Porque claro, todos estos coleguitas que dices que tienen… No, que si el Ibai, que si yo Juan, que si Cristinini, los que lloran porque les bajan los números… ¿Cómo os van a bajar si vais a reaccionar al taller mientras está el Wild Project? De cojones. Pero digo una cosa, que también es suerte que antes habéis dicho que traíais sabia nueva, ¿no? Cosas diferentes. Está bien, una reacción del GTA 6 está guay porque no creo que lo haga nadie, ¿eh? Hemos venido a revolucionar eso porque… Una cosa, ¿cuándo haréis la reacción de la nueva canción de Bizarrap? Ya para apuntármelo. No, escúchame, escúchame. Nosotros lo que hacemos es no hacer las tonterías de ¡Oh my god! y hacer las caritas, pese a que salva en su canal, las está empezando a hacer ya. El otro día le dije, ostia, por fin has sacado la mini con las manos aquí en la cabeza. Si no eres youtuber, si no eres youtuber. Pero yo aprendo de los mejores, yo he visto a Jordi hacer las minis. Exacto, exacto. O sea, YouTube tienes que hacer eso, si no mal. La gran diferencia de nosotros con el resto de streamers es que nosotros cuando hablemos de GTA 6 sabremos de lo que hablamos. Porque claro, tú escuchas hablar al Chocas, escuchas a Auron, a no sé qué… Y dicen, no, porque… Bueno, no son unas tonterías que llegan a decir. Entonces hemos venido a salvar Twitch. Es que yo me acuerdo del primer directo que hicimos, que hubo tres personas que dijeron, joder, ahora estoy entendiendo los videojuegos. Es verdad que una era mi madre y la otra era tu hermana. Mi hermana, correcto. Se puso eso. Correcto. Ya tenéis unos seguidores fieles, dos personas. Claro. Sí, sí, sí. Familiares, eso es importante. Bueno, familiares, porque supongo que sabes Jordi quién no está suscrita al canal. Imagínate quién. No me lo puedo creer. Tu santa mujer. Santa mujer. Tu esposa. No está suscrita. No está suscrita. Le dije, suscríbete ya y serás una de las fundadoras que tendrás el top 10 ahí, que te sale un número de first, tal, no sé qué. Me dijo, yo no me suscribo, ¿qué dices? Y a los dos días me dijo, oye, ¿por qué no tengo esto del first que tiene la gente? Hostia, se ha picado. ¿Ya estás suscrito al final o no? No, todavía no. Hostia, puta. A ver, eso es grave, ¿eh? Es grave. O sea, ni con el Prime. ¿A quién le ha dado su Prime? No, es que no sabemos cómo dar el Prime. Lo estoy mirando y no sabemos cómo darlo. Usted es albatero, te lo juro que me sorprende que hayas sobrevivido a tu edad, ¿eh? Con dos hijas. Con dos hijas. Con dos hijas. O sea, me sorprende que hayas llegado vivo a esta quinta, ¿eh? Con dos hijas que tiene, tío. Y no saben dar un Prime, tío. No saben dar un Prime. En fin. Pues, oye, ya está. Lo de GTA VI el martes lo vemos y a ver qué tal sale. Ah, va a estar guapísimo. El trailer va a ser espectacular. Hombre, siempre han sido, eh. Los trailers de Rockstar siempre han sido súper guapos, tío. Va a tener buena banda sonora. Me acuerdo ese del GTA San Andreas con Welcome to the Jungle de los Guns and Roses. Hostia. Que era brutal. Y uno de Paradise City, también puede ser. No, eso era Burnout. Burnout Paradise. Que era brutal. Y yo creo que va a ser un trailer impactante. O sea, yo creo que va a haber un hype tremendo. ¿Y creéis que en el trailer van a dar fecha de salida? Es que... Claro. Yo creo que Fall 2024, ¿eh? ¿Tú crees que en el 2024 sale? Bueno, es que se ha filtrado y tal. Pero yo creo que a mí me cuadra porque sale el trailer porque el juego ya está muy avanzado. Si no, no sacarían trailer. Esta gente lleva mucho tiempo con esto. Pregunta Canario Guiri. ¿Puede ser que Albert solo tenga una chaqueta buena? Es la misma que siempre lleva en el podcast. No, lo que pasa es que ya dije en el podcast, en el Wild Project de hecho, que yo desde que descubrí la marca Alfa y que ya no es únicamente de nazis. Toda la ropa que tengo, cien por cien, toda la ropa que compro es Alfa. Con lo cual tengo muchas muy parecidas porque solo compro ropa de Alfa ya. Hombre, Alfa, joder, respect. Pon a Eri Manresa si estás en la casa. Claro, tío. Esa zona céntrica de la Cataluña central, de Alfa. Estaba el chasis, estaba... El chasis era Mataró, ¿eh? Ah, era Mataró, el chasis. ¿Y el parqué? ¿Al parqué? No, sí que estaba por ahí donde estáis vosotros. ¿Dónde estaba Parqué, tío? No, no, Parqué. ¿Sansaloni? ¡Scorpia! ¡Scorpia! ¡Central del sonido! ¿Scorpia dónde estaba? En Igualada. Y nosotros teníamos el Megatron también. Tarrasa y Manresa era Pon a Eri. Tarrasa y Manresa era Pon a Eri. Sí. Ah, Valgurguina, dicen. Que por cierto, tienes que traerlo… El otro día vi que iba a hacer un concierto el Pastis & Wenry, tenéis que traerlo al podcast. Tienes que traer a toda esa gente, tío. Están contactados, están contactados. Vale, vale. No es tan fácil porque cuando… Y a Metralla y a Escudero, tío. Hay secuelas, hay secuelas. Claro, así vendrá gente más chunga que Matamoros, que es… Esa entrevista estuvo superguapa. Hombre, obsceno. Fue el… Ah, el parqué estaba en Calella para la Frugel. A Calella, el parqué. Hostia, qué recuerdos, eh. Me acuerdo de ver los coches con lo del niño. La mejor música de la historia. Esa música con sentimiento. Música para llorar. Esa era música con sentimiento. Salva, esa época te la tienes con recuerdo precioso, ¿no? Bueno, la mejor. Estoy anclado ahí. De hecho, a mí se me ocurren… O sea, canciones para declararte mejores que Flying Free, pocas. Es decir, es música para llorar, es para llegar al corazón o Don't Scream. Te metes cuatro rulas y te… Y ya está. Eso es para casarte. Y te pides matrimonio a tu tortuga. Claro, claro, claro. Eso no hay… Eso no hay duda. Bueno… Es que a vosotros parece raro, pero a mí lo que me parece raro es salir de cervezas porque… Haciendo así el COVID… Es tan subnormal, es tan subnormal, tío. Pues eso me parece raro. Yo salgo de birra, ¿qué dices? O sea, ¿podemos rescatar la foto de Ángel de Salva o la foto con la cara de drogadicción? ¡Hostia! Que hay por ahí. ¡Hostia! Con esa mirada que estaba viendo Dios. La que te dice el cojín que tiene en el culo cada día Nacho ahí detrás. Mira, Nasty Monday dice… Salva es más del carrera del Noy del Sucre. ¿No será eso el souvenir? ¡Hostia! Grande. Mejor actor de la historia. ¿Un club o un after? ¿Un after? Era el after. El after de matiné, sí, sí. ¿Vivas al souvenir? No. Bueno, alguna vez. Pero nada. ¿Dónde fue tú que me contaste que la revelación de lo que querías ser en tu vida fue…? Fue en el souvenir. Ah, fue ahí. ¿Tú te la contabas alguna vez, Jordi? Díselo, díselo. Yo entro en el souvenir, ¿vale? Súper fresco porque levanté las siete, no era de empalme. Y… Yo voy ahí y veo que se cierran todas las luces, ¿vale? Empieza a sonar el tic-tac de la Wayne Stephanie esa, la que era Spice Girl, ¿sabes? Y se encienden las luces y aparece todo… ¿Cómo que era Spice Girl? No doubt. No, no, no. Que sí, joder, con Stephanie no doubt. Claro. Don't speak. ¿Cómo queréis que suene esto en un after de matinee? Sí, porque luego se hizo el rollo… Sí, tic-tac, tic-tac. Vale, pues… Y salen todos los gogós con alas de ángel como si fuesen séfirot y yo dije, yo quiero ser gogó. Ese fue la revelación que tuve. Dos años después te licencias en periodismo, ¿no? Exacto. No, cuatro, porque tenía 20 años ahí. O 18, sí. Ese fue el camino, ¿no? El camino… Sí, exacto. Y por suerte… Y por suerte… Dos años después llegó Rosa y lo reubicó todo un poco porque se iba a la puta deriva, pero vamos, sin freno. O sea, cuesta abajo y sin freno. Dice Waldo, Geraldo, Faldo… ¿La de tic-tac no era pedredor? Hostia. Es gente joven, es gente joven que no conoce, no conoce la música buena. La buena época. ¿Cómo hubiera sido esa época del maquineo, todo eso, si hubiera redes sociales, tic-tac y todo eso? No, imposible, imposible. Es que… ¿Os dais cuenta de que hay épocas… ¿Por qué dices a peor? No, no, pero que… No, 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 sino que la de grabaciones que se hubieran hecho, cómo se hubiera viralizado lo que pasaba en esa época que nunca más se ha repetido. O sea, hay épocas, ¿no os parece que son irrepetibles porque precisamente no estábamos tan conectados? También había mucha mística del boca a boca. De, wow, tienes que venir aquí, que es una pasada. Claro, no podíamos verlo todo como ahora. Sí, sí, es lo que dice Sergi. Solo tengo tres fotos en diez años de fiesta. Yo busqué fotos de fiesta y no tenía nada. Porque íbamos con las cámaras esas de cuatro megapíxeles, ¿sabes? Es que… Mejor así, ¿eh? Yo creo, mira qué te digo, ¿eh? Mejor así o mejor. No, mejor volver al pasado, ojalá, tío. Es asqueroso. Es asqueroso. No, no, es asqueroso. Mejor así de no tener imágenes, la verdad. Sí, sí, bueno, eso también… Hay noches que mejor no haber tenido imágenes, ¿eh? Ya con los recuerdos te puedes quedar arruinado, o sea, que mejor que no. En fin. Bueno, GTA, al final, ¿que sale 2024 sí o no? ¿Qué queréis? Yo creo que sí. Yo creo que finales de año, yo también creo que… Sí, o sea, ¿creéis que es no aquello de, no, 2025 a la larga, sino que es una cosa que tienen más o menos ya encarrilada y que se viene… ¿Cuánto hace el Red Dead 2 y hace años? 2018. Yo creo que ya por… Incluso por años, yo creo que cuadra. Incluso te digo que… O sea, que se va a anunciar para finales del año que viene, seguro. Y otra cosa es que se retrase por algún motivo, porque ya sabéis que son amigos del crunch y esas cosas, pero… Que por cierto, y empalmando las dos cosas, ¿habéis visto el sinvergüenza de Gioff? Que ha mandado un correo… Eh… Anunciando bajo el nombre de The Game Awards… O sea, hay un correo de The Game Awards y anuncia que dos días antes se presenta un trailer de GTA 6 como haciéndose lo suyo. O sea, en plan, mierda, me acaban de reventar el evento de los GOTY. Voy a hacer de alguna manera que yo sea protagonista con el anuncio de GTA 6. Es increíble lo de Gioff. Menos mal que cada vez se va extendiendo más la idea de que es un puto sinvergüenza. Pero eso no es verdad, eh. Hombre, ya pensaba que estábamos solos yo en eso. Tú ves mucha gente que lo dice, pero la gente… El tío hace los Game Awards y todo el mundo está pendiente de los Game Awards, eh. El tío es el pedrerol de los videojuegos y se lo ha montado muy bien. Yo lo respeto. No sé por qué hay tanto hate. No lo entiendo. No sé qué ha hecho tan mal. Hombre. No entiendo tanto… O sea, creo que ha revitalizado algo que estaba absolutamente muerto. Cierto. Como los Spike Awards. No existían los Oscars de los videojuegos. Cierto. Creo que tampoco es un tío que tenga como mala influencia o que tenga habladurías de que ha tratado mal a la gente, de que ha sido mal jefe, de que ha sido mala persona. De momento no se le conoce. Creo que es un flipadete, sí. Que es muy espabilado, evidentemente. Pero es que si no eres espabilado no triunfas en la vida. Él ha sido una… Bueno, ha aprovechado circunstancias, pero ha tenido que estar ahí cuando nadie creía. Yo creo que nadie le quita ni un ápice del logro que tiene él. Ah, tú sí, un poco. No. O sea, el haber levantado el concepto del juego del año y el evento que ha creado… Realmente ya se espera casi tanto como podrían ser unos Oscars en el mundo del cine. Eso, mérito absoluto. Pero sí que es verdad que desde que eso pasa hasta ahora, es cualquier puta noticia que haya en el mundo de los videojuegos, incluso cuando no va con él, ese afán de protagonismo, de poner la cara donde sea, aunque no tenga nada que ver con él. Acuérdate de cuando se cancela el E3, que tiene que salir el capullo cinco minutos después y decir, hostia, me sabe súper mal sobre el E3. Recuerdo cuando yo fui… Y también os recuerdo que de aquí dos semanas hay un evento donde yo… Oye, tío, o sea, basta ya, tío. O sea, un poco de… Pero ya he entendido cómo funciona el mundo online. O sea, el mundo online para hacer crecer las cosas tienes que ser espabilado. A mí no me parece que éticamente o que moralmente está haciendo cosas muy reprobables. Está haciendo cosas de espabilado, sí, evidentemente. Pero no creo que sea una persona tampoco que dé mucho asco lo que hace o que rompa líneas morales o que rompa convenciones éticas. Yo creo que no. Creo que no va… No sé, no me da la sensación de que vaya por ahí. Pero hoy te puede caer mejor, peor, el tema de los anuncios de los Game Awards, cómo presentan las cosas, etcétera. Pero no sé, no me da… A mí no me da malas vibras. Y yo, la verdad, es que es un tío que me cae bien, me mola lo que hace. Mira, esto es lo que te decía yo el otro día, que se ha montado un poco, entre los que ya empiezan a estar un poco hartos… Espera, vaya… Comparto… Vosotros estáis viendo lo que comparto, ¿no? Sí. Hay aquí unos bits que se han gastado. Si este año no vuelve a aparecer Timothée Chalamet, aceptando el premio para Baldur's Gate mientras habla Bill Clinton, me voy a decepcionar. Hostia, qué bueno fue eso, tío. Lo mejor de la inscripción. Increíble eso, eh. With greeting to the weird Clinton. Greetings to the weird Clinton. Thank you very much. El tema es… Los Game Awards son, como sabéis, el jueves de madrugada, la madrugada del jueves al viernes. Por cierto, Jordi, aunque Salva no quiera decírtelo, estás más que invitado si quieres venir a dar los Game Awards. Entendemos que no querrás ir a hacerlos con Pablo, después de haber visto lo que hay aquí. Pero bueno, si quieres ir con Pablo, ve con Pablo. Voy a estar tocándome los huevos seguramente en ese momento. Que esta semana tengo tres podcasts. Tres podcasts. Y el jueves voy a tener podcasts. Hostia, sí que trabaja. Sí que trabaja, youtuber. Tres podcasts. Salva, ¿cuántos trabajos tienes tú ahora? Porque creo que cero, ¿no? Alana, no vayas ahí. No vayas a hacer daño. No vayas a hacer daño. Sí que tengo. No, esto ha estado muy mal, esto. O sea, ahora encima aquí recibiendo. El martes tengo que grabar un vídeo de GTA 6. Ya era feo preguntarle por el trabajo cuando era periodista, porque es una pregunta incómoda siendo periodista. Imagínate ahora que ni lo es. El caso. Este era lo que os decía antes, el tweet este de Eurogamer, que mandaron este correo de los Game Awards, que se celebra el día 7, anunciando que dos días antes Rockstar salió un tráiler. Y es como, ¿por qué tienes que adueñarte tú de una cosa que no va contigo? O sea, es como, quiero ser protagonista incluso de un tráiler que desde luego va a tener más repercusión que mis premios. Son ese tipo de actitudes que cansan un poco cuando lleva años ya demostrándolas. Es el querer estar él siempre en la puta foto cuando a veces la cosa no va con él. Y eso no quita que los eventos hasta ahora, sobre todo los de los Game Awards, han estado guapos. Todo a nivel de anuncios, de exclusivas, de World Premiers, que han dicho que no va a haber este año. O sea, que no va a haber el concepto World Premier, pero que sí que va a haber anuncios. Se ve que creó confusión, dice que crea confusión lo de poner World Premier a todo. Pero bueno... Si lo pones a todo, es verdad. Claro, si le pones a todo World Premier es como, bueno... Pero bueno, que veremos. Vamos al tema de los GOTY. Oye, dice... Digo... Ve a la cuenta de Halo, que verás lo que han hecho. ¿A la cuenta de Halo? Sí, la cuenta oficial de Halo en Twitter. Eh... ¿Cuál es, tío? Arriba, aquí. ¿Con Halo? ¿Esta? A ver... Sí, esta. ¿Qué ha pasado? Tiene un poco para abajo. A ver... Más para abajo. Mira cómo han anunciado que sacan tráiler el lunes. Más abajo... Más abajo. Ah, más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Más abajo. Está chulo. Está bien buscado. Está bien buscado. Es que te imaginas... Esta gente seguramente sabe desde hace un mes que van a sacar un tráiler el lunes 4 de diciembre. Y se encuentran que al día siguiente va a salir GTA, ¿sabes? Claro, además Halo, ¿qué va a anunciar ahora? Yo creo que será nueva temporada. Sí, temporada. O sea, algo del propio Infinite. Sí, sí. O sea, Halo, ¿qué saga, tío, que tuvo un pico tan elevado? Y no digo que esté terminada, pero que mediáticamente, ¿qué baja estaba? No, ha muerto. Mira, yo... Hubo un momento que para mí Halo era nivel por detrás de Zelda. Está muy, muy enganchado. Halo 3, Halo 2, Halo Reach. Y desde que se fue Bungie y demás, no han sabido readaptarse. Eso lo hemos hablado muchas veces. Hay sagas, tío, que lo han seguido petando y tal, pero Halo ha quedado como anticuada. El otro día estábamos viendo los... Hicimos un repaso de trailers históricos en plan que levantaban hype a saco. Y yo me acordaba del de Halo 3. El trailer original de Halo 3 con el pianito tan, tan, tan... O sea, súper épico. Y yo recuerdo eso, que ese trailer era como separan los putos videojuegos. O sea, Halo 3 lo paraba todo. Te voy a decir una cosa. En 2007 sale Halo 3 y sale Call of Duty Modern Warfare. Y durante todo ese año, en 360, los dos... Halo 3, muchos meses estaba por encima de ser más jugado que Modern Warfare. O sea, era una puta locura. Y ahora, pues... Yo creo que es que no saben qué hacer con la saga. ¿Creéis? Halo era la definición exacta de un vent de consolas. Tal cual. Era un juego que... Una saga que por sí sola te vendía las consolas que quería... Bueno, no sé cuántos millones habrá vendido. Es la saga que hace que 360 lo pete en Estados Unidos y compita con Play. Sí, sí. Y que Play estaba desesperada por sacar algún... Alguna cosa que pudiera luchar contra él. Que si Killzone... Que si... ¿Cómo se llamaba ese de las píldoras? Ah... Creo que fue un fracaso. Ah, sí, sí. Ay... Creo que era un nombre. Era un juego con un solo nombre corto. Ah... También sacaron el Resistance. El Resistance... Eh, a mí el Resistance me moló. Tanto el 1 como el 2. Era Insomnia, ¿no? Sí, era Insomnia. Y me parece que son buenos juegos. Yo creo que el 1 era muy divertido. El 2 no estaba... Pero yo recuerdo el 3 un desastre muy grande. Ya, el 3 creo que con el 1 lo jugué ya. Ah, Haze. Está diciendo Haze. Haze. Es verdad. Es que era una droga que te la tomabas. Y bueno, una historia... Era muy Halo. Porque la ambientación de jungla y todo. Es que Halo lo que a mí me parece es que... Qué trailer, tío. Qué trailer. Pero Halo... Ya no emociona. O sea, tú ves algo de Halo y no te emociona. No, no. Es lo de siempre. Que si Cortana ahora está, ahora no está. Que si el jefe maestro... Yo creo que han quemado todo ya. Y además que los juegos del Infinite... Lo jugué y está bien, pero no es un juego que... A mí me gustó mucho, eh. Pero... Tengo la sensación que 343 Industries no tiene el nivel para... Para... Para tirar con esto. Y ahora necesitarían... No sé qué hacer. Es que hagan lo que hagan. Y luego hay otra cosa. Que Halo era un buen de consolas. Pero es que ahora te anuncian un juego así... Y con la cantarella del Game Pass... Es que quedan como un poco diluidos, ¿no? Los grandes lanzamientos de Xbox, ¿no creéis? A ver, yo creo que queda... Es un debate bueno ese. Sí, pero queda más diluido el formato con el que lanzaste Infinite... Que por cómo lo... O sea, por dónde lo lanzaste. O sea, es que el lanzamiento de Infinite es para verlo, eh. Un buen desastre. Sí. Free to play primero la campaña. Free to play, luego no sé qué. Primero el multijugador. La campaña mucho más tarde. Sin cooperativo. O sin... O sea, fue un tal de... Recordad que el juego tenía que salir un año y se retrasó un año entero. Y cuando sale, cuando tiene que salir, sale sin cooperativo. Que no solo Halo era definición de cooperativo en la campaña. Sino que es que el mundo abierto que tenía es que estaba hecho para jugar en cooperativo. Porque tenías toda esa exploración que hacías con el Warhawk y tal. Que cuando lo hacías con la IA era un puto desastre. Porque no te sirve de nada ir con la IA. Pero ir con tus colegas. Uno en la metralleta, el otro conduciendo. Eso mola. Y resulta que eso tardaron ocho meses en sacarlos. Que fue terrible. Por cierto, cuán bonito... Os hago las dos preguntas a la vez. Cuán bonito os parece? Y cuánto motivo de despido es? Que como estáis viendo ahora mismo, las únicas dos cuentas que sigue el YouTube del Bunker S.A. Sea Salva Fernández y The Wild Project y no este Nate. Pues yo estoy súper contento. Si puedes hacer clic en Salva Fernández para que la gente se suscriba. Ya lo ven, ya lo ven, no hace falta. Ya lo ven? No, le damos. Salva Fernández, ya está. Salva Fernández. El otro día estoy viendo Salva tu canal. Sí. La paleta de colores que has elegido para tu canal. Una cosa, una cosa. Dices que estabas viendo tu su canal, pero no hay ni una barra de visión de vídeos, eh? No, porque lo veo desde el mío. Hombre. Sí, exacto. No se ha mirado ni uno. Ni uno. Vale, vale. Es que no sabía eso. La paleta de colores de tu Photoshop. No he mirado ni la intro. Es un paquete de rotuladores fosforitos de cuando íbamos al cole. Estaba buscando un tono cyberpunk, tal, para que se parezca un poco. La cosa es cyberpunk. Pero el otro día me puse a ver este. Pero la mini de GTA es increíble. ¿Tú crees que esto es un buen color? O sea... Este ataque epiléptico que hay aquí... No, se me quemó. Se me quemó, dice. Se me quemó. Lo que era una tortilla o no. Se me quemó, tío. Y yo pensé, seguro que el primer Wild Project ahí desde casa también se le quemó. ¿Hay alguno de estos onlines? Sobre todo porque dependes mucho de la cámara del otro. Que ahora es jodido. Pero ahora lo digo en serio. Esto, cuando yo lo detail exporté, se veía bien. Y cuando lo subí, no sé qué pasó. No sé si subí sin querer HD de una mierda de estas. Mira a Jesucristo este brillando desde el más allá, tío. ¿Sabes? No, en serio. Es una puta mierda esto. A ver si Nacho tiene tiempo para hacerme de edición de vídeo, que le he preguntado precios. Pues voy preparando billetera, ¿eh? ¡Es caro, Nacho! Nacho es... Nacho es caro, ¿eh? Nacho es caro. Sí, sí. Prepara el cheque, ¿eh? Voy a solucionar esto rápido, que me suscribo rápidamente a Nate. Que si no, se me va a enfadar Nate Gentile y el like. Bueno, al final sería... Ah, no. Un momento, un momento. ¿Cómo? O sea, ¿te suscribes a los dos y no te suscribes al rincón de Giorgio? Y al rincón. Al final... O sea, yo ahora quiero decir una cosa. Y lo quiero decir desde la humildad más mayor que tengo. Al final sería un poco la trifuerza de YouTube ahora mismo, ¿no? Nate, Jordi Wiley y Salva Fernández, quiero decir. El búnker, ¿no? Ah, no. El búnker, no. O sea, Salva Fernández. Vale, vale, vale. Hombre, en YouTube aún no estáis como tal, ¿no? Como contenido original para YouTube. Hombre, ¿qué nos estás llamando? ¿Que nos hemos copiado? Ah, vale. Dices de simplemente resubir lo que... Sí, lo estamos resubiendo. Pero, oye, tío, no nos monetiza nada. Es una mierda. No hay cojones a que monetice nada. YouTube para un canal pequeño no es lo mejor del mundo. Ya te lo diré. No, no. Porque detecta Strike en todo. En plan, lo estáis usando todo, todo. Y bueno, pues nada, tío. Y nos enfadamos mucho Jordi una vez. ¿Por qué? Y lo vamos a decir. ¿Qué ha pasado? Pusimos la canción esa que salías tú del White Project, no sé qué. Que no es suya. Bueno, esa canción que hizo alguien. ¿Tamaño? No la del... Esta, tío. No la pongas ahora. No la pongas. Una que es metalera, sí. Sí, vale. Que habla de Salva, habla de... Sí. Y como resubimos el tuit donde lo enseñamos... Vale. Inclamación de derechos y no pudimos monetizar. Pero él sí que puede monetizar usando mi nombre. ¡Ja, ja, ja! Oye, pero hay muchos Salvas Fernández. A lo mejor era otro, ¿eh? No, no. Porque sale él diciendo que... Salvador Fernández Gómez... ¿Qué opinas de Tamayo? Dice flipao. ¿Qué opinas de Leo? Dice... Dispersa. Es el... Es el 10%. No puede haber otro. No puede haber otro. Bueno, pues ya que estamos podemos poner algún vídeo de estos del Rincón de Shorts y hacemos reacción. Y yo reacciono a mi propio vídeo. Que no, tío. Que tú aquí solo pones que sangre y asesinatos y movidas, tío. Que aquí estos son los censuras. Se ve que no se puede enseñar. Está muy guapo él. Está muy guapo David Parker Rey. Es muy loco, ¿eh? El caso. Lo recomiendo. Ahora voy a hacerme yo spoiler, ¿no? De verdad. O sea, spam. Es un caso muy guapo. Por el tema de los que les moles show y todo eso. ¿Pero cuántas promos va a hacer este tío? ¡Yo ninguna! ¡Si has hecho más promos en tu propio canal, cabrón! ¡Qué pasada, tío! ¡Ah! ¡Es increíble! O sea... ¡Pero no muerdas la mano que te da de comer! ¡No muerdas la mano! Es que no se puede hacer bromas a nadie que sos de piel fina, tío. Al final solo puedo hacer bromas de Tamayo. ¡Ja, ja, ja, ja! En fin... A mí el problema que tengo el otro día en el podcast, que fui yo otra vez, Albert, hablamos de unos rusos criminales y te juro que llegamos a hablar 30 segundos más de eso y me caigo redondo. O sea... ¿Tú has contado en el podcast la de cuando te dieron el pin por ser muy valiente o qué? Sí. Ah, sí, sí. Esa es la sangre, ¿no? Sí. Cuando me sacas... Cuenta, cuenta, que la misma gente que no la conoce. Que te fueron a sacar sangre, te desmayaste. No, me fui a sacar sangre. Eran días que tenía las defensas bajas, ¿vale? Y eso pasa cuando eres mayor. Y le dije, me mareo un poco, ¿eh? Normalmente. Y me dije, la tía, vale, vale. Me empiezo a pinchar y digo, voy bien, ¿eh? Que la tía no mata. Y digo, me estoy mareando un poco y empiezo a ver qué pasa eso como en los videojuegos que hago así. Y de golpe y porrazo me encuentro con esto tirado, con la cabeza saliendo de la puerta y la gente pasando por el pasadizo. Pasadizo, ¿eh? Pasadizo, ¿eh? Me medio levanto y veo tres tías que estaban cogiéndome. Me levantan y dicen, bueno, te lo hemos podido quitar toda la sangre. Y pensaba, es que si no, da igual, no vuelvo. Y dicen, bueno, va, no pasa nada, venga. Me he visto y cuando me voy a vestir tenía un cartelito, ¿vale? Que ponía certificado porque has sido muy valiente y una piruleta. Estoy hablando de 2020. O sea, lo que dan a niños de dos años y medio por ser valientes es lo que te dan a ti. Exacto. Treintañero por donar sangre. Treintañero, sí. O sea, que… No, no dones sangre. Fui a mirarme la sangre porque estaba… Bueno, soy tipo Albert. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! O sea, sí, Albert. Sí que tienes un color, tío, que es para mirar. ¿Te lo has ido al médico? No, tío, que ahora estoy tomando el sol. Ahora tomo el sol cada día 15 minutos. ¡Se nota, se nota! ¡Ahora! Imagínate cómo era antes. No, coño, porque tengo… Tengo un mes de diciembre. No, porque tengo una luz súper blanca. Mira, ¿ves? ¿Has visto alguna vez el tema, no? En serio, del hígado y tal. ¿Te has mirado? Sí, pero que al final… Esto es muy fácil. Esto es lo que estuvieron investigando los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, la raza que se quería conseguir, pues aquí la tienes. O sea, es un poco lo que se pretendía. Ese blanco perfecto, pues aquí… ¿Sabes? Ese blanco perfecto. Si tú puedes ser como lo que queda, ¿no? De la pureza racial, eres tú. Exacto, exacto. Ok, vale. Vamos a… Ya que hemos hablado de lo de Geof, porque está el martes lo de GTA, pero el día 7 hay esto, que ya lo hemos hablado aquí, pero también lo has hablado tú en el Wild Project con Salva. Supongo que lo habías hablado por tema de fechas. Sí, estábamos los dos solos. Era como un uno contra… La gente, si mira ese clip, que ya hay clip, dirá… Hostia, un uno contra uno con Salva. Es verdad. Tienes tu pequeño uno contra uno también. Vale, es increíble. Lo de estas semanas ha sido increíble. La gente está cantando gol. ¿Quién ha marcado? Ya, pero están haciendo el troleo ya, como siempre. Nadie, ¿no? Nadie. Eh… Hostia, es verdad que acabamos votando a Valdus Gateres. Jordi, ¿tú cómo ves lo de los goti? ¿Qué va a pasar? ¿En qué sentido? ¿Cómo veo de si me gustan los premios o de este año en concreto los nominados? No, no, este año. Este año. Vamos a este año al turno. Mira, un año muy… Muy espectacular a nivel de títulos. Creo que es histórico. De hecho, tengo ganas de… Ya cuando se termine, analizar bien el año, porque creo que si vamos uno a uno, mes a mes, si no es el mejor año de la historia de los videojuegos en cuanto a lanzamientos, está en el debate. Eso sin duda. Han sido unas nominaciones que nos han calentado la cabeza. No ha habido sorpresa este año, porque siempre los goti te metían un indie, ¿no? Te metían un juego sorpresivo, que luego no lo votaba ni el tato, pero bueno, te lo metían. Este año no, este año no. No han podido, no han podido colarlo. Han ido a tiro seguro. Desde luego, Alan Wake 2, Baldur's Gate 3, Spider-Man 2, que a mí no me ha enamorado, pero está bien. The Legend of Zelda, por supuestísimo. Y luego hay dos que a mí… Son los dos que más me entran dudas de si meternos o no. Uno porque es un remake. Y eso daría para debate, ¿no? ¿Se tendrían que poner remaster remakes dentro de categorías de juego del año? El otro día vimos que 3D Juegos… Tengo dudas. El otro día 3D Juegos en su gala, ellos tienen una categoría para… Era eso, ¿no? Mejor remake o mejor… Mejor remake, remaster o expansión. Exacto. O sea, poder meter ahí eso y decir, hostia, esto lo valoramos como nuevo, ¿no? Pero… Y luego también hay remakes muy calcados. Remakes como Final Fantasy VII, que directamente te cogen un juego, te lo parten en varias partes, te cambian muchas cosas, y ahí sí que es cierto que para mí no es un 1-1, ¿no? No es una copia mejorada. Claro, claro. Entonces, es un juego diferente, es un juego único. En el caso de Resident 4, es mucho más fiel que un Final Fantasy VII Remake, ¿no? Mucho más fiel. Sí, sí, sí. Aun con todas las mejoras. Remake, remake, sí, sí. Tendría dudas. O sea, porque igual que te digo esto, yo también metería a Dead Space, que me ha flipado. O sea, me encantó el remake de Dead Space. Pero es todavía más 1-1 ese, ¿eh? Sí, sí, sí. Es casi un remaster, podríamos decir. Sí. Y el Super Mario Wonder lo he jugado a dobles y no me ha... O sea, quizás porque no me gustan mucho las plataformas, entonces no soy el mejor crítico en ese sentido. No me ha parecido algo excepcional. Una fumada, las ideas de la olla que vienen, pero no me ha parecido tan loco. Niveles súper cortos. O sea, que no me daba cuenta ya porque te lo habías pasado. Porque la gracia es un poco... O sea, yo sí que ya lo estoy terminando y cuando vas avanzando, yo creo que tiene el sistema ese de Mario Odyssey de cosas muy cortitas, muy distintas, mucho rato, pero el nivel de diseño, tío, sube mucho en la historia. Yo de juego de plataformas que soy muy fan, yo no recuerdo un juego así en mucho tiempo, ¿eh? La verdad. Puede ser. Ya te digo, no es mi género, por lo tanto no soy el mejor crítico en ese sentido. Tendría dudas con el Resident. Y a mí el Spider-Man 2 no me ha vuelto loquísimo. Me ha gustado. Es un juego con unos valores de producción impresionantes. Pero me ha parecido un poco más de lo mismo. Ya sea porque estoy cansado de Marvel, ya sea porque es muy parecido jugablemente al primero. Bueno, tengo todo el mundo porque menuda hostia se está pegando a Marvel en el cine últimamente. Bueno, yo estoy haciendo mierda normal, ya que la gente le dijera, oh, por fin. No te fales que tú eres de esa onda. No sé, hace que no voy al cine desde Oppenheimer. ¿Sabes qué? Bueno, luego hablamos de que no la ha visto. Que aún hay gente que se lo cree. Que aún hay gente que se lo cree. Que no ha visto ni una peli de Nolan. Ni una. Ni una. Es que ni una. O sea, la última de Nolan que ha visto, él se cree que es Pulp Fiction, que es de Tarantino. O sea, es que ni una ha visto. O sea, la última de Nolan es Dragon Ball en Son Gohan. Es que es la última que ha visto de Nolan, tío. No ve nada. El otro día le digo, hostia, ha salido el tráiler de Furiosa. Digo, lo tratamos el domingo con Jordi y tal. Y dice, ah, sí, sí. Digo, no has visto. O sea, me quedé como... No me atrevo a preguntárselo y digo, ¿has visto Mad Max? No. Le digo, te pago 20 euros. Además, está escrito. Le digo, te pago 20 euros si ves esta noche Mad Max Fury Road. O sea, la última. No. No quiero. Pues nada, tío. No he visto. No quiero, no. ¿Qué te dije? Que no te gusta ver pelis. Es que para mí ver una peli significa dos horas que no he estado jugando algo. Pero tío, bueno, da igual. Jordi, antes has dicho una cosa que es que a mí me pasa un poco lo mismo. De Alan Wake 2, que es un juegazo. Brutal. Y yo pensaba que era raro por preferir la parte de saga a la de Alan Wake. Y... Y veo que estás un poco en la línea. Eh... Yo no sé si te pasa como a mí. El otro día estábamos hablando de si el argumento era o no súper complejo. Demasiado enrevesado y tal. Pero yo tengo que decir que a mí la parte... Sin entrar en muchos spoilers, eh. Pero a mí la parte de Alan Wake. De Alan Wake 2. Me parece que lleva... O sea, llega en determinados momentos a un vale todo. Eh... Nada importa. Y es talidad de Oya que a mí me... O sea, me resulta menos inmersivo que por ejemplo la parte de saga. Que sí la veo mucho más con todas las idades de Oya también. Pero la veo algo mucho más tangible. Más true detective. Más... América profunda. Eh... Algo a lo que aferrarme. Y algo a lo que cuando le pasa algo a saga. Digo... Hostia. Me estoy inquietando. Yo la de Alan... Llegó un momento que fue un poco ya como... Mira, tira pa'lante. Porque... Ok. Eh... Vale todo. O sea, lo que me quieras contar... Eh... Me parece bien. No sé, tío. Pero yo creo que... Bueno... Tírale, tírale. Que voy a ser. No, no. Iba a decir que yo creía... Yo creo que... Yo entiendo que se puede hacer un poco más pesado lo de Alan. Pero creo que se combinan bien. Porque lo de saga es mucho más juego. Más survival horror clásico que conocemos, ¿no? Y lo otro pues... Le dejamos a Sam Lake que haga un poco sus fumadas. Pero creo que se equilibran bastante bien, eh. No sé. A mí... Ya te digo. Estoy a punto de terminarlo. Y a mí me ha flipado... Sí que es verdad que hay algunas veces que estoy ahí pensando y repensando. Y digo... Bueno, aquí podrías ponerme una escena. No tengo que pensar tanto yo. Pero... En general, yo lo veo bastante equilibrado. Me gusta mucho que Albert me pregunte y se va. O sea, eso está... Sí. Está bastante... Está bastante bien. No, no. Cuando venga un invitado al próximo podcast... Eh... Oye, ¿y qué opinas de... De la muerte de... De... De tu madre? Eh... Y me voy y lo dejo ahí. O sea... Pero para que veas... Jordi, ¿qué te digo? Jordi, ¿y tú qué opinas? Y salta este a decir... No, porque yo tal... Bueno, pues nada. Sí, porque he pensado que estaría bien para hacer un homenaje y tal. Bueno, ¿qué? Creo... Mira, yo... Para empezar... Para la gente que no lo sepa... Las dos campañas estas o los dos personajes... Tú puedes elegir cómo jugarlos. Hay un momento determinado en el que puedes decir... Voy intercalando o... Hago primero uno y luego el otro. Yo fui de esos. Yo... A mí no me gusta que me cambien mucho. Entonces yo preferí cuando ya pude controlar Alan Wake. Como a mí Alan Wake... Yo venía del primer juego que a mí sí me gustó mucho. Es un juego que ha envejecido regular, pero me parece que es brutal. La historia me encanta. Entonces yo tengo mucho cariño a Alan Wake. También me ha jugado al control que es espectacular. Entonces yo jugué todo del tirón. La parte de Alan Wake. A mí más que argumentalmente... Porque... Bueno, es que esto no es spoiler porque es que ya es digamos lo que se sabe del juego al iniciar. Alan Wake está encerrado en una dimensión oscura donde todo se pervierte. Donde no hay unas reglas muy fijas. Y Saga está en la realidad. ¿Qué pasa? Que a mí lo que quizás me aburrió un poquito más de la parte de Alan Wake es la mecánica. Porque las mecánicas... Los enemigos son infinitos. No los puedes matar porque son una especie de sombras que... Tienes que esquivar y ya está. O sea, tienes que aprender a pegar dos tiros. Pero sobre todo esquivar, esquivar, esquivar. Y luego también hay muchos puzzles de cambiar como escenas. Que es muy ensayo y error. De vale, voy probando esta escena. ¿Qué me permite abrir? ¿Dónde me permite ir? Con un poco de backtracking y tal. Y me acabo cansando un poquito esto. La mecánica, más que el argumento. Que a mí sí el argumento de Dark Place me gusta. Es un poco la mecánica. La mecánica me gustó mucho más. La de Saga, que es más normal. Es decir, los enemigos la palman. Tú también te puedes organizar. Los coleccionables que hay en la parte de Saga están muy chulos. Sí. Como de las canciones esas infantiles. Me gustó mucho. O sea, digo que me ha gustado menos la de Alan Wake. Pero me ha gustado. O sea, a mí me parece que es un juego completísimo. Como la parte de Saga mola un montón también. O sea, sí que es verdad que al principio parece que va a tener más importancia y luego te das cuenta que es únicamente para situarte. Pero en esa función, la de irte situando de cómo va el caso, qué es lo que está investigando. Toda la parte mental. La de ir ordenando. Oye, las cosas que me voy encontrando. Cómo las relaciono. Todo ese típico mapa de investigación. El organigrama. Ese organigrama. Eso está muy guapo. Y yo decía, en la parte de Wake sí que es verdad, desde un punto de vista jugable. No jugable, sino como explotando el medio del videojuego. Mola un montón el hecho de... Estoy en este escenario. Hablo en la parte de Alan Wake. Este escenario. Cambio la historia. Y no solo cambio la historia, sino que me cambia el escenario en tiempo real. Eso mola un montón. Porque son aquellas típicas cosas que yo siempre digo que en una peli no puedes hacer esto. O sea, esto es propio de un videojuego. Y mola que se explote el medio de esa forma y se innoven ese tipo de cosas. Pero sí que es verdad. Yo ya te digo, a mí la parte argumental de Wake, sobre todo... No todo, porque es verdad. La parte del hotel mola mucho. La parte del hotel está muy guapa y da cague. O sea, da... Bueno, tampoco es... La gente decía, hostia, es un juego que no se puede jugar. A ver, no es de terror ni muchísimo menos de lo más bestia que hay. Ni de coña. Pero a mí se me hizo un poco de bola durante demasiado rato ese punto de... Bueno, lo que me eches. O sea, vale. Llega un momento que, como todo está dentro de un tal y esto puede ser que sea real o que sea imaginación o que esto no exista o que tal. Llega un momento que yo dejo de preocuparme por Alan. Es en plan, bueno, da igual lo que pase aquí porque no le va a pasar nada. Porque aquí, como vale todo y tal, yo tengo ese punto y ahí a mí me hace desconectar un poco. A mí sí me gusta porque que sea tan surrealista como su parte, comparándola con la otra, que es un mix, también te permite jugar mucho con el misterio. Por ejemplo, Alan Wake, la parte de Alan Wake tiene momentos muy intrigantes como cuando empieza en el bucle, porque no deja de ser una especie de bucle en el estudio. Me parece que la mejor interpretación del juego seguramente es la del presentador, la del señor Doors. Eso es brutal. O sea, cada vez que estoy ahí estoy intrigado de a ver qué coño pasará, a ver con qué me va a salir ahora. La Nueva York está distorsionada, al principio mola mucho, pero a mí sí que se me dice un poco bola las calles de Nueva York estas, porque das muchas vueltas por ahí. Te das cuenta que al final es un estrenador súper pequeño en realidad. Visualmente te impacta mucho y eso ayuda. Pero son tres calles, son tres calles. Y una vez aprendes, y además es lo que te digo, como aprendes a que tienes que esquivar los enemigos, porque además yo jugué en difícil y cuatro tostias y estabas ya moribundo. Entonces tienes que dar unas vueltas, no gastar munición, ir con mucho cuidado. Y sí que es cierto que a nivel de mecánica es lo que yo veo más flojo, pero por ejemplo también me gusta mucho cuando hay los intermedios en los que tienes que ir al apartamento de Alan Wake. ¿Qué ha pasado con la mujer? Claro, él está encerrado en un sitio, pero la vida continúa al otro lado. En la realidad las cosas continúan. A mí sí me intriga mucho las interpretaciones de Jane. Me ha gustado muchísimo también las interpretaciones actorales del elenco. Me parece que está brutal. Los fragmentos de actores reales son increíbles, no cansan, no saturan. Y están súper bien integrados. O sea, creo que cogieron la idea de Quantum Break y la hicieron bien, porque el Quantum Break no tenía ningún sentido. Que te metían los capítulos esos de 20 minutos. No, te aportaba el rollo. Que estaba Lance Reddick, creo que estaba ahí incluso. Y no aportaba nada. Y aquí es que la integración, las transiciones incluso, como pasa de jugar a ser serie de gente real. A mí me parece que narrativa, o sea, visualmente está súper bien trabajado. Y el momento musical. El momento musical para mí es histórico. O sea, para mí es histórico. O sea, es un momento que está tan bien hecho, es tan sorpresivo, o sea, que no me extraña que se haya hecho viral. Porque es una puta revolución en ese momento. O sea, por fin un juego innova. Eso es una innovación. O sea, cómo lo hace, cómo lo presenta. Lo creepy a la vez ridículo que es. Los bailes, lo bien que cantan. Y bien implementado que está. Es un temazo que flipas. Sí, pero el hecho de que se va desarrollando el tema a medida que avanzas y todo... Eso se hacía en Control ya, ¿eh? Eso si jugáis a Control lo veréis. Sí, sí, pero todos los ángulos, las cámaras donde están, los paneles, o sea, hace que por mucho que intentes tú decir, ah, voy a intentar no ir por donde me estás indicando y cargarme este momento. No, no, es que queda bien siempre. Está súper bien hecho toda esa parte. En Control había un laberinto que se va construyendo con una canción también de Old... ¿Cómo era? No sé qué, Old Asgard. El grupo ficticio que es Points of the Fall, pero que en el juego se llama The Old Gods of Asgard. The Old Gods of Asgard. También hay un tema, porque como los mundos están relacionados, hay un tema en Control que es heavy metal también brutal, que pasa en un momento que es en un laberinto, que se va construyendo a medida que tú avanzas, y es un poco una protoidea de esto, que yo recomiendo Control, me parece un juego muy bueno. Es que ahora que dices lo de las protoideas, yo tengo la sensación que en este Alan Wake 2 han conseguido clavar todo eso que intentaron hacer en todos los juegos anteriores. O sea, lo que intentaron hacer en el primer Alan Wake, con el tema... Y Max Payne incluso. En Max Payne incluso. Sí, puede ser también. Por el mundo onírico de Max Payne, las pasas esas oníricas, yo creo que lo han conseguido ahora con Alan Wake, con este mundo distorsionado. También, también, sí que es verdad, no sé si era 3D juegos, que no había estado tan... No lo había dado el juego. Tan flipado. Hay que decir que es un juego muy autocontemplativo y que hay grandes momentos, te hablo de 20 minutos tranquilamente, 20-25, que no son pocos, de lo que estoy es mirando, de jugando poco. O sea, que a mí, yo tengo que decir que a mí siempre que me cuesta eso, cuando veo que todo es cinemática, script, y cuando me doy cuenta de que yo llevo un rato tirando pa'lante y que no he ni tan siquiera tenido que, ya no te digo pensar un puzzle, sino apuntar, esquivar, decidir si ir a la izquierda o derecha, tiene grandes ratos de, sencillamente, estoy viendo, o sea, y contemplando algo. Pero bueno, yo creo que el 1 era más juego, el 1 era más gamey, este es más una experiencia audiovisual. Pero incluso te digo una cosa, para mí el 1 jugablemente era flojito, ¿eh? Sí, o sea, no era lo que era. Era muy repetitivo, a mí se me hizo un poco pesado a nivel mecánico, digo. Ah, bueno, y Jordi, para la gente como tú y como yo, que podríamos estar viviendo en Andorra, pero que no lo hacemos por amor a nuestra patria, quiero decir, los que jugamos con una 40-90… ¿Cómo se ve esta mierda, tío? O sea, en vez, esto es un puto escándalo. O sea, cuando lo tienes todo al máximo… Ya, pero Jordi no ha podido jugarlo en esa porque el ordenador que hicisteis en casa de Nate no funciona. Yo no estaba todavía. Ese ordenador me dio por culo tiempo. Yo no estaba todavía, y tiene una 40-90, con lo cual puedes verlo como… Bueno, este es el taller de Play, no sé qué se usaron aquí la tecnología. Ah, se ve increíble, se ve increíble. O sea, tampoco creo que sea el juego más puntero que yo he visto gráficamente, porque también había como esa historia, va a ser el mejor juego. Creo que se ve mejor el Cyberpunk, aún, hoy, con todo… Bueno, claro, con todo lo de la 4090. Es que toda la tecnología que le puedes aplicar con el DLSS 3.5, con el Path Tracing y tal, es que te lo eleva a otro puto nivel. La dirección artística de Alan Wake 2 está muy bien buscada. O sea, es que es un juego que los planos… Es que se nota que Sam Blake es… Bueno, como Kojima, un fan del cine. Porque los planos están bien tirados. Ves que la iluminación tiene sentido. Cómo juegan con las cámaras. Cómo juegan con esa puerta en la que hay una rendija de luz. Se nota que el tío es el que ha mamado mucho del cine. Muchísimo. Y es un juego que, gráficamente, es la polla. Porque lo es. Pero es que, encima, la dirección artística le suma. Y eso es muy importante, también. Se ve bien, tecnológicamente. Pero también, a nivel de lo que sería, propiamente, cómo se tiran las cosas, ¿no? Pero hay algún detalle, alguna cara muy floja. Los NPCs tienen unas animaciones faciales que ríete tú de Starfield. Y, bueno, no es tampoco lo… Todavía hay gente llorando de que no estén los GOTY. Es increíble. Por cierto, hay alguien suscrito que no es un nick inventado. O sea, está suscrito, con lo cual ha dejado sus dineros. Que se llama Salva Mejor que Albert. Sí. Y su mensaje es… No sé quién es el Jordi ese, pero performa muy bien. Debería hacerse un podcast. Esta es la turba que acompaña al sujeto este. O sea, este es… Los amiguitos… Este es el tipo de mensaje… Si queréis, nosotros podemos hablar con Jordi por si quiere pasarse de forma semanal. Una sección de 20 minutos. Tampoco… Tampoco podemos darle mucho protagonismo. Vale. Y lo hablamos con él y ya está. No os preocupéis. Pero vosotros decid si queréis en el chat y ya está. Vale. Luego que manden un… Bueno, mandáis un Bizum semanalmente. Que no conste porque luego si en una hacienda me pule… Correcto. Y ya quedamos y… Todo fantástico. No, no, no. Sin Bizum. Salva el lunes, te lo trae en metálico y ya está, tío. No había visto nadie tan herido el lunes en mi luna, tío. No, no, no. O sea, no he visto ningún ser humano con una herida tan profunda como la tuya, Albert. Ha habido… Ha habido semanas donde he necesitado el apoyo de mis amigos y bueno, pues esta no ha sido. Espero que sea… O sea, has tenido COVID también, ¿no? He tenido todo esta semana. Todo. Pero COVID que eres la única persona que ha tenido COVID con síntomas. Con todo. Con fiebre, con tos, con ganas de morirme, con… Porque yo soy muy mal, o sea, soy muy mal enfermo. No me sorprende eso que… No, no. Tiene pinta, tiene pinta. Tienes pinta, eh. Que me ingrese… 37 de fiebre en cama. Ah, sí. Sí, sí, sí. 37, pregunto si me puedes buscar la ambulancia. O sea, 37 ya es… Y si a eso le sumas el color de piel ya natural tuyo… Claro, claro. Es espectacular, eh. Es una imagen rollo como la niña medeiros de rec, ¿sabes? Cuando… Cuando aparecen rec en el otro y parece el bicho aquel así delgaducho. Es un poco la imagen que veo yo cuando estoy enfermo. Es parecido. O sea, tío, coger COVID ahora es de parguela. O sea, ya… Lo siento mucho, pero… Esto en 2022 se terminaba. O sea, ya basta. Coger el COVID ahora mismo… No, y ¿sabes lo que es de parguela? Tener síntomas y hacerte la prueba. Ya, pero… Pero como Nate también… ¿Quién se hace la prueba hoy en día? No, porque Nate es un hipocondríaco que me duele aquí, que no sé qué, que pin, que pam. Dije, falta que tenga COVID para que lo esparza allí a todo Dios, Nate se muera, etcétera, etcétera. Digo, no, no, voy a… O sea, Nate lo ves delicado de salud, Alberto. O sea, es una persona que tú crees que va a durar muchos años, ¿o qué? Dejo a Salva que conteste esa pregunta. No, yo a Nate lo he visto muy mejorado, la verdad. O sea, es un tío que… Aclaro, ahora que te invita a su directo, ahora dices eso, ¿no? A mí, yo a Nate lo veo… Lo veo más saludable que Albert, incluso, ¿eh? Te diría. Sí, se ha puesto fit, ¿eh? Veo que vais moviéndose de directo en directo. O sea, si es como dos sanguijuelillas que van… Bueno… Van enganchándose donde pueden. Porque al final si abro lo que hago y os veo… O sea, os veo… Con Nate hablando de tecnología… ¡Salva hablando de tecnología, eh! ¡Te cagas, tío! ¡Te cagas! ¡Es increíble! ¿Cómo se enciende esto? O sea, ¿pero qué es esto? O sea, que… ¿Cuál es el objetivo? ¿Estar en todos lados? No, el objetivo es que la gente entienda cosas y se lo pase bien con nosotros y al final tú dices… Hostia, es que os veo en muchos sitios… Porque la gente… A ver, Jordi. Ahora vamos a hablar. Vamos a hablar Serious Business. ¿Por qué Albert y yo hemos ido tanto al Wild Project? Porque somos los mejores que tienes. No, pero lo estoy diciendo desde la humildad, ¿eh? Ya, ya. Menos mal. Menos mal, menos mal. O sea, quiero decir… Desde una posición muy humilde y muy sensata, yo creo que… Si tú fueras colaborador, te gustaría ser… Yo. Pero si fueras colaborador, o sea… No quieres ser yo porque no eres colaborador. Claro, claro, claro. Eres una mega estrella, ¿sabes? Y tal. Pero de la misma manera que Albert, si quisiese ser youtuber, le gustaría ser el Chocas, a mí me gustaría ser Jordi Wilde, ¿vale? Hostia, me encanta, me encanta, me encanta la humildad. Todo esto desde la humildad. Todo esto… Y la magnanimidad. Desde la humildad que te ha dado vencer en el torneo… Primer torneo mundial de The Wild Project Datos. Exacto. Vaya trobo. Tenemos que hacer un torneo… O sea, un trofeo o algo, ¿eh? Esto tiene que ser anual. O sea, dale un trofeo. Ahora convoca a la mañana para darle el premio también. Iría todos dados con él. O sea, iría a comprar el pan con el trofeo. Pues te digo una cosa. Como he ido tan a menudo al Wild Project, miraba el ESLAND y pensaba, me lo llevo. Ahí escondido, ¿sabes? Pensaba, me lo llevo. Es como medio tuyo, ¿no? Ya, medio tuyo. No, eso no, pero para tenerlo ahí, al lado de la resina. Dice… Y Beiti, quisiera verlo en otro podcast. Pues Beiti va a venir en YA. Va a venir en muy poco. Va a venir acompañado de un grande, que también lo habéis visto muchas veces. Que es un fenómeno. No puedo decir pistas, pero empieza por Juan y empieza por Illo. Y termina por Illo. Ah, ¿se vienen los dos o no? ¿Se vienen los dos? Sí, sí. Habrá tertulia videojueguil. Porque tú, toda esta gente de Twitch, o sea, tú que te hablas más con ellos, todos nos tienen un poco vetados. O sea, se respira en el ambiente. No, porque… Pero a ver, el buitrismo se huele. No, pero quiero decir… O sea… No, no iba por ahí. Nosotros no hablamos con nadie, salvo contigo y con Nate, que son dos personas a las que adoramos y queremos y son las que nos han llevado aquí. Pero tú notas en el resto de los… de los fantoches estos que hay por Twitch, se respira miedo, ¿no? O sea, se respira. La gente no quiere decirlo en plan… Hostia… ¿Sabes? Ha llegado, ha llegado… Ha llegado… A ver, pensé que sois los nuevos productos que salen de la casa Wild. El de la anterior era y yo se va a ser auténtico. Bueno, pues… Eso da miedo. Claro, ya es. Claro. Sois el nuevo producto. O sea, sois… Bueno, es el nuevo… Merchandising. Merchandising. Nos ha llamado Merchandising. Vaya de gracia. Nos ha llamado Merchandising. Invitó a Sassel. Invitó a Sassel. Eso no puede ser. Y ahí es cuando empezamos a hurgar un poco, a rascar, y vimos que se estaba hablando… Hay un chat de Telegram para que está encriptado y no lo pilla Hacienda. Y ahí están hablando entre ellos. Ojo con estos, el Bunker S.A. Dicen, son una sociedad anónima. Y el Rubius dice, no, de Salva y Albert. Están hablando ahí en ese Telegram. O sea, sois ahora mismo como para mucha gente como la amenaza que viene, ¿no? Correcto. La amenaza fantasma. Y nosotros no somos amenaza. Nosotros venimos a sumar. Claro. Y a salvar. A salvarles un poco el pastel. Fíjate que Auron ya empieza a verlo un poco a las orejas al lobo y se va a ir. O sea, bueno… O sea, hay como una saturación, ¿no? De ya cansa, digamos. Sí, 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 sí. Y aquí aportamos, ya te digo, sabía fresca y, sobre todo, conocimientos. De una vez por todas, saber de lo que hablamos. Y nos gusta proyectar gente con presente y futuro. Por ejemplo, hoy hemos traído a Jordi. Exacto. Que tiene más presente que futuro, pero bueno. Eh… Claro, sí, sí. Bueno, animar a gente desconocida para que… O sea, apoyáis al pequeño creador. Sí. ¿Cómo que tienes más presente que futuro? ¿Que te vas a retirar? Bueno… A ver… No, pero… Presente lo tengo todo. Futuro ya veremos. Claro, hostia. Leak, leak. Mañana las cuentas… Jordi amenaza con tal cual… Con retirarse. En la noticia, en Marca Gaming. Jordi no ve lejos su retirada. ¡Jordi! Bueno… Por cierto… Alguien… Alguien habría que decirle a quien hace los artículos en la página de Marca… Dejad ya el puto Mid Journey. O sea, basta ya de noticias basadas en hacer imágenes chorras con IA. Marca estás… O sea… Totalmente descontrolada con ese tema. Es… ¿Los estadios cómo serían con IA? ¿Sacan a Ancelotti jugando ajedrete? No sé qué es… Alguien se ha flipado de 57 años, ha aprendido a usar Mid Journey… Todas las noticias las acompañan con una puta imagen de Mid Journey. Es como… Es que la necesidad de click que tienen… Bueno… Que tenemos… Nos metemos a todos, eh… La necesidad de click que tenemos actualmente todos los que estamos en internet… O sea, es una puta… Es una barbaridad. Es el capitalismo llevado al extremo. No económicamente, pero de atención. O sea, la nueva divisa actualmente es tu tiempo. Es tu atención. O sea, esa es la nueva divisa. Eso es lo que vale oro. Porque ahí te meten los anuncios, te meten todo. O sea, la necesidad increíble de contenido. Independientemente de si es bueno o si es malo… En todos lados. Periódicos deportivos, canales de YouTube, canales de stream, en redes sociales… Estamos todos compitiendo por el tiempo limitado de las personas. Cada vez el tiempo es más limitado porque hay más cosas… Pero es… O sea, yo soy muy… Soy un poco distópico en eso. Creo que… No me gusta por donde estamos tirando. Porque hay tanta necesidad de llenar vacíos… Que, por ejemplo, noticias de estas… Lo que tú dices, ¿no? Bueno, vamos a intentar crear noticias ya de lo que sea. De lo que sea. De hecho, por eso… Sin querer ahora entrar en una promo… Tú sacas los podcasts el martes y el jueves… Y yo ahora saco los vídeos lunes, miércoles y viernes. Para que así la gente tenga reparación… Cada día… ¿Sabes? Exacto. O sea, en mi canal, Salva Fernández… Se llama tal cual en YouTube, Salva Fernández… Y ya salgo el primero, ¿vale? Y luego, los martes, sí que podéis buscar… Hombre, ya sería raro que salieras el décimo, ¿no? De Salva Fernández Canal… No te creas, al principio no era fácil encontrarme. ¿No? ¿Había? O sea, ¿hay canales Salva Fernández? No, pero salían vídeos directamente, ¿sabes? No salía… ¡Ah, amigo! ¡Ah, amigo! Vale, vale, vale. O sea, ya te has consolidado en la plataforma, en el algoritmo. En el algoritmo. El algoritmo me quiere, sí. Por cierto, dicen por aquí en el chat, Jordi, ya sin Rose Aiza, lo que Jordi tiene que hacer es sus propios premios de videojuegos. Ahí sí que sí. ¡Uh! ¡Ah! Los Wild Games. Los Wild Games. Muy buena idea. ¿Quieres colaborar con mi canal, Jordi? Y hacer una cosa conjunta. Hostia, Salva, no te había visto, no había visto esta faceta tuya. ¡Buah! Pues cada semana, tío. Tan negociante. O sea, parece que… Hostia, pues… No, no. Te quedan cinco frases para empezar a venderme alguna de tus hijas y tu esposa. O sea, ¿cuánto me das por ellas? Los tres primeros domingos vendí unas Oculus, una Consola… O sea, todo lo que tenía porque es que Wallapop me estaba hundiendo en la miseria. O sea, estás negociante total, ¿eh? Por cierto, ¿habéis visto… a ti te mola Fallout, Jordi? Mucho. ¿Has visto el tráiler? Mucho, pero es una IP que me ha ido a menos. O sea, también te lo digo. O sea, yo era muy fan de Fallout, sobre todo con el 3. Yo conocía la saga ya antes, pero no había entrado nunca. Pero sí conocía, porque a mí ya sabéis que me gusta el rol isométrico y tal. Pero nunca había entrado mucho con el 1 y el 2. Pero el 3 me parece un juego de esos que cambian. Que cambian la historia de los videojuegos, por lo que significó… Mira que le metemos caña a Bethesda, pero eso fue una maravilla. El New Vegas, que fue otra espectacular maravilla. O sea, es que ahora mismo, yo creo que después de lo de Starfield, se ve hasta con mejores ojos… Por ejemplo, Fallout 4, que siempre era como… Ah, no, Fallout 4 está por debajo de 3 y New Vegas… A mí me pareció flojo, eh, tío. Ya, pero después de lo de Starfield, es como… Ojalá, otro Fallout 4 ahora mismo. Ni que solo sea por el tema de… Quiero otro mundo abierto en el que perderme, en el que poder explorar. O sea… Aunque solo sea esa faceta, estaría guay… Yo creo que a mí me ha gustado más Starfield que Fallout 4. La verdad, creo que me ha gustado más. Creo que ahora Starfield también se está… Es demasiado, sí, es demasiado. Porque sale con mucho hate. Luego se calma el hate y la gente dice, no está tan mal. Y ahora, meses después, tiene mucho hate otra vez. Como… Evidentemente no es lo que prometían. Evidentemente no es un juego redondo. No me lo puedo creer, amigos. ¿Qué ha pasado? Ha marcado Joao. ¡Ja, ja, ja! No jodas. Lo están diciendo en el chat. Ha marcado Joao y quiere decir que… ¡Cholo! ¡Cholo! ¡Mírame! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No jodas! ¿Vale? ¡Qué grande! Ahora será Joao Cancelo. Pero bueno, no pasa nada. ¡Ah, bueno! ¡Claro! Hay posibilidades. ¡Grande! ¡Vamos! Y lo celebra, dicen. Bueno, ponemos el tráiler este que ha salido ayer de la serie de Prime. Pero no pongas sonido. ¿Por qué? ¿Hay música licenciada? ¡Eh, por culo, salvale! ¡Por saco, tío! O sea, es que… ¿Qué más queremos hoy? Venga, lo pongo con sonido. Este es el tráiler de la serie Fallout para… Prime, para Amazon Prime. Tensión. Es verdad. Es que, como no soy muy fan de todos estos modos añadidos que se les dan a los juegos para… Muy fuerte, es un juego que explica muchas cosas. O The Last of Us 1, que tenía multijugador, si no me equivoco, ¿vale? Que es un juego muy particular. Sí, sí, tenía. Y luego dices, y me metes un multijugador que a mí no me cuadra con lo que me quieres contar. ¿Y sabes con qué juego me pasaba eso? Con Shadows of the Colossus. Que cuando te lo terminas, se te empiezan a abrir modos contra reloj, modos no sé qué, ¿sabes? Que es como, rejuégalo y mátalo rápido. Y digo, no, no va de eso Shadows of the Colossus. No va de hacer un speedrun con un contrarreloj, ¿no? Es verdad. Pero entiendo que son elementos rejugables, claro. Y a mí me pasó también con el Batman Arkham Knight, que en el mapa te van saliendo como retos… Pasan muchos juegos estos de superhéroes, como retos de velocidad y tal. La saga Arkham es muy narrativa, o sea, que fue de los juegos de superhéroes más narrativos de la historia y además una narrativa cojonuda y unos diálogos de puta madre. Y a mí todo esto, que entiendo por qué lo hacen, pero me saca del juego, me saca de la mística el juego. Me lo convierte en videojuego demasiado, ¿no? El problema es que Arkham Knight ya era un mundo más o menos abierto, como City y tal, ¿sabes? A mí es el que menos me gusta de los tres Arkham Knight. Yo no lo terminé. Y me gusta. Creo que te lo dije. Me fastidió tanto. El coche. No el coche, que no estaba mal, pero el hecho de que me lo metieran de tal manera que tenía que subir por edificios con el coche. ¿Qué pensaba, tío? ¿Qué estás haciendo? Para abrir una puerta, si eso lo abre Batman solo. No me hagas subir el coche con el arpón ese subiendo por las paredes. Yo creo que la saga Arkham, que por cierto sale esta semana en Switch o sale esta semana… Dice que es un puto desastre. ¿Sí? O sea, se ve que City va bien, pero que Arkham Knight va muy mal. Pero yo creo que, más allá de que City está muy bien, pero el gordo de esa saga es el primero, tío. O sea, para mí mejor es el que el City, ¿eh? Arkham Asilo como Metroidvania. Es increíble, tío. En cuanto a ambientación, sí. Pero a mí me parece el Knight, ahí no, el City. Sí, del segundo. El segundo es muy bestia. Además, el final, si eres un poco fan del universo DC, Batman, ese final es de piel de gallina, pero de puta piel de gallina. Pero yo creo que como juego, o sea, como decir, hostia, qué bien hecho estás, qué pocas partes tienes de que me baja el ritmo, o sea, qué bien medido todo. El primero es una pasada, tío. Más contenido. Más contenido. Lo que tenía también era la ambientación, que era impresionante. Claro, tío. Es que era genial. O sea, bueno, era dentro del asilo, en vez de tanto mundo abierto, tanto momento de decir, vale, aquí ha bajado un poco el ritmo. Sí. No sé, a mí primero me gustó mucho. Qué pena, tío, Rocksteady. Sí. Y con lo que están haciendo, es un drama, ¿eh? Es un puto drama de Gotham Knight. No, Gotham Knight no lo hicieron ellos. ¿Lo suyo? Lo hizo, no sé qué, Montreal. Ellos están haciendo el Suicide Squad. El Kill Suicide Squad. Que era un juego como servicio que se veía, uff, que lo retrasaron un año. Se está viendo que ya no están funcionando los juegos como servicio, ya petó la burbuja, que ya no están gustando y la gente sigue con la puta idea, tío. Y que el juego tenía que salir en mayo y se retrasó un año y enseñaron un gameplay de 20 minutos hace una o dos semanas y la cosa no se veía nada bien. Es peor que el Arkham Knight. Todos los que estáis cansados de los juegos, yo es que tengo esa perrada y no me la quito, vamos a flipar con GTA 6. O sea, va a ser el servicio, o sea... Yo creo que va a estar muy separado, ¿eh? El metaverso que quería Zuckerberg va a ser GTA 6. Ya te lo digo. Pero va a estar muy separado la parte online de la campaña, yo creo. Yo creo que la gente como yo, que solo quiere jugar la campaña individual, yo creo que vamos a tener un juego de 40 horas de historia más... O sea, que vamos a tener un... Oh, tengo una ilusión. Yo creo que vamos a tener un Red Dead 2, pero bueno, ahora con un GTA. O sea, un juego de ese nivel de calidad. Yo creo, ¿eh? Vamos, ojalá que no me equivoque. Oye, decían en el chat, Zircore decía Batman cuando salió, ¿no salió como el culo? A mí me suena que Arkham Knight salió mal. Salió mal optimizado. Horrible. Empecé un desastre. Empecé un puto desastre, tío. Pero es que también tengo que decirte que Arkham Knight hoy en día... O sea, le pasa un poco como a Assassin's Creed Unity, ¿vale? Es un juego que tecnológicamente yo pienso que está avanzado a su tiempo porque a día de hoy Arkham Knight, te lo pongo ahora, mira, con una 4090. Yo lo jugué hace poco y se ve increíble. Se te va en la puta olla como se ve este juego. Se ve increíble. Y es como... ¿En qué plataforma se lanza esto? ¿Esto es para Play 4? ¿El de qué hablamos ahora? Del Knight. Esto es... El Knight es cuatro inicios. Mmm... Sí, Xbox One, sí. Sí, sí, ese es Play 4 ahí también creo. Claro, pero es que tú ves esto que estoy enseñando por pantalla. Esto es a día de hoy con todo al máximo en una 4090. Que es un poco lo que le pasa a Assassin's Creed Unity. Que tú lo ves hoy en día y flipas. O sea, ¿cómo puede ser que Unity se vea mejor que cualquier Assassin's Creed que haya salido últimamente? Pues creo que son juegos que, técnicamente, quisieron abarcar demasiado y salieron... Para mí, ahora que decíamos de Assassin's Creed, para mí la decepción del año es Mirage, tío. Me ha decepcionado mucho, tío. ¿Ves? Genérico, no lo siguiente, tío. Lo intenté varias veces porque yo era muy fan de Assassin's Creed y me daba rabia porque... Me mola la ambientación. Para mí, una de mis ambientaciones favoritas de la historia, que me encanta su historia, es la época medieval, Guerras Santas, todo eso me flipa. Tío, la ciudad me emocionaba y no pude con él. Es la cosa más aburrida del mundo. Pero si es que era un puto DLC, tío. Las emisiones genéricas. Es que era un DLC. Es como hacer esto, eh. Dan ganas de comprártelo por cinco euros y jugarlo, tío. Y esto en la deck lo mueves a cerca de 60. Sí, lo sé. No, no, se mueve casi a tope. A tope con OLED. O sea, esto para portátil en la deck puede estar chulo, eh. Esto puede estar bien. A quien le he vendido la deck, que es colega, precisamente está jugando a un Batman Arkham. ¿Te has pillado la OLED, Jordi, o qué? Sí, ya tengo la... Tú eres un enfermo. Yo no lo sabía. Me lo dijo Nate. Nate dice, pero si Jordi es un enfermo de las maquinitas. Las tiene todas, tío. O sea, puedo desgrabarme tan pocas cosas. Y una de ellas son las consolas. Correcto. Todo lo que salga me lo compro, nero. Correcto, correcto. O sea, tengo tantas que no uso. Porque las tengo todas. Mira, ahora me va a llegar. Mira, 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 mira. Por tema de patrocinios, la Legion Go. Ah, pues ya nos dirás qué tal está, que a nosotros nos calentó el otro día mucho. Nos calentó mucho. Tengo una pinta cojonuda. Llego una semana diciéndole a Jordi que me la pase. No, que me pase conmigo. Ah, mañana te lo enseña. Ah, perdón. Ya paro, ya paro. Ya paro. Qué puto asco. Y la pareja divorciada. Pero incluso cuando han pasado dos horas, que ya está superado, lo vuelve a sacar. Ya paro. Lo tiene aquí. Lo tiene clavadito. Clavadito, tú. Y luego tengo, me va a llegar en poco también, la Lion Okun, que me costó casi dos mil pavos. Eso iba por Kickstarter. Por Kickstarter, sí. Ajá. Y también me pillé la versión máxima. Pero bueno, al final es de las pocas cosas que realmente puedo poner como gasto. Porque los youtubers tenemos muy pocos gastos reales. A no ser que hagamos eventos como Dogfight o eso, que eso por supuesto es un mega gasto. Pero normalmente no tenemos muchas cosas. Cámaras, monitores, electrónica. Y por eso las tengo casi todas. Pero reconozco que ya estoy regalando y quitándome unas cuantas. Porque yo, tío, no soy coleccionista de esto. Tampoco no es que las quiero tener enmarcadas. Y esto evoluciona tan rápido. La OLED es una pasada. La OLED es genial. Me falta para mí pantalla más grande porque se me hace pequeña la pantalla. Pero funciona de puta madre. Los juegos están hechos especialmente para que vayan bien. La pantalla OLED se ve de lujo. Pero una pantalla de 7.4 a mí se me hace pequeña. Es que yo he visto los vídeos esos de la Legion Go, tío. Y es que tengo la pantalla abierta para pillarla, ¿sabes? Es que... Luego sé que no le voy a dar el uso que toca porque voy a jugar a la Steam Deck. Porque lo tengo ahí todo montadito y fuera, ¿sabes? Sí, pero... A ver, cada uno tiene sus virtudes. Tendría que estar de puta madre. Pero, ¿qué pasa con un juego de Epic? ¿Qué pasa con un juego exclusivo de otra? ¿Qué pasa con un juego de GOG? ¿Qué pasa con la emulación? ¿Se puede? Sí. Pero es más farragoso. Claro, pero yo la emulación ya la tengo montada. Pero también te doy una cosa. Yo la Legion Go la usaría para emular, ¿eh? Porque ahí se te sale... Es que sí. Claro. Mira, mira. Albert, tío. Regálamela. Regálamela, dices. Tío, tú eres tan amigo de... Dices que jugas en la liga de Jordi y no sé qué. Regálmela. Hazme un regalo de amistad. No sé. Regálame la Legion Go en plan... Ey, salva. Amistad. Por si ganáis una pasta con esto del Bunker, que ha sido la mejor decisión de vuestra vida, que os podéis comprar cuatro Legion Go cada uno. Qué posible. Ocho. Tranquilamente. Exacto. Ocho. Y de un tera, ¿eh? Lo que haya más. Bueno, vale. Pues aprovechamos este momento para decir, recordad que podéis suscribir con el Prime. Es gratis. Darle a suscribiros con el Prime para yo poderle regalar estas navidades en directo. Qué bonito. Una Legion Go a mi amigo Salva. Qué bonito. Y unas gafas, unas gafas Ray-Ban que graben también. ¿Vosotros creéis que...? Ah, como las mías, ¿no? Como las del año pasado en la DWT. Mira, pues Aricado López te ha hecho caso y se acaba de suscribirte. Muchas gracias, Aricado. Oye, ahora iba a decir, ¿vosotros queréis que la manera que he tenido de decir, guau, como me gusta y tal, no sé qué, si Rosa lo está escuchando, va a ponerlo en la lista de los Reyes Magos o qué? Mmm... ¿Qué prefieres? Te hago una pregunta muy rápida. ¿Qué prefieres? ¿La resina espectacular, increíble, maravillosa de Piccolo Corpatite o la Legion Go? Hostia, es verdad. Elige una. Salva, solo puedes elegir una. Elige una. La otra desaparece de tu vida. Solo una, ¿eh? Solo una. Es que mira cómo me mira Piccolo, ¿eh? Mira cómo me está mirando Piccolo, ¿eh? Está tenso, está tenso. Está esperando lo que le digas. Pero... Es que tendría que quitar la tele de aquí. Yo me quedo en la Legion. Creo que es más barato. Creo que... Sí, creo que sale ganando todo el mundo. Rosa está contenta. Rosa está contenta. Estaba firmando también el papel ya. Por cierto, vamos a ganarnos el apoyo de la gente que venga de Twitter. ¿Os acordáis cuando en el cine se hacía feminismo bien? Hablo de... Hablo de... Joder, perdón, tío. Estoy introduciendo una cosa que no... Esto lo haces cuando Jordi nos toca temas de deportistas trans y tal. Pues ahora se las vamos a devolver. No, no, no. Que lo digo en serio. Que no. Jordi, tú has visto la primera... La Mad Max de 2015. Increíble. Sí. Es un juego flojito, eh. Desde Terminator 2, la mejor pelea de acción de la historia. Fin. Para nada. No, hombre. Que no la has visto, salva, calla. Que no la has visto. Ha salido Rocky 6. Ha salido Creed. Ha salido Creed 2. No, no, no. No estoy de acuerdo con esta afirmación. No, está bien. Está muy bien. Está muy guapa. Eh... Realmente, Mad Max es el menos interesante de la película. Porque es casi... Coño, la frota es furiosa. Claro. Es que es un protagonista como... Secundario. Totalmente secundario. Para mí, peli de acción buenísima, Airbat. No sé si os suena. Lo acaba de decir mi hermana en el chat. Da igual, déjalo. O sea, no. Es que... Muy buena. Eh... Y más basada en la época de la Edad Media. Imaginaos cómo puede ir el tema. Maravillosa. Pero es que han habido muchas pelis, tío. Ahora no digo en broma. Esta peli no es una que salió directamente en plataformas también, digitales. Salió en un muy mal momento. Eh... Salió en cine, pero tuvo muy poca taquilla. Pospandemia. Pospandemia. Sí, sí, sí. No, no, no. Oye, ¿por qué estamos en Trendel Hype ahora? Llegamos todo el día en Trendel Hype. O sea… ¿Qué esperabas hoy? Déjate, olvídate. Ya luego… El próximo día ya… O sea, esperaba algo muy bueno porque estás Jordi, pero también estás tú. Entonces, yo pensaba que todo eso se iba a compensar de alguna manera. Hijo de puta. Bueno, el caso. Ha salido el tráiler… Todo esto lo decía porque ha salido el tráiler que ha… O sea, ha hypeado bastante. Te ha hypeado a ti porque aquí tampoco hay mucho más hype. Y es que me ha sorprendido que a ti esto no te flipe. O sea… Sí, la verdad. Sí, pero tampoco no… A mí me flipa esa actriz por eso, tío. Me parece una mega actriz. Es que yo creo que estando George Miller detrás, estando Chris Hemsworth y estando a Joy… Puede salir de aquí… No, va a ser una buena película. Seguro, hombre. También es cierto que la última fue una sorpresa. Esta ya no cuenta con un elemento sorpresa porque ya estoy viendo las mismas persecuciones… Es verdad. Es de verdad. A ver cuál es el que ha ido. Es increíble. El que ha ido. No, no le di ninguno. He pensado… He hecho… Se le pregunta al chat GPT. Esa es otra, ¿eh? Esa es otra, ¿eh? O sea, de alguna forma sale. Pues a ver qué tal. A ver qué tal sale. Bueno, pues esto era lo que quería hablar de los tráileres estos. Y más allá de esto… Sálvate todos los temas que tuvieras preparados y si no nos vamos a tomar por el culo. Pues a ver, yo tenía un tema preparado que era… Era un pequeño quiz al preguntarle a Jordi, ¿vale? ¿Cuál era su comida favorita? ¿Cuál era su juego favorito? Haciendo como el chiringuito por la noche. Sí, exacto. Reinventando… Reinventando… Salvando Switch, ¿eh? El contenido. El contenido. El contenido. No, yo lo que quería saber, Jordi, es… Y quiero que lo digas con total sinceridad. Y como quiero que seas sincero, yo me voy a apartar, ¿vale? Y quiero que digas quién es el mejor colaborador del Wild Project sin contarme a mí. ¡Ja, ja, ja, ja! Salva. Esta respuesta… No, no, espera, Jordi, espera, espera. Esta respuesta la dio argumentadamente delante de todos los colaboradores en la barbacoa que celebramos sin ti en verano. Es que yo… Si querías la respuesta a eso… No, además fue paella vegana, que te cagas, Jorge, ya hablaremos un día del… Es que yo siempre te he dicho que lo de derecha e izquierda es relativo, porque yo entre vosotros soy un rojo, pero si me pones al lado a Jorge, yo parezco a Santiago Abascal. ¡Ja, ja, 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 ja! Bueno, pues eso, sin contarme a mí, Jordi. A ver… Siempre lo he dicho, yo creo que hay tres que para mi gusto, para lo que a mí me gusta, estáis quizás un poquito por encima, que al ver Salva y Leo. yo creo que, o sea, reconozco que ahora mismo tengo un elenco que es espectacular en casi todos los niveles, gente top y de verdad, no lo digo por quedar bien porque no, no tengo por qué pero lo pienso de verdad, pero sí que es cierto que quizás de los que yo también mejor combino sois estos tres, o sea, creo que al final creo que sois los que estáis arriba de los que más habéis venido y tal Leo, porque es que es Leo y Leo no viene más porque con este más fuerte muchas veces está como está desfraudando, que sabes, haciéndose millonaria a costa de los españoles pero no creo que dure mucho el defraude que va, que va, está hasta los cojones porque Andorra no es para todo el mundo lo que ganas de dinero lo pierdes de felicidad, entonces no creo que dure mucho y vosotros dos porque también es hay algo que me gusta mucho que es que se puede hablar de casi todo salva porque se inventa la mitad claro y queda bien y queda bien, este te lo crees son muchos años de periodista muchos años del medio y realmente puedo hablar de videojuegos temáticas de actualidad que sí que es cierto que por ejemplo tema videojuegos que a mí me gustaría hablar a veces más depende de quién venga me quedo yo solo hablando y que no es el plan el otro día te vi hablando solo de videojuegos con Leo pasando un apuro en plan bueno, ¿cómo te cuento yo? lo de los gotis de Bandus Gate 3 explícame Bandus Gate 3 esto es como una bad beat tal oye, pues Jordi si tú quieres hablar de videojuegos yo te puedo invitar a mi canal cuando quieras ¿cómo se llama? que no me acuerdo Salva Fernández directito, cortito y al pie perfecto voy a meter redes en el chat que la gente lo apete mira, me acuerdo lo que yo veo es que habéis creado el búnker para promocionar a Salva Fernández bueno, no, bueno o sea, yo me acuerdo antes de que empezáramos o sea, esto Jordi lo puede certificar antes de que empezáramos el búnker que le mando un mensaje a Jordi súper humilde que le digo hostia Jordi nos haría ilusión que algún día vengas pero sobre todo no queremos que pienses que el hecho de que vengas es para tal cual no, no ya sé que vosotros no sois así pum pum ha sido venir un día y la prumosao que está haciendo el sinvergüenza el cara dura este pero oye que el tío este ha estado 25 minutos hablando de lo de pegarse la gente el tío este has dicho o sea me has invitado o sea espera, espera, espera o sea me invitas a tu casa me invitas vengo un domingo que encima he venido con prisas porque estaba estaba ocupado vengo vengo sin ganar nada vengo por ilusión por cariño y me llamas el tío este no, pero o sea como te refieres a mí después de venir haciendo el favor es el tío este que habla 25 minutos de pegarse o sea esto es de pegarse joder no tienes mucha defensa ¿eh Salva? ahora mismo lo único que me queda lo único que me queda es algo que hago muy a menudo a casa que será agachar las orejas y decir perdona era parte del show cuando me emociono ya sabes bueno Salva si lo llego a saber pues que he dicho que los tres estabais en mi top bueno pues a lo mejor ya hay dos en el top claro pero a mí me gustó cuando hablaste de los colaboradores me gustó que dijiste y Salva que Salva está muy bien pero claro se duerme se cansa Salva tiene montaña rusa y ¿sabes por qué me gusta eso? porque al ver eso se lo toma como entonces yo soy mejor y no porque en Oliver y Benji Julian Ross es mejor que Oliver pero dura media parte y tienes que saber gestionar eso o sea tú tienes un corazón que no aguanta mucho exacto la patata la patata no aguanta sí sí que tú tu punto débil es ese que tienes unas fluctuaciones que es como estar en el Dragon Can pero es verdad que ahora que voy más ligero de trabajo no tengo estoy más fresco ahora que eres un parado oficialmente tengo más fresco y ya no tengo esos bajones que a veces tenías sí sí Albert no Albert sí que siempre está al mismo nivel sobre todo cuando hablamos de caza y eso de caza correcto que ahí lo da todo ahí lo da todo pero sí que es verdad que ahí es estable y Leo también Leo también está siempre más o menos en el mismo pero Salva cuando dura mucho el podcast y los más largos son los míos no Nate los míos con Nate sí sí tú tienes el más largo sí los dos más largos son con sí que fue Nate Nate y tú es que Nate habla mucho o sea Nate habla mucho y yo hablo pero encima me metía mucho con Nate entonces se alargaba mucho la cosa hostia sí que ese día le llamaste viejo fue una colección se ha quitado las gafas por los insultos de ese día te reíste de las gafas porque te reíste de las gafas de Nate no de la cara en general de todo no dije era viejo dije pero tú que eres de nuestra quinta tal y dijo no es una joven me lo miré y dice que dices pero eso le motivó y a mí me gusta ser como un Lados sin el pelo amarillo y que motive a gente como Nate ¿no vas a traer hallados Jordi? no no para 10 minutos puede estar divertido pero para la charla no tampoco quiero dar promoción bueno yo voy por otro lado ya está no pasa nada lo conozco lo conozco en persona muy bien la verdad es que no puedo decir hace años lo conocí en persona era otro personaje creo que hay un hay un show y luego está la realidad la realidad no tiene nada que ver al menos lo que yo viví lo que yo vi tío normal absolutamente normal me hace gracia cosas pero también a mí los vendehumos vende motos todo eso no me mola una puta mierda por lo tanto no tengo por qué dar en mi casa pie a eso pero me hace gracia y reconozco que es gracioso eso sí que es mejor hostia el que es muy bueno ahora que decías que si estos tres y tal el que es muy bueno como colaborador a mí me mola un montón cada vez que sale es Zaza que dice Zaza es muy bueno ya sé que tú le llamas Facha porque no sé qué no yo no le llamo Facha yo no insulto Facha solo te llamo a ti Zaza es la bomba Zaza es además tiene gracia el cabrón contando sus sus aventurillas y tal Zaza no se corta o sea no piensa lo que va a decir que eso es lo que mola porque lo dice te lo suelta y ya está punto no hay no hay queda bien no hay nada es pa directamente me molesta que Albert está intentando que lo lleves un día con Zaza sabes es lo que quiere no no perdón perdón una de las cosas que a mí me jodió esta semana es que Jordi sabía que una de las ilusiones que a mí me hacía era aparecer con Papa Giorgio que tú no sabías ni quién era hasta la semana pasada pero con Papa Giorgio tiene que haber gente con cierta empatía por eso ahí doleo yo no puede ir cualquiera que Papa Giorgio en el descanso te mira y te dice bueno este es buen chico no es buen chico eso no lo puede hacer conmigo y te mira y luego en casa le dice Jordi hemos de hablar ¿eh? d'aquest noi de l'Albert el terrasenca aquest el terrasenca aquest no le gustaría no Albert ¿tu crees? que no habría conexión con Papa Giorgio yo creo que no porque Albert es un poco como los gatos un poco arisco sabes o sea yo cuando voy al White Project yo a mi lado veo un compañero Albert ve competente Albert ve competencia ¿sabes? esa es la diferencia no pero ¿quién creéis que sería más gato de los dos? porque tú también tienes ese rasguito de sacar las las zarpas ojo pero si lo único que hace opinar no opina de nada coge lo que hayan dicho en Twitter los walkistas y con eso vas a su opinión o sea viene ahí al quedar bien pero os vais a divorciar al final o no porque cada vez tengo más claro que sois una pareja de 40 años de matrimonio que solo se aguanta por los hijos y el gato en común y ya ahora el búnker correcto por el búnker vuestro hijo que es vuestro hijo el búnker yo te digo una cosa a veces me preocupa el búnker porque pienso vamos a aguantar un año el otro día se suscribió unos 6 meses y fue como pero ¿qué haces? es una mala inversión pero ¿qué coño has hecho? 6 meses aguantando salirse del bitcoin para invertir aquí exacto ¿qué haces? no es una decisión muy inteligente el primer mes y ya es todo menos mal que has venido ya has calma un poco las aguas porque estaba ya la cosa pero bueno el caso ¿algo más o lo dejamos aquí que son las 10 la gente se quiere ir a cenar queréis terminar de ver el Barça o hasta aquí lo dejamos digo no lo que queráis si queréis estar aquí a mí me sabe mal Jordi creo que dijo que a partir de las 10 cobraba por minuto eso sí que lo comento tarifa 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 por minuto sí eso sí que lo comenté no al revés de la mañana ahí es ahí no tenéis que pagar pasta gansa que para levantarme a mí por la mañana tiene que ser vamos que venga adiós yo no lo conseguí yo no lo conseguí es un pajarraco nocturno porque a veces te escribo algo y me contestas a las 5 de la mañana soy nocturno yo siempre he sido muy nocturno o sea yo no comprendo la mañana no sé por qué a la gente les gusta la mañana los que pueden decidir pero cuando he tenido también trabajos o cosas de estudios que tenía que levantarme temprano pues me tocaba y iba amargado pero cuando puedo decidir no lo entiendo a mí me encanta la noche pero da igual hago lo mismo que haría otro de tarde o sea pues si tengo que jugar juego si tengo que trabajar trabajo si tengo que leer algo leo pero lo hago de noche siempre me ha gustado mucho mucho la noche cuando estudiaba la carrera de hecho que yo iba poco a clase era de prepararme los exámenes y tal en mi rollo lo hacía de noche de madrugada ese mes antes de los exámenes que era durísimo porque iba a última hora era siempre de noche comenzaba a estudiar a las 12 hasta las 5 o así yo también estudiaba bastante de noche pero es verdad que lo mío era periodismo tampoco era una cosa no había muchos exámenes ¿no? pues va para terminar si queréis aquí una intervención que dice Paxels 5 SOS ¿vale? los ganadores de Game Awards va la porra la porra ponemos los nominados y vamos haciendo venga a las categorías chulas ¿no? me ha molestado que no estuviéramos en la de Content Creator pero bueno ya ya es verdad Jordi tú tienes contacto con la gente de los SESLAND sí ¿se empieza a hablar de nosotros ya ahí o qué? bueno con la gente de los SESLAND con Grefg básicamente porque porque el clip el clip de Salva asustándose de su hija mientras juega a VR es muy bueno eso yo creo que bueno lo van a intentar tapar como que esto no ha pasado y tal se lo van a dar otra vez a cualquier tontito que hizo ahí no sé qué pero sin duda con frases así ganas muchos amigos para el SESLAND para estar nominado siete veces sí la verdad es que no lo estoy haciendo bien ya te dije al ver que todo lo de negociar patrocinios te lo dejara a ti ya lo hacía yo pero mola porque muy gallitos pero luego a la hora la verdad cuando tenéis toda esta gente delante los más simpáticos de Europa ah no yo no saludo a nadie además es verdad además es verdad eres un poco antisocial eso es verdad eso es verdad no te gusta mucho sociabilizar no se se enfada mucho porque dice que tengo que hacer networking o sea no te gusta el falserío de si no me apetece conocer a alguien porque tengo que intentarlo sí es que me da pereza la gente ya pero tú al ver tenés eres más falsote sí al ver una persona que ha llegado donde ha llegado al ver no ve gente ve dinero ve una cuenta bancaria muchísimo más educado y sé moverme o sea soy mucho más camaleónico claro hombre hay que saber en cada momento lo que hay que decir ah por eso el color de piel porque ahí entran todos vale vale mira si es camaleónico que pensaba que se había puesto transparente y no se puso delante de todo en el vídeo de Ibai del PC ah bueno claro ese punto ese punto eso fue un hit y todos los comentarios no eran Apple PC no Nate eres un crack no no todo era hostia míralo yo este tema en concreto yo todavía había dado y no me lo explico en el canal de Ibai que es este de aquí que estáis viendo en el canal de Ibai me llega a casa el ordenador la voy a ponerme yo que salga un ratito aquí aquí salgo yo vale tú miras los comentarios más apoyados y es el primero jaja que humilde el al ver dejando que hable en otros segundo comentario al ver haciendo historia con humildad solo queda levantarse y aplaudir el gran trabajo que hay detrás tercer comentario grande al ver y su humildad o sea todos los putos comentarios soy yo que no digo nada en el vídeo yo me imagino a Ibai mirando los comentarios claro Ibai algo destacado y sus 27 moderadores hablan de un tal al ver pero no entendemos no sabemos quién es apareció trayendo una caja aquí jajaja pon la captura un momento esta hostia es una captura ojo eh el nivel de seducción de esta captura el outfit de todos es impresionante perdona 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 Iron Maiden soy el único que representa ahí un poco Iron Maiden pantalones alfa voy bien tío impresiona Ibai 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 va para ir a los Slam así y al menos ha combinado de colores sí que Albert estás como muy tímido hombre claro yo ahí estaba qué mierda sabes mira cómo caminas sí sí como se está riendo parecía un NPC del GTA tío se estaba riendo en plan cómo estoy chupando cámara sí 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 te lo juro en ese momento cuando me iba cogiendo el PC y que me iba siguiendo la cámara yo no joder sigue al otro que no tengo nada que decir yo aquí bueno o sea cómo hubiera molado que estuvieras en este plano estirado en el sofá no o sea yo siempre cuento yo siempre cuento que en este plano no pero en este plano de aquí vale en este de aquí donde ellos hacen la entrevista detrás ajá en este momento yo estoy delante configurando el PC de Ibai y yo en ese momento tengo tal ataque de nervios que digo o sea tienes delante el ordenador más importante que hay en este puto país instáralo todo bien que como esto luego falle esta noche a mí el más importante me parece el de Jordi pero bueno cada uno tiene sus prioridades sí bueno a Nate Nate también hace 12 años que me prometió un ordenador con llamas y no sé qué no sé cuántos bueno aún estoy aquí esperando el sí o no sí o no uno con llamas claro ah vale una cosa muy chula muy wild pues bueno y ahora que tú ya tienes ordenador y al veras salido en el Ibai a mí me va a hacer un ordenador sí en eso está sí seguro uno con una cara muy vieja sí vale dice Juanma pero no sabías instalar la gráfica ¿no? exacto sí me vi con la 4090 y dije ¿cómo enchufo los cables? tía Albert qué chugo que no sepas meter una puta gráfica tío que no hombre que no tío que eso es un troleo del de Salva ya me lo espero todo pero de ti tú que bastante que venían los cables rotos y el puto capullo me dice vete a grabar unos planos para un vídeo cambió el cable y se quedó y se las dio listo luego al día siguiente en el Wild Project me hubiera defendido pero como voy poco no he podido hacerlo te lo juro estas imágenes son de peli porno ahora aparece la chica en cualquier momento quiero coger el muñeco y va y le da el muñeco le da el muñeco y dice no este no y ahí empieza la peli dos nerds y una adolescente triple X o sea tiene todo el rollito que aparece con la chica en cualquier momento bueno va los Game Awards vamos a ver los Game Awards nos hemos ido a categorías principales venga vamos a hacer la porra vale mira sabes lo que podríamos decir el que nos gustaría personalmente que gane y el que creemos que va a ganar ¿no? sí vale o sea en mi caso yo lo tengo claro los dos van por el mismo tema Wild 2 Game 3 para mí ha sido una revolución creo que es un juego que es importante que gane porque ha mostrado que se puede hacer un juego que salga bien el día uno sin microtransacciones con un cuidado increíble para el usuario es una maravilla de juego lo tiene todo tiene un buen multijugador un single player alucinante para mí es un juego que es de todos estos es el único que realmente ha sido una revolución y que hablaremos muchos años de él y creo que va a ganar además o sea yo dejé votado el otro día cuando lo hicimos dejé votado a Baldur's Gate yo digo a mí particularmente me gusta más como videojuego o sea yo soy más de Zelda o sea a mí Zelda podría decir el otro gran favorito claro yo podría decir que Zelda junto a Alex te pensabas que te iba a salir para mí Tiers of the Kingdom es el mejor juego que se ha hecho en la historia de los videojuegos junto a Alex pero yo lo que dije el otro día es pienso que lo que representa este Zelda ya se le premió hace tres años con Breath of the Wild entonces a mí me quedaría feo que el año en el que está Baldur's Gate que si no es el mejor juego de la historia que he jugado está en el top 5 ha dicho tres mejores juegos de la historia que digo que si no está en el top 1 está claramente en un top 5 en un top 10 como mucho yo creo que a lo largo de los años habría que recordar que en 2023 salió este juego por lo tanto creo que este año se lo tiene que llevar Baldur's Gate 3 porque lo que representa Zelda ya se premió hace tres años yo el que quiero que gane es Zelda los argumentos que ha dado Albert ya me valen no hace falta que los diga pero creo que va a ganar Baldur's Gate 3 y creo que es una buena señal que un juego como Baldur's Gate 3 que podríamos decir que es de nicho lo pete tan mega fuerte y además es un buen mensaje de cómo han desarrollado el juego el tiempo que lo han metido la semana pasada emitieron 3500 líneas de diálogos más o sea ha habido un parche de 30 gigas hay un mimo detrás de este juego que es una bofetada a lo que Jordi decías tú antes de producir producir remaster remaster para sacar dinero es una bofetada a ese modelo que no es un modelo solo de Naughty Dog ni mucho menos pero es un modelo que estamos viendo en muchas compañías grandes sí es una buena señal que Baldur's Gate 3 haya salido es una muy buena señal la verdad yo estoy súper contento y que haya tenido tanto éxito que nadie nos lo esperábamos porque nadie yo soy fan de Baldur's Gate 2 ya lo he dicho muchas veces uno de los juegos de mi vida y no hubiera soñado que Baldur's Gate 3 tendría este éxito o sea es que es surrealista no sé cuántos millones ha vendido ya pero es surrealista bueno y lo que decimos esta semana ha salido un parche de 30 gigas que te hacían falta como 130 para poder es que es lo único malo que tiene el juego tío lo único malo bueno para mí tiene dos cosas malas una que te quedas corto de nivel o sea hay una parte importante del juego que tú llegas a nivel máximo en el acto 2 creo es que tú también o principios del 3 pero que es muy largo que el 3 a lo mejor hablamos de 60 horas sabes y claro lo único que avanzas es por armas y tal y a mí eso me falló entonces es una cosa que es un poco puta porque claro te frena la progresión y la otra es que el final está muy bien pero el epílogo es inexistente y es lo que han añadido lo acaban de meter ahora vale y por eso ahora me lo voy a rejugar porque ya toca yo estaba esperando esto porque lo avisaron desde el principio porque hubo mucha queja hostia como haces un juego con tantas decisiones con personajes tan chulos tío te pasas el juego y hay personajes que yo no sé qué pasa con ellos no sé si les va a ir bien si les va a ir mal porque ni los ves entonces es como yo quiero hacerle yo quiero hacerle esa segunda vuelta ya te dije yo para mí el problema que tuve que yo me lo hice me lo rusheé un montón cuando salió yo pillé el acto 3 todavía cuando estaba un poco verde donde había muchos bugs había misiones que directamente no se podían seguir y me dio un poco de bajón al acto 3 sé que es una cosa que se ha ido mejorando y yo tengo ganas ahora sabiendo ya un poco cuál es el juego completo yo lo voy a volver a jugar seguro y me molaría hacer una o sea yo tengo que reconocer que en Baldur's Gate había decisiones que era como hostia no puedo tomar esta decisión me está costando muchísimo me molaría hacer una runde me la suda pase lo que pase tira para adelante en ningún momento haz un cargar la partida guardada da igual muera quien muera tira para adelante me molaría hacer un poco así a más a lo caos a lo descontrolado pero bueno creemos que va a ganar Baldur's Gate 3 ¿no? vale aquí queda el de esto mejor dirección de juego es que también va a ser bueno ahora que hemos hablado de Alan Wake pero es que va a ser es que va a ser muy complicado yo aquí no quizás es muy complicado es que yo sinceramente tampoco tengo claro que se premia aquí bueno aquí dice tampoco tengo claro que es game direction aquí lo que dicen es visión creativa innovación y diseño claro es que eso es tan amplio tío es que es muy complicado esto no es una película que el director tiene unos roles muy claros es que un juego tiene tantos elementos tiene tantas personas implicadas y más estos juegos que realmente yo en esta caen por culo esta categoría caen por culo la segunda más importante esta es la que se le dieron a Kojima si esta es súper importante se la dieron a Miyazaki yo aquí creo que va a ganar Baldur's Gators pero me gustaría que ganase Alan Wake 2 porque creo que es un juego muy de autor si yo también creo que Alan Wake si lo que estamos aquí valorando es la mente creativa detrás creo que la mente creativa más única de estos cinco sin duda es la de Sam Blake pues sale de Alan Wake cambiado o sea votamos con la gente el jueves y ahora se lo estás cambiando porque estás Jordi aquí me parece bien hombre claro parece perfecto claro cada uno está donde está evidentemente vale muchísimo más que la que nos dijeran el reto faltaría más siguiente mejor narrativa aquí es donde se la dimos a Alan Wake 2 y yo sigo pensando que hostia quizá la mezclamos esta o no claro narrativa como superas si hablamos de storytelling de narrativa no sé es que dijimos claro hay tantas decisiones y tantas cosas en Baldur's Gate que dices es que tiene que ganar esto si hablas de storytelling de la manera de contarte las cosas yo creo que Alan Wake 2 es muy especial bueno y te digo y aquí está Cyberpunk que ojo es increíble ojo narrativamente Phantom Liberty es vamos acojonante o sea que cualquiera de estos tres y ahí sí que te duele en el alma cualquier decisión porque todas son malísimas ¿cuál? en Phantom Liberty quiero que todas son un drama sí 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 yo 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 tiraría por Baldur's Gate 3 sin dudar porque la narrativa de Alan Wake 2 es muy guapa pero es más también cómo te lo presentan que la narrativa en sí Phantom Liberty es brutal es tremendo pero no deja de ser una expansión y no deja de ser un juego que es muy grande porque es como un juego o sea realmente la cantidad de contenido que trae podría ser muchos juegos que existen pero no deja de estar muy atado lo que ya salió Baldur's Gate 3 ya no tan solo es que hay gente que yo creo que no ha jugado Baldur's Gate 3 y repite como un loro lo que ha escuchado no es que solo tiene muchas opciones no no mi rey Baldur's Gate 3 tiene unos diálogos impresionantes increíbles tiene algunos de los personajes mejor escritos de la historia de los juegos de rol con muchas capas de profundidad con decisiones moralmente muy ambiguas y luego tiene unos malos y una historia general que es espectacular es que no os quedéis que es un juego en el que te puedes follar una ardilla es que Baldur's Gate 3 es un juego que tiene una narrativa una historia que es brutal la historia de los azotamentes y el gran cerebro es una historia cojonuda que luego hay un millón de opciones sí pero es que la historia es muy buena el diálogo es buenísimo yo me acuerdo bueno y todas las vertientes y hay que valorarlo no solo las historias son la hostia sino todas las vertientes que pueden llegar a a derivar cada una de esas historias o sea es que antes decías el final bueno ¿qué final? tú has tenido uno yo he tenido otro yo he tenido unos unos epílogos y he tenido unas unos finales con determinados personajes y no te hablo ni tan siquiera del final del juego he tenido las historias sí pero es un poco engañoso eso ahí te voy a decir la verdad porque realmente hay como 5 o 6 finales no 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 pero me refiero historias por ejemplo la historia de la de la bruja con la sí 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 pero eso es lo que le falta al epílogo que es que no lo no lo muestran suficientes ya o sea tú te has llegado a pasar el juego claro joder vale claro no te da la sensación de que hostia se acababa mola lo que pasa al final pero luego como bueno y adiós créditos que me pasó eso digo hostia pero lo que he hecho no se ve reflejado pero yo igualmente creo que a nivel de narrativa fíjate lo que te digo creo que es de las más para mí claras que Baldur's Gate al menos yo creo yo creo que va a ganar y yo es la que votaría siendo un cyberpunk un juego con una narrativa espectacular Alan Wake Final Fantasy 16 por mucho que no os guste a nivel narrativo no de ritmo a nivel narrativo está muy bien pero tú no crees que el juego desvaría un poco cuando empiezas a hablar de la historia de Final Fantasy sí bueno perdón hay un malo que es muy malo que quiere destruirlo todo porque es el caos y porque bueno pero esto es casi una convención de un Final Fantasy bueno casi una convención del anime todo lo que viene argumentalmente de Japón en serio es que no saben tocar otro tema que no sea de la misma forma pero todos empiezan yo siempre he dicho lo mismo tío todo lo que viene de Japón tiene unas premisas brutales o sea hay premisas que dices hostia te cuentan de que va tal manga tal anime tal juego que venga de ahí es brutal y todos acaban derivando al puto existencialismo al puto meta líneas temporales por todos lados y es como ya estamos tío o sea y Spiderman cuidado Spiderman es una peli o sea tiene interpretaciones de películas es muy mejor que las de Holland tiene una emotividad muy grande muy grande pero no creo que está al nivel para mi de Baldur's Gate 3 yo espero que gane y lo votaría los Baldur's Gate 3 luego tenemos mejor dirección de arte porque votamos a Mario aquí ¿te acuerdas? no me acuerdo porque tú y yo teníamos derecho a Beto en una categoría la gente votó una cosa y yo puse derecho a Beto vale esta categoría no se puede opinar que es la de Salva que es Super Mario porque no se puede no se puede tocar es verdad no se puede tocar es Super Mario mejor dirección de arte pero ¿quién creéis que va a ganar y quién queréis que gane? yo creo que yo creo que aquí sí que podría ganar un Lies of P por ejemplo pues yo creo que aquí va a ganar Alan Wake 2 yo creo que va a ganar Alan Wake 2 y me gustaría pero Lies of P es verdad que tiene una invitación muy 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 guapa muy chula y original y original bueno original mis huevos pero el hecho a todo el mundo le sorprendió que fuera esa ambientación en el universo de Pinocho que es como esa mezcla que hace y el tipo de enemigos también está muy bien planteado eso es verdad pero creo que Alan Wake como dirección de arte que antes lo hablábamos creo que es el juego que tiene o de los juegos que tiene más claro cómo quiere mostrar las cosas cómo juega con la luz con los reflejos creo que es muy no todo el mundo ha visto esto que te refieres de los reflejos y tal porque no todo el mundo es tan rico como tú y como yo para jugarlo con una 4.090 pero la gente que hemos tenido la oportunidad de ver esto en su marzo y suspendor esto es acojonante siguiente mejor esto también fue un derecho a Beto o sea estoy repasando los votos no mía no esta no fue mía de hecho yo aquí creo que yo ya te lo dije yo ya te lo dije yo creo que aquí puede ganar Final Fantasy XVI o Hi-Fi Rush incluso le dimos a mejor score y mejor música a Zelda que suena una canción cada 3 horas y media lo votó la gente a Zelda se la digo muy buenas votaciones se nota que ¿qué decíais? que sabíais de lo que hablabais ¿no? de videojuegos no sé por qué ah ya sé por qué porque sacaste la canción de un boss y dije ah bueno va te lo compro y la gente se la puso y se mega flipó con esa canción exacto que también la gente se vino muy arriba y dijo no Final Fantasy XVI que no Final Fantasy XVI tiene una canción que suena en un par de voces que te flipas un montón y no hay ni una puta canción que tú ahora mismo puedas atarearme de Final Fantasy XVI ni una Final Fantasy XVI tiene algún tema muy bueno claro el tema de Bahamut es buenísimo por ejemplo el de Odín también y tiene algún tema que sabes que tienes como una gramola y me acuerdo que había dos o tres que me gustaban mucho pero sí que es cierto que no es el mejor Final Fantasy musical por ejemplo el XV por mucha caña que le metan que yo siempre lo voy a defender para mí tiene si no la mejor banda sonora de un Final Fantasy el XV que la compositora es esa es esa que es una puta genia que hizo la Streets of Rates 2 se ha hecho Kingdom Hearts una puta genia Street Fighter 2 también estuvo ¿no? diría que sí o alguna Street Fighter o sea Diosito esa señora es Diosito pues es impresionante Yoko Shinomura Yoko Shinomura esa es una genia es un como Nobuo o We Machos este tipo de gente ¿no? pero tiene una banda sonora potente de Hi-Fi Rise no lo he jugado pero dicen que es la hostia la banda sonora claro es lo que dice Kunama 89 pero es que Hi-Fi es un juego que se basa en su música y Alan Wake 2 musicalmente cuidado porque han hecho muchas canciones originales para el juego con el grupo Poder's of Football y cuando suenan ahí entre capítulos es bestial sí es la más rockera bueno no también Hi-Fi es bastante rockera es la más clásica rockera y tal y Baldu's Gate 3 mira que yo soy fan pero no creo que gane porque no creo que tenga una banda sonora tan 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 buena está bien está bien está muy correcta bueno acuérdate el combate con Don Rafael ojo eh lo que suena ahí ah es que claro o sea hay algún tiene algún pico también por arriba que dices hostias hostias y no y la y la y la la canción de intro pero bueno pero no por ejemplo para mí tiene mucha mejor banda sonora Baldu's Gate 2 que este yo sinceramente pienso que aquí o sea pienso que esta categoría se lo podría llevar cualquiera y no sería escándalo no sería escándalo pues dejamos yo creo que lo va a ganar yo creo que lo va a ganar Hi-Fi Rush porque creo que creo que van a querer que tenga algún toque un poco más indie a mí Hi-Fi Rush me parece uno de los mejores del año pruébalo y lo puedes probar en la Legion Go lo pones en el Game Pass es muy divertido es muy divertido es muy 128 bits ¿sabes? es hostia y sobre todo porque es un juego que basa su apartado jugable en la música con lo cual ya que tienes a uno que le da tanta importancia al apartado musical y no es únicamente una banda sonora es posible que sea lo que suelen aquí sí bueno este pasado que es lo mismo yo creo que yo creo que Alabwake también puede ser hostia Dead Space claro es que Dead Space y Resident Evil 4 claro el terror lo tiene muy fácil porque el terror se basa en el diseño de audio en muchos casos el Spiderman aquí que está nominado por el lenguaje inclusivo sí la nominación de Spiderman aquí o sea que es por el podcast en diseño de audio qué bueno he jugado 15 horas y la pobre del podcast solo dice el lenguaje inclusivo esa vez no hay más hay más veces a mí no me has leído más hacedle clip sale cuando te presentan al eductor sí al eductor pero ya no habla ella habla otro habla Harry que es Harry quien te lo va hablando así es verdad hasta hacerle un clip y subirlo a Twitter que ha quedado bien ahí no os lo digo que da igual en fin os enfadáis por unas cosas los hombres de mentes frágiles en fin pues lo que hace la masculinidad frágil de verdad correcto eh mejor qué difícil qué difícil aquí se lo dimos al de Cyberpunk tío o sea qué difícil tío no lo tengo tan claro quién está performando ¿no? a quién se lo dabas antes yo para empezar metería si habéis jugado a Final Fantasy XVI antes que a a Benstar metería al actor que hizo a Clive a Cid correcto que me parece un papelón no es muy largo pero me parece un papelón qué voz a Ron sí sí es brutal no digas que es muy largo entonces es un poco spoiler no porque el juego es muy corto amigos si no lo habéis pillado que soy muy tonto bueno no pero Idris Yelva está muy bien ya me gustaría que fuera muy corto madre que me parece pero ojo Songbeard Songbeard que es la otra gran protagonista también es muy buena que no está nominada porque Idris Yelva sabemos quién es y la otra no sabemos cómo se llama la actriz de hecho yo fui Team Songbeard no yo no yo bueno ¿no? no joder yo fui Team Songbeard hombre no podemos decir mucho porque mola mucho que desangranéis la historieta siempre con la waifu siempre en caso de elección con la waifu aunque sea un robot ¿cómo sois tan pajilleros? en serio en caso de duda por favor tío que esto os sacaría los cuartos os sacaría el dinero te sacaría los niños te quedas nada te quedas solo en la miseria es verdad pero se parece mucho a la prota a V sí tiene un poco el rollo ese bueno Idris Yelva es una pasada pero yo ahora fuera de coñas yo votaría a ¿cómo se llama? New Newborn Astarion es el de Astarion es lo que decía antes es que la interpretación de Astarion es impresionante ¿viste que el tío hizo un stream jugando a Baldur's Gate interpretándose a él mismo con su personaje? o sea con su voz y todo en plan vale me hago un personaje y tiro para adelante una cosa mega flipante de esto yo tuve que Astarion lo encuentras al principio pero yo tuve que reiniciarlo porque yo me había pasado de él no sabía dónde estaba que puede pasar que puede pasar que lo hablé con Albert y tal y reinicié y un personaje que es memorable y que todo el mundo habla maravillas a lo mejor te lo dejas y el que podías dejarte también o sea Astarion era más complicado dejártelo de hecho el que te puedes dejar es Gale Gale tienes que pillar una curvita para ver lo que está en la roca con el portal ese a Gale hay gente no te diré mucha pero hay gente que ha dicho coño yo no he pillado a Gale bueno y a Carla tienes la decisión de matarla a principio cuando la conoces o dejarla ahí colgada sí sí te dicen que es mala y si tú te lo crees pues es un personajazo yo como si ya sabía que era controlable no lo hice pero sí sí vale este no pasa nos da igual nos importa un bledo esto Gale nos importa un bledo esto siguiente nos importa y para mí no tiene lógica eso tampoco en tu caso tendría que ser Hongkai ¿cómo se llama ese? que si no paran de hacer actualizaciones o el Hongkai como Best on Going yo creo que premiar al 2.0 y a la expansión de Cyberpunk hostia Cyberpunk que por cierto sale el 2.1 ya si no ha sido le han metido más cosas le han metido la de Dios de cosas el metro el metro le han metido un metro siempre en mi corazón Cyberpunk y que pongan Final Fantasy ah es el 14 vale ahora me he asustado es que parece el mismo pavo parece el mismo se parece Clive un poco no tiene sentido esto porque no ha habido ni expansión este año mira que cuando sale una expansión del 14 se vitorea porque son la hostia pero este año no ha tenido ni expansión con lo cual no tiene mucho sentido y luego las turras de siempre Cyberpunk que sabemos de videojuegos Best Community Support otro fuera Bestie está nominado Destiny después de echar al Community Manager y tal a ti esta te mola Jordi que tú eres de jugar a cosas raras nosotros ya estábamos hablando de que nos dijiste que teníamos que jugar a Outer Wild y no lo hemos jugado ninguno y tío de verdad yo lo intenté me puse media hora y dije no me está entrando en otro momento ya lo pillaré con otro mood pero todo el mundo que lo ha jugado decís que es la puta bomba Outer Wild a priori no tendría que ser ni para mí pero te lo juro por Dios que fue comenzarlo es que es un juego de una locura es que Outer Wild es un juego revolucionario de verdad es algo más allá o sea he tenido es el juego que más mira que yo no me asusto para nada es el juego que me ha dado más miedo pero no miedo de que me salte un enemigo o sea de como de algo parecido a lo que pasa con Subnautica ese miedo a lo que no acabas de ver a entrar en un sitio desconocido hay un planeta en este juego en Outer Wild que entras y pues entré me acuerdo que entré a mucha velocidad no frene bien entras en la atmósfera de repente todo esa agua me dio una sensación súper mala es espectacular el argumento como desengranas todo yo he leído muchas veces dicen a veces hablando creo que era por aquí decían Outer Wild es Starfield bien hecho y yo coño porque nada que ver pero se referían se referían Starfield tío está pillando de saco tío a mí me tocan los cojones de saco de boxeo de todo se referían a la exploración digo en general parece que Starfield lo tuviera que hacer todo ah tío Starfield no deja de ser un Fallout un Skyrim con muchas cosas peores y algunas mejores en el espacio también la gente no sé qué esperaba de él creo que también habían unas expectativas quizás irreales con Starfield quizás vendidas por el propio el tráiler no ayudó el primer tráiler que hubo no ayudó pero también parece que todo lo hace fatal y no es así para nada no tiene nada que ver Outer Wild no es que no sabía ni cómo definir pero es un juego en el que el mundo es un puzzle el mundo no es muy grande es un loop que eso sí que se sabe que dura 20 minutos que se reinicia y con esos 20 minutos tú tienes que ser espabilado y hacer cosas para saberlo para la próxima y cuando entiendes lo que está pasando y todo es maravilloso de verdad entiendo que hay aturra con ese juego también entiendo que no es un juego para todo el mundo yo me daba cuenta lo estaba jugando y pensaba tiene que ser un juego para alguien que venga con una mentalidad un poco abierta porque si no te puedes saturar yo lo tengo comprado el otro día lo vi de oferta y digo especial lo tengo comprado y quiero echar el guante pero es que me llama poco lo de los loops de 20 minutos lo de ¿sabes? a mí tampoco me llama pero es que de verdad es el juego en el que me he sentido más explorador de mi vida no tiene marcadores no tiene nada es pillas la puta nave esa de mierda chusta que eso no sé ni cómo se aguanta tío y estás en el puto universo de verdad y además funciona bien en la deck creo sí es un juego poco potente gráficamente no creo que haya problema de verdad lo recomiendo de esta clasificación ahora voy a quedar un poco mal porque he jugado poco de esto yo pensaba que iba a entrar uno que se llama China Deco que es oJRPG no salió el año pasado ese claro es que no sé si llegó creo que salió en diciembre o algo así claro y no entró mira 8 de diciembre exacto y siempre dicen no los de diciembre entran el año que viene y nadie se acuerda mis cojones exactamente entonces claro Dredge lo he probado me gustó bastante porque me gusta mucho el rollo Lovecraft y es un juego muy raro que vas pescando con una ambientación ultra mega oscura muy Lovecraftiana Viewfinder creo que es muy de puzles si no me equivoco y a mí no me llama mucho la atención el puro puzle Dave the Driver lo probé también está bien pero es como son como varios juegos en uno tiene cosas muy diferentes cuando estás de submarinista es una cosa luego estás en un restaurante lo me pareció bueno normalillo y Cocoon no lo he jugado dicen que es la polla yo tengo tengo pendiente Cocoon se lo dimos al Shift Star porque toda la gente fan de Chrono Trigger es súper pesada y ahora como va os damos una sección ya lleva lleva a salva ahí moteando por culo con el Shift Star ojo a mí me gustó mucho pero he de decir que creo que el juego se deshinchada hacia el tramo final creo que es el juego o sea la historia no acaba de arrancar como debería y jugablemente las 10 primeras horas ya casi lo has visto casi todo yo lo que he escuchado es que la historia tampoco es una del otro mundo no la historia no tiene muy básica muy básica es verdad que sí con el final verdadero tiene cosas guays pero pero no es una historia o sea yo lo decía o yo que sé tú piensas en Chrono Trigger y sabes que pasan cosas como que se cargan bueno se cargan a prota ¿sabes? piensas en Final Fantasy 6 y en Kefka y sabes tal y aquí no hay esos impactos tan grandes ¿sabes? yo creo que le falta es poco atrevido en la historia sí pero de aquí quizás tiraría también he leído muy buenas referencias de Superstars que es un gran juego es que jugablemente o sea yo a nivel de turnos de tipo JRPG me parece brutal porque estás haciendo cosas todo el rato para regenerar la barra de magia para defender mejor atacar mejor todo el rato haciendo cosas y eso está es muy dinámico a mí me gusta o sea a nivel de combate es de los mejores combates que he jugado de este tipo digo porque es que está muy bien hecho mola pues seguimos por cierto que lo he dicho antes y no hemos parado más Chemago6 que te acabas de suscribir a toda la gente que se ha suscrito hoy que nos estáis siguiendo y demás muchas gracias como veis ya habrá otros días para agradecerlo más detenidamente pero hoy estamos yendo a full aprovechando que Jordi humildemente ha accedido a venir al búnker muchas gracias a todos los que se estáis suscribiendo siguiendo y demás siguen otra dar la turra con los indies debut kokun no sé porque lo votaron ninguno lo había jugado no sí hombre pues pira parece el gato hombre kokun es de uno de los dos creadores de limbo y inside pesado claro que esto sea mejor mejor debut porque se ha ido y ha hecho es como si kojima es debut por death stranding claro pues mira y además era un juego que era alma de indie dijo kojima por lo tanto podría estar mejor debut hostia no es un juego de móvil que este juega una fantasy 6 7 evercrisis indica lo mal que está esta puta clasificación tengo que decirte Jordi que puta basura como me decidas esto lo vienes más alto te troleé te troleé mucho aquel día pero es es una castaña es horrible es horrible es un o sea mira que yo soy muy de gachas he jugado muchos gachas pero este es tan 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 gacha de 2015 o sea hay gachas hoy en día como por ejemplo mira Honkai como por ejemplo Genshin que dices es un gacha pero detrás hay un juego y dices eh ni tan mal yo pillé con ganas Final Fantasy 7 de Evercrisis digo a ver si es un gacha de estos de nueva generación que va tío es un gacha 2015 o sea bueno en fin son las pantallas como te intentan vender constantemente cosas es muy 2015 es muy 2015 tío ya está es que no entra el village que ha salido en iOS es verdad no entró al final no entró lo estuve probando pero ha salido ya en iOS y ahora en diciembre sale el Resident Evil 4 sí sí ha salido ya y se controla Jordi más o menos como una un poquito menos que una Steam Deck un poquito menos o sea funciona un poquito peor que una Steam Deck para que te hagas una idea sí o sea se pero se ve como se ve bien eh puedes configurarlo todo resolución opciones gráficas vale es tal cual la versión entre comillas de PC o sea nativa tal cual le puedes cambiar los filtros la calidad de texturas el detalle de las sombras todo pero pongas lo que le pongas échale siempre de 3 a 5 frames por segundo peor que una Steam Deck que para la gente que no tenga una Steam Deck pues oye ni tan mal ¿sabes? o sea poder jugar el Resident Evil con el móvil ni tan mal pero eso es una creo que eso es así porque también ha salido en Mac o sea que ha salido en todos los dispositivos sí ahora con la nueva arquitectura de Apple que está apostando un poco por el gaming ya en serio o sea además ahora con los M3 y tal parece que Apple empieza a darse cuenta de que en el mundo del videojuego también hay mucha pasta creo que no se va a quedar así creo que no se va a quedar así no me extrañaría una consola tipo Steam Deck de Apple yo tampoco tío bueno no tanto Steam Deck sino que Apple bueno ya lo está haciendo con el iPhone por 2.500 euros por eso se compra exacto por eso se compra exactamente por eso se compra exactamente bueno mejor VR saludimos a Gran Turismo 7 nos flipó mucho la experiencia me gustó también me mareó un poco eso sí con el mando y tal con el volante y tal es súper guapo esto ah vale empezamos ya con las cosas importantes y había mucha paja mejor juego de acción saludimos a Hi-Fi sí pero sí pero es que por descarte o sea que decir que sí que se lo merece pero que que es que yo que sé que coño pinta aquí Remnant 2 que pinta en acción de Thailand 2 de Thailand 2 que coño pinta ha nominado a nada pero es que a ver esa es otra pero hostia es que hay un momento que también se han vuelto tan difusas las categorías de juego Remnant 2 es un juego de acción si el 95% 90% del tiempo te lo pasas disparando y esquivando que es más acción que esto o sea tú de verdad me pones en mejor RPG que lo veremos ahora en mejor RPG está Final Fantasy XVI y en mejor acción está Remnant perdona tiene mucho más RPG Remnant que Final XVI tú te has pasado Remnant 2 es que mira me lo recomendaste tú me lo he pasado a ver el argumento que tiene es básico en Final Fantasy XVI te pasas horas escuchando conversaciones tienes listas y listas de temas es que para mí el rol tiene que tener una parte narrativa importante Remnant casi no la tiene no tiene una parte narrativa para mí el rol es encarnar el rol de alguien no porque eso no porque este debate lo he tenido eso es cualquier videojuego de la historia en la que portas un personaje porque hagas lo que hagas aunque sea un juego de fútbol estás digamos adquiriendo el rol de un futbolista el rol de un piloto de carreras no yo lo que estoy haciendo en Final XVI es viendo una puta serie además mala en la que no puedo tomar ni una sola decisión o sea rol no es tomar decisiones hombre no tiene por qué hostia pero el rol tiene tiene progreso tiene cosas que no sé Final Fantasy XVI tiene progreso sí más cinco ataques más cinco ataques claro que tiene progreso es automatizado o sea todo te suben todos los tú no puedes decir que estas te suben que no el tema de las armas por ejemplo es tan fácil como comprar el arma más fuerte que hay a cada momento que te sale yo no te digo que sea un buen juego de rol pero creo que tendría que estar en mejor acción la verdad no 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 es un juego de rol es un juego de rol es un juego de rol de acción es que lo que lo que tenemos que entender es que se están funcionando que es un Assassin's Creed no el Mirage de los últimos que es un Odyssey rol que muchos juegos tiene decisiones acción RPG vale pues todo esto entra dentro para mí de acción pero tiene más rol que tiene más más rol que Final Fantasy XVI pero si tiene más rol God of War que Final Fantasy XVI tío ahora estás exagerando ahora ya es el meme pero no es que para mí Final Fantasy XVI es un hack and slash con mucha historia y tiene sus formas de modificarte el personaje de tirar para un lado tirar para otro os guste o no este mejor o peor hecho que no está muy bien hecho tiene subidas de nivel tiene niveles de los enemigos tiene muchos elementos y por supuesto tiene tiene mucho diálogo que para mí sí que es una parte importante de lo que yo entiendo como un juego de rol o sea a mí un juego de rol no es un juego en el que no hay historia o sea me cuesta me cuesta entrar pero igualmente ya están muy difusas las categorías el rol ha entrado en todos lados o sea en mi época y en nuestra época que tenemos más o menos la misma quinta era muy claro que era cada cosa Bad News Gate juego de rol no hay dudas Devil May Cry 1 acción no hay dudas un FIFA no hay dudas pues que hoy en día se ha metido el rol en todo que juego no tiene su vida de características ya casi todos o sea es como Dark Souls yo tengo muchas dudas de que es un Dark Souls porque es un juego en el que te lo pasas matando y esquivando un argumento que no te enteras de una mierda tengo un libro que te voy a regalar y te vas a enterar del de Elden Ring ¿te lo puedo regalar Jordi? por supuesto claro como buen catalán todo lo que sea regalo yo lo acepto faltaría más no pero que es muy difuso bueno es lo que dice Flos Quene hay subida de nivel hasta en Gran Turismo bueno oye y en un FIFA al final hoy en día con las estadísticas bueno FIFA es un casino es una modalidad que se llama Casino Game bueno pues aquí se le dio a Hi-Fi pero Ghost Runner voy a decir que dentro de esto Ghost Runner lo estaba jugando un rato y está chulo y Armored Core 6 es muy guapo no sé si lo habéis jugado pero como juego de acción lo tengo apuntadito está muy guapo o sea además tiene las dos vertientes una cuando juegas es una brutalidad y luego el cambiar el robot entero para cada cosa a mí me da pereza esto tío no pero es muy ágil tío mira yo soy un paquete con eso y no sé montar la cámara esa pero es ágil es ágil de hacer vale 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 yo de aquí lo que más me ha gustado se accionó las acciones es el que más me ha gustado la verdad Rembrandt es guapo mola un montón está muy chulo y le puedes dar de vueltas se le pueden dar de vueltas y de secretos tiene de secretos no tiene lógica eso se pasaron de cripticos hay muchos hay muchos que son de tirar de wiki y de vídeos es que es imposible o sea imposible hay cosas que son imposibles si no miras en internet ha salido una expansión por cierto ahora sí ahora hace poquito tengo ganas de echarle un a ver mejor claro mejor acción barra aventura lo otro no era barra aventura ahora es acción barra aventura aquí no era tío Resident Evil 4 tendría que haber terror porque hay dos cosas de terror que tendría que tener su categoría y ya tío aquí lo dice Isma Collado falta bastante Dead Space por todos lados o sea falta yo creo que Dead Space se la ha olvidado bastante sí buena acción pero bueno en una categoría donde no esté Baldur's Gate y si esté Zelda yo lo siento es Zelda esta categoría es pepino es pepino bueno es que si te fijas hay cuatro no esta no está cuatro Resident está cuatro nominados a Goti el último Star Wars el único que no está de estos es Star Wars que también está muy bien con lo cual hay cuatro que son de Goti y ya hemos dicho que si no era Baldur's era Zelda o sea Zelda sí yo a ver yo votaría a Alan Wake porque me gusta más y Zelda le he jugado poco pero evidentemente no se puede decir nada o sea Zelda es lo que es eh vale aquí va siguiente siguiente ¿no? o sea no hace falta no pero bueno mira hay los dos grandes nombres desaparecidos Starfleet y Final Fantasy XVI exacto bueno y Diablo y Diablo 4 ya tío está ignorado tío estaba estaba la han metido en mejor internet que digo pero como lo metes ahí si es horrible para internet tío mejor multijugador o sea mejor multijugador tan bueno pero vosotros creéis pero tú crees que Diablo no podría estar aquí en lugar de Starfleet yo pienso que sí se ha hecho un silencio incómodo bueno los periodistas los periodistas tenemos eso unas preguntas muy puñens muy incisivas es que yo es que yo Lies of Pete estamos en lo de antes yo Lies of Pete quizás lo metería en la categoría anterior a la aventura aunque sea tipo es que hay que decir Jordi que lo miré y en 2015 Bloodborne lo pusieron en RPG aquí han sido coherentes con la continuación con el Bloodborne 2 exacto es complicado pero esta categoría o sea da igual es tan evidente o sea quiero decir cualquier cosa que no fuera esto es para directamente el jueves cuando si no votaran a este es apagar la emisión y decir vale no Turbo molaría mucho mejor juego del año Baldur's Gate 3 mejor RPG Final Fantasy X por ejemplo te imaginas tío te imaginas o Starfield o Starfield o Starfield sería maravilloso no hay ningún tipo de duda aquí mejor juego del juego que ningún me acuerdo cuando hicimos la criba de 5 en plan si solo ha habido 2 Street Fighter y Mortal todo esto que coño es que no haya categoría de plataformas que ha salido Disney Sonic Mario y haya de lucha que ha salido 2 y han metido aquí cosas God of Rock ¿qué coño es eso? ¿qué coño es eso? es un juego de NFTs ¿va en serio? no me estoy inventando vale vale te has hecho un salva te has hecho un salva dicho lo cual va a ganar Street Fighter y se lo merece porque es un juegazo o sea Street Fighter yo he escuchado muchas cosas buenas por eso del Mortal Kombat 1 sí pero tiene una monetización tan chunga que te bombardean a trozos es Warner ¿no? es Warner sí pero es muy 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 ¿qué hace? manda 200 bits Tonino ¿qué haces Jordi? aquí solo busca tener fama a costa vuestra nos vemos en WT2 que supongo que tienes entradas así que sí nos vemos allí el 9 de febrero por fin alguien dice las verdades hostia en Carraco Arena ahí estaremos recordad que Jordi ha dicho ser los primeros los Bunkerkers recordad que Jordi ha dicho que el martes va a poner más entradas a la venta luego lo ha dicho antes que mañana en el podcast sois los privilegiados que os habéis enterado que el martes hay nuevas entradas o sea que los que no tengáis todavía el martes a comprarla y nos vemos allí ¿y qué más categorías hay aquí que valga la pena ver? Best Family Super Mario Bros. Wonder es que Super Mario Bros. Wonder pero o sea ¿en qué se basan? porque sean plataformas un poco infantil y ya es un juego familiar es que no hay no hay género de plataformas por lo tanto o Pikmin ¿qué pinta Pikmin aquí? es que no hay salen muñecos adorables salen muñecos adorables está esta categoría y no hay una categoría de plataformas sobre survival es tremendo no tiene ningún sentido no tiene ningún sentido pregunta Lore que debe llevar poco aquí hoy si no sería mejor bunkerianos esta pregunta la hicimos al principio y como homenaje a Nolan decidimos que el gentilicio de los bunkerianos era bunkerkers bunkerkers de dunkerker como buen fan salva de una peli pero tiene pinta como de fan mongolo no suena muy bien si bunkerki suena como suena a pero salva es muy fan de esa peli que no ha visto y creímos que era que era oportuno eso ser los bunkerkers también podéis hacer la otra opción que es no deis no deis un gentilicio a vuestros fans y ya está estamos en 2023 pero la gente quería la gente quería que no han puesto aún un gentilicio digo va tranqui que lo van a hacer por cierto Jordi a ti te molaba más o sea el bunker o la cloaca es que el bunker ya hay uno si nos han dado un ondas nos han dado un ondas eso es lo bueno podéis aprovechar la gente buscando el bunker en twitch y salimos nosotros a mi me mola más la cloaca pero es cierto que podíais dar a entender connotación negativa que iba a ser un sitio de salseo de videojuegos de polémica de sillas de mierda de sillas asquerosas de sillas asquerosas del gato de residencia de 13.000 euros claro tío la cloaca molaba un montón el bunker es más estándar es más estándar sí es el que dijo el que decidió rosa claro no tengo dudas no tenías dudas no lo tengo claro mejor familia mejor sim strategy vale aquí empezamos con categorías que nos la sudan un montón aquí obviamente hubiera sido cities skylands 2 si no hubiera salido como una mierda al principio me flipa mi cities skylands me flipa aquí tiene que ganar pigmin va a ganar pigmin porque esto ha salido muy mal de inicio esto ha salido súper mal y por lo demás sports forza bien queda ahora y ya está así que mejor multijugador o sea este fue curioso mejor multijugador joder aldursgate 3 porque yo no lo he jugado pero se ve que esto en multi la gente que lo había jugado dijo que es la bomba que jugar esto cada uno con un personaje se ve que es la bomba todo el mundo que lo ha jugado me ha dicho que no somos conscientes de lo que es claro lo que pasa es que necesitas a un grupo de amigos que no tengan trabajo que sean parásitos salva que puedan estar 160 horas de partida quedando para jugar ya es muy difícil no es fácil no es fácil no es un juego típico con matchmaking de Ame 1 a ti echamos una parrilla no 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 claro y requiere de estar pendiente y todo o sea es complicado es complicado seguramente hay bunkerkers de estos que sí que tienen esas horas pero no es lo más normal bunkerkers de estos faltando aquí faltando aquí por cierto Albert Albert hemos ganado ¿qué ha pasado? vamos con gol de Joao Félix si puedes pon mi tuit pon el tuit ahora pon el tuit Joao Félix Joao Cancelo son los dos mejores jugadores portugueses de la historia dijo eso el cabrón dice Bayo solo podrían jugar a Baldur's Guide 3 salva y Josebas desgraciados las dos personas con más tiempo libre de la historia hostia se me ha quedado clavado salva no ya ha vuelto ya ha vuelto no estoy aquí vale 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 ah mira esta esta que te parece a ti mejor adaptación wow mejor adaptación que son las únicas cinco que hay estaba entre Super Mario y Last of Us pero lo siento mucho Last of Us está a otro puto nivel yo creo que también te digo que no he visto ninguna otra ah bueno no de Super Mario claro la película iba con mucho prejuicio y me gustó al final yo creo que es entretenida que hace lo que quiere hacer básico bien referencias y fuera hostia está bien Jack Black lo hace de puta madre a Jordi es el que se me ha quedado clavado ahora a Jordi es el que se me ha quedado clavado yo también os veo a mí se me está clavando también se nos está clavando ya esto o qué bueno es que a ver más de tres horas y media no sé qué es esto un podcast creo que es creo que es una sí creo que es una señal de Dios de que hasta aquí para que para que para que vayamos cerrando espera 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 que voy a la horizontal antes de que se vaya a tomar por chilo todo sí porque a mí se me ha quedado clavadito mira ya salva también se le cae pues nada oye lo dejamos aquí que está dando empezando a dar problemas y antes de que no podamos ni despedir hay un comentario que dice debe ser rosa debe ser rosa exacto debe ser rosa a su pa a su pa así que nada a Jordi bueno despierte con salvo en calor y mañana ahora no se nos ve o sea estamos paraditos tú estás parado a salva le pone ya el gato no sé qué mierda ha pasado aquí por qué no se ha caído todo esto se ha roto todo se ha roto todo tío pero todo se ha roto internet vale nada pues os mando un beso me sabe mal despedirme así solo de voz bueno tendrás que venir otro día tendrás que venir otro día para hacer como la como el epílogo de Valdos Gate 3 no lo añadimos ahí exacto nada me he sentido muy cómodo y bueno ya no tenía ninguna duda espero que la gente se lo haya pasado bien que al final también es por lo que hacemos esto tres horitas y media muy bien un podcast entero una tertulia guapa veremos qué pasa con los con los Game Awards yo creo que Valdos Gate 3 va a arrasar en casi todo lo que está nominado y y me sorprendería que fuera de otra manera y veremos qué pasa con GTA si al final es una maravilla o decepción al trailer yo dudo mucho que decepcione y os mando un saludo muy fuerte ya sabéis el martes van a ver las entradas por si queréis y y nada nos vemos el lunes no decíais mañana nos vemos y conmigo contigo bueno guapos bueno adiós a todos muchas gracias Jordi esta es tu casa gracias por venir y nada nosotros seguimos el martes lo que hemos dicho el martes por la noche no sé si antes de cenar o después haremos un directo y estaremos repasando lo de lo de GTA 6 vale o sea que el martes tenemos stream tenemos el jueves los game awards o sea que tenemos semana intensita ¿puedo despedirme yo o no? si 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 despídete no se te ve pero si si despídete es que tenía la sensación que habías despidido a Jordi y yo ya pues ya me pude ir a la cama bueno gente muchas gracias recordad que el martes tenemos programa vale para repasar todo lo de GTA y no os olvidéis de suscribiros a Salva Fernández en Youtube es increíble tío pon el mensajito pon el mensajito ahí de redes que se te vea ha petado todo ha petado todo es increíble no para nada por eso estoy yo intentando cerrarlo así que nada lo dejamos aquí gracias a los dos gracias Jordi bueno te salvo por culo y yo ahora lo que hago como siempre es me vengo aquí es la transición buena y os digo como cada semana como cada día que conectamos que muchas gracias por estar ahí muchas gracias a los follows a la